Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Si disfrutan de historias emocionantes, llenas de acción, entonces esta próxima novela es justo lo que están buscando. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, después de que Chumu terminó lo que tenía que hacer en Soul Palace, regresó al enorme patio de su casa alquilada. Originalmente, Chumu había planeado recorrer Soul Palace y ver el estado del Soul Palace de Snow City. Sin embargo, estaba muy preocupado por una chica soltera que cuidaba de 10 pesadillas blancas y matamente inquietas. De hecho, cuando Chumu regresó al patio, su rostro estaba negro. Chumu ya había adivinado que este patio sería arruinado por ellos, o que habría algún incendio misterioso en las calles cercanas, como era de esperar, todo esto se hizo realidad. Además, si esto no fuera suficiente, este grupo de muchachos y la chica salvaje se habían escapado a un lugar inesperado. El patio estaba vacío. Después de entrar al patio, una llama diabólica plateada se encendió en su cuerpo. Sus pupilas se volvieron de un color plateado feroz y se transformó en un medio demonio. Por supuesto, cuando Chumu se transformó en medio demonio, restringió su aura. De lo contrario, el equipo que recibió a la concubina celestial antes vendría e interrogaría a Chumu. En la calle de comida gourmet, Nin Maner se frotaba el estómago y su sonrisa casi se desbordaba. Hacía tiempo que no comía tanto. Detrás de la joven, los diez tipos vestidos de manera extraña dejaban escapar eructos y mostraban los dientes, esta escena literalmente se parecía a la hermana menor de un jefe de la mafia siendo seguida por un grupo de subordinados rebeldes. Parecía muy extraño para la gente normal y realmente no se atrevían a provocarlos. Esto incluía al jefe de este restaurante. Después de que se fueron, ni siquiera se molestó en pedirles que pagaran la cuenta. Esta ciudad de nieve es verdaderamente un lugar divertido. Justo ahora vi una arena de entrenador de mascotas del alma. Mañana, ustedes actúen como mis mascotas del alma e iremos a jugar y la joven linda estaba hablando cuando su rostro se congeló de repente. Inmediatamente después, ella dijo. Oh no, el hermano mayor ha regresado. Nie. Nie. Las pesadillas blancas estaban simplemente en un estado de ánimo feliz y loco. Pero cuando escucharon las palabras de la niña bonita, todos se tensaron y levantaron la cabeza. Si no regresan en diez minutos, los arrojaré a todos a la región prohibida del sur. La voz de Chumu, que no dejaba espacio para la negativa, reverberó alrededor de las cabezas de estas pesadillas blancas. En diez minutos, Ning Maner y las pesadillas blancas habían regresado. Ning Maner se escondió detrás del gobernante Newg Mare como si fuera a asumir toda la responsabilidad. Los otros Witten Newgmares estaban alineados, con las cabezas bajas y emitiendo ruidos misteriosos. Chumu miró a este grupo de compañeros inquietos y sintió dolor de cabeza. No había estado fuera por mucho tiempo, y de alguna manera habían llegado a la calle de comida gourmet. Si tuviera que ir a Ice Muslin Valley, para cuando regresara, la totalidad de Snow City probablemente habría sido puesta patas arriba por ellos. ¿Realmente pensaron que los guardias de la ciudad que patrullaban las calles estaban allí como decoración? Lo único bueno era que el talento innato de Ning Maner era increíble y podía purificar el aura diabólica de las pesadillas blancas. De lo contrario, los expertos fácilmente podrían sentir demasiada aura malvada concentrándose en algún lugar. Me iré por un tiempo a Ice Muslin Valley. Dijo Chumu. Sin embargo, luego miró al grupo de pesadillas blancas, dije que los llevaría a ustedes. En las tierras heladas extremas, tu fuerza se debilitará en uno o dos niveles. Hermano, no te preocupes y vete. Yo cuidaré de ellos. La joven linda lucía una sonrisa inocente e inofensiva. Chumu se quedó sin palabras e impotente dijo. Si quieren salir, está bien. Sin embargo, tengo algunas reglas. Primero, no se te permite ir a la plaza central. Será mejor que se muevan por el centro de la ciudad o las afueras de la ciudad. La plaza central tiene múltiples emperadores espirituales de alto recuerdo y emperadores pico. Las mayores posibilidades de que los descubran están ahí, sin importar dónde. En segundo lugar, no está permitido crear problemas ni romper nada en la ciudad. Controla las llamas de tu cuerpo. Tercero, sin importar la situación, debes controlar tu aura. Si te descubren, huye y no pelees y la niña bonita y la pesadilla blanca escucharon con atención. Descubrieron que las reglas en realidad no les prohibían jugar, y todos sonrieron. Maner, ven aquí. Después de dejar las cosas claras, Chumu llamó a la jovencita bonita hacia él. Nin Maner siguió a Chumu al gran salón. ¿No dijiste que podrías aumentar la velocidad a la que mis mascotas del alma se vuelven más fuertes? Preguntó Chumu. Sí. Nin Maner asintió con la cabeza. ¿Entonces? Preguntó Chumu. Es como esto. Aunque el Mesiatre no es una criatura, la energía que contiene es extremadamente beneficiosa para las criaturas de rango dominador. Después de firmar un pacto del alma de igualdad, la influencia del aura espiritual se filtrará a través del pacto del alma del alma. No importa de dónde vaya una criatura de rango dominador, recibirá este alimento y su fuerza aumentará mucho más rápido. Cuando llegue a un cuello de botella, tampoco necesitará elementos espirituales para avanzar. Todavía soy joven en este momento, por lo que mi aura espiritual no tiene forma de nutrirte en tu nivel actual. Por lo tanto, cuando firmaste un pacto de igualdad de almas conmigo, no sentiste ningún cambio. Sin embargo, las mascotas del alma de mi hermano están todas en el rango de emperador y el alimento del aura de mi espíritu utilizará el vínculo del alma entre el hermano y tus mascotas del alma para transmitirlo a tus mascotas del alma y, dijo Nin Maner. ¿Entonces estás diciendo que mis mascotas del alma ya están siendo alimentadas por tu aura espiritual? Chummu levantó las cejas. Sí. ¿Será que no sienten nada? Nin Maner tenía los ojos muy abiertos mientras preguntaba. Chummu entró en su espacio de mascotas del alma y le preguntó a sus mascotas del alma. Sus mascotas del alma indicaron que sentían un aura especial circulando en el espacio de la mascota del alma que tenía el efecto similar a comer núcleos y cristales del alma. Chummu tenía curiosidad por saber por qué estos voraces compañeros no le habían estado pidiendo espíritus para comer. Entonces resultó que estaban siendo alimentados por el aura espiritual de Nin Maner. He firmado un pacto del alma con mi hermano por un periodo de tiempo demasiado corto, por lo que por ahora no habrá un efecto claro. Cuando el hermano vaya a entrenarlos y fortalecerlos, descubrirá que será muy fácil para ellos superar los cuellos de botella dentro del rango de emperador. Además, si se alimentan durante un largo periodo de tiempo, sus mascotas del alma pueden superar la restricción de rango de su especie. Dijo Nin Maner. ¿Atravesar las restricciones de rango de su especie? Preguntó Chummu, con curiosidad. ¿El hermano no lo sabe? No importa cuán fuerte crezca un rango de sirviente, no podrá superar el rango de emperador. Para un rango de guerrero, es imposible alcanzar el rango de dominador. Esto continúa para los otros rangos y es la restricción de rango de especie. Es una ley natural. Dijo Nin Maner. ¿Entonces estás diciendo que puedes ayudar a mis mascotas del alma a superar esta restricción? Los ojos de Chummu se iluminaron. Por supuesto. De lo contrario, ¿por qué tantas almas gemelas querrían servir al árbol del Mesías? Aunque no soy tan asombroso como el árbol del Mesías, no soy inútil. Nin Maner levantó su pequeño rostro. Chummu asintió con la cabeza, silenciosamente feliz. Parecía que firmar una igualdad con esta chica le traía muchos beneficios, especialmente rompiendo la restricción de rango de especie. No hace mucho, Chummu estaba preocupado por Nin y el soldado de batalla del árbol del diablo, ya que los rangos de sus especies eran rangos de guerreros. Serían capaces de alcanzar el emperador máximo, pero siempre incapaces de pasar al rango de dominador. Ahora que no había restricciones, Chummu podría estar mucho más aliviado. La nutrición del aura espiritual fue bastante lenta. En realidad, Chummu no podía comprender cuán poderoso era el efecto de Xiao Maner. Existía la posibilidad de que fuera completamente insignificante. Sin embargo, en el tercer día, Chummu no tuvo más remedio que ver completamente a esta chica bajo una luz completamente nueva. En la noche del tercer día, el emperador de clase alta Witten Yung Marek se había quedado atrás y trajo de vuelta a Nin Maner se había abierto paso. Alcanzó el rango máximo de emperador desde el rango de emperador de clase alta. Sin ningún objeto espiritual, pudo llegar al rango máximo de emperador. Esto fue bastante raro. Chummu usó el recuerdo de su alma para sondear a este emperador de clase alta. Había entrado en el rango de emperador de clase alta durante mucho tiempo y se había quedado atascado en un cuello de botella, sin poder avanzar. Chummu sabía que este tipo necesitaba la ayuda de un objeto espiritual de alto rango o algún encuentro milagroso. De lo contrario, sería difícil alcanzar el rango máximo de emperador. Nunca esperó que después de sólo llevar a Nin Maner durante un mes y pasar el rato con ella, esta pesadilla blanca se hubiera abierto paso por sí sola. Aunque ya estaba en un cuello de botella y tal vez podría haberse abierto paso en una gran pelea, el alimento del aura espiritual de Nin Maner fue realmente impactante. No era de extrañar que la concubina celestial hubiera venido tan grandiosamente a buscar a Nin Maner. No importa quién fuera, si supieran sobre su habilidad especial, lucharían para que esta chica los acompañara hasta que les rompieran la cabeza y comenzaran a sangrar. Hacia esto, Chummu estaba extremadamente feliz. No sólo había resuelto el problema del rango de especie de Nin y el soldado de batalla del árbol del diablo, sino que la velocidad en que sus mascotas del alma aumentarían en fuerza había aumentado varias veces. Presumiblemente, dentro de unos años, todos estos compañeros podrían alcanzar el rango de emperador, tl. Error tipográfico del autor. Además, cuando Nin Maner envejeció y su aura espiritual se hizo más fuerte, si Chummu y sus mascotas del alma trabajaron duro, no sería un problema para ellos llegar al rango de dominador. Imagínense, en el reino de Wang Xian, donde los expertos en dominación se pueden contar con las manos en los bolsillos, si uno entrara en la ciudad de Wang Xian con un grupo de mascotas de rango dominador, cuán avergonzados estarían los 16 absolutos, las 8 desolaciones, los 4 héroes y las 2 concubinas. El alimento del aura espiritual de Nin Maner aumentó instantáneamente la confianza de Chummu cien veces. En el quinto día, Chummu habló con Nin Maner y Witten Yugmares una vez más y planeó partir hacia Izemus Limballei. Nin Maner tenía la protección de 3 emperadores máximos y 7 emperadores de clase alta. Chummu no necesitaba preocuparse por su seguridad. Las pesadillas blancas que el gobernante Nugmare había traído con él prácticamente habían llegado a cuellos de botella. Habían salido esta vez para buscar una oportunidad de abrirse paso, por lo que Nin Maner era como su diosa en este momento. Definitivamente la tratarían bien. Chummu y Tenglan planearon encontrarse en la pendiente nevada fuera de la ciudad. Chummu llegó el último. Cuando llegó allí, además de Tenglan, había otras 3 mujeres. Al principio, Chummu no les prestó atención a estas 3 mujeres. Dos de ellos vestían ropa de terciopelo de color azul claro. Sus miradas y figuras no eran buenas o malas. Pero la figura de la otra mujer era seductora, y aunque su cuerpo estaba envuelto en una chaqueta peluda blanca como la nieve, todavía era posible ver sus cautivadoras curvas. Se paró en el suelo nevado como un loto de nieve de mil años. Tenía una arrogancia absoluta y sus ojos estaban tan tranquilos como el agua. Tenía una forma pura de belleza, pero también poseía la dignidad que uno poseía al permanecer en una posición de poder durante mucho tiempo, desde una distancia más cercana, esta mujer realmente era una belleza absoluta con un temperamento inigualable. También tenía un sentimiento vago de misterio que a otros les resultaría difícil comprender, sin embargo, cuando Chummu la miró con atención, se sintió sorprendido y desafortunado. No era esta la concubina celestial. Incluso podría encontrarse con ella aquí. Chummu instantáneamente se retractó de su elogio subconsciente por su belleza y maldijo. Ella está en todas partes. Debería haber pensado en esto hace mucho tiempo. Dado que Ebenli concubini había sido lastimada por él, definitivamente necesitaría elementos de alma de tipo hielo para curar su alma. Esta vez, ir hacia Ize Muslin Vallej significaba que probablemente iba a buscar un material tipo hielo. Los artículos de alma de rango emperador eran muy raros. A veces, tener la fuerza no significaba que uno pudiera encontrarla rápidamente. Incluso la concubina celestial no tenía la capacidad de encontrar rápidamente material de tipo hielo lo suficientemente rápido como para obtener una cura para la llama plateada del diablo. Su viaje esta vez hacia Ize Muslin Vallej fue definitivamente para buscar un elemento de alma de tipo hielo. Bien, puedo encontrar una oportunidad para derrotarla en caso de que se convierta en una amenaza en el futuro. Chummu sonrió. Molin no estaba cerca. En una batalla cara a cara, Chummu tenía la confianza de que podía derrotar a la concubina celestial herida. Sin embargo, matarla, que también tenía una mascota del alma de rango dominador, era casi imposible. Sin embargo, una emboscada no era lo mismo. La armadura del alma de la concubina celestial ya se había hecho ánicos. La próxima vez que la atacó sin preparación, definitivamente no pudo evitar morir. Por supuesto, atacar ahora no era un buen momento. Tuvo que esperar a que la mujer bajara la guardia por completo para asegurarse de matarla de un solo golpe, o de lo contrario su identidad sería revelada. Chummu caminó lentamente frente a estas personas y actuó como si estuviera sorprendido y no pudiera ocultar su emoción al ver a la concubina celestial. Para cualquier entrenador de mascotas del alma, poder ver a la diosa de la guerra era un gran honor, y mucho menos poder estar en el mismo equipo. Chummu no podía estar demasiado imperturbable. Si estuviera demasiado imperturbable, parecería sospechoso. Parece que estás mucho más tranquilo que yo, Tenglan se rió con amargura. Cuando descubrió que iba a seguir adelante con la concubina celestial, incluso se hizo todo lo posible por contener sus emociones, su expresión y sus ojos aún lo traicionaron. Comparado con él, Chummu estaba mucho más tranquilo. De antemano, Chummu bajó la cabeza a modo de saludo y caminó junto a Tenglan, sin hablar. Eavenly concubina solo miró a Chummu y se sorprendió un poco. Ella no pensó que el hombre sería tan joven, sin embargo, ya era un sexto emperador espíritu del recuerdo, un verdadero genio en el reino de Ewangxian. El palacio del alma realmente está lleno de genios. Pensó Eavenly concubine, y no pensó mucho más en ello. Wangwan y Littleton tampoco eran viejos. Capaces de convertirse en discípulas de la concubina celestial, definitivamente eran entrenadoras de mascotas de almas femeninas extremadamente talentosas. Mantuvieron sus modales distantes, pero sus ojos jóvenes seguían mirando a Chummu, porque descubrieron que no podían ver qué recuerdo era esta misma persona mayor. No adivines más. No tiene ninguna técnica de ocultación de recuerdos del alma. Es un sexto emperador espíritu del recuerdo, más alto que tú. Ahora sabes a lo que me refiero cuando digo que siempre hay alguien más fuerte que tú en el mundo. La concubina celestial obviamente vio a través de los pensamientos de las dos chicas y les dijo con el recuerdo del alma de una manera regañona. Sí sí. Las dos chicas rápidamente respondieron obediente y amablemente. Wangwan y Littleton actuaron con humildad y obediencia en el exterior, pero las chicas arrogantes comenzaron a comunicarse entre sí en secreto con el recuerdo del alma. ¿Nunca antes había oído hablar de una persona con un recuerdo tan alto? ¿Es uno de los jóvenes príncipes del palacio del alma? Por supuesto que no. He visto a los jóvenes príncipes del palacio del alma, todos son emperadores espirituales de alta memoria, ya no están a nuestro nivel. Por lo que veo, este tipo probablemente tuvo algún milagro que despertó el recuerdo de su alma rápidamente. Wangwan dijo a regañadientes. Habían sido nombrados genios desde que eran jóvenes. Después de que fueron aceptados como discípulos de la diosa de la guerra, se volvieron aún más arrogantes. Vencer a todos sus compañeros ya no era suficiente para describir su fuerza. Incluso en todos los emperadores espirituales del reino de Wangxian, estaban por encima del promedio. Alcanzando tal fuerza a su edad, uno no podía encontrar muchos ni siquiera en todo el reino de Wangxian. Su arrogancia provino de su poder absoluto y gran potencial y confianza. Tuvieron la fuerza para ser arrogantes, y lo han sido durante muchos años. Habiendo sacado a un joven al azar como ejemplo para que la concubina celestial los regañara, tenían que actuar con humildad, pero por dentro no se sentían realmente cómodos. Las dos mujeres conspiraron para ver cuidadosamente que tan poderoso era este tipo después de que entraron en I.C. Muslin Valley. La región exterior de I.C. Muslin Valley no era muy atractiva para su nivel. Tenglan abrió el camino de manera muy estratégica, llevándolos a través de la región llena de organismos tipo hielo. Incluso cuando la concubina celestial no usó ninguna poderosa mascota del alma para controlar el espacio aéreo, no se encontraron con ninguna situación especial, ingresando rápidamente a la región media. Concubina celestial, ¿no tienes que encontrar el I.C. Ghost Orchard? I.C. Ghost Orchard vive en las grietas del suelo helado. Por aquí es donde aparecen la mayoría de las grietas, por lo que las posibilidades de que el I.C. Ghost Orchard sean muy altas. Podemos caminar por aquí para ver. Tenglan montó su mascota del alma tipo ala y señaló un área de tierra donde innumerables grietas negras parecidas a cien pies llenaban el suelo. Chunu miró hacia abajo y descubrió que había más de cien grietas naturales a lo largo de diez kilómetros. Estas grietas se extendían como ramas secas de árboles, ramificándose de la grieta principal de casi mil metros de largo. Algunos se extendieron en todas las direcciones, mientras que otros fueron directamente a un callejón sin salida. Caminando en una estructura de grietas tan complicada, incluso si uno supiera la ruta, sería fácil perder la dirección. En cuanto a volar en el aire, a menos que uno tuviera la protección de un super experto como Evenly Concubine, en el momento en que entrarán en la visión de una tribu de mascotas del alma, definitivamente sufrirían una lluvia de carámbanos como una tormenta. No sería diferente de encontrar directamente la muerte. Bajar. Ya que es un entrenamiento, no invocaré a mi principal mascota del alma en situaciones normales. Evenly Concubine dijo, lo que significa que no planeaba usar su propio poder para permanecer en el aire. Chunu miró a la digna concubina celestial y se rió con frialdad en su corazón. Habiendo sido golpeado por mi veneno de llama diabólica, ¿cuánto poder del alma puedes gastar para convocar mascotas del alma? Chunu deseaba poder convocar a algunos emperadores de primer nivel para sellar el espacio aéreo. Convocar a uno la haría desperdiciar más poder del alma. Sería mejor si desperdiciara tanto que ni siquiera pudiera convocar al rey fénix de la corona. De esa manera, Chunu podría matarla fácilmente. Sin embargo, la concubina celestial definitivamente no sería lo suficientemente estúpida como para no dejar suficiente poder del alma para convocar al rey fénix de la corona. Hace un año, dejé aquí un Iki Ghostorchard. En ese momento, solo unos pocos emperadores de clase media lo custodiaban y esperaban que madurara. Pensándolo ahora, probablemente no lo hayan coleccionado. Si a su majestad no le importa la edad, podemos ir allí. Dijo Tenlan. ¿Qué edad tiene? Preguntó la concubina celestial. Cien o doscientos años. Cuanto más crecen los elementos del alma como Iki Ghostorchard, más valiosos son. Dijo Tenlan. Eso servirá. Eavenly concubinia sintió, sin decir más de lo que necesitaba. Los elementos del alma se dividieron por rango y también por la fuerza de la medicina. Muchas veces, los elementos de alma de tipo hielo de rango inferior eran más valiosos porque eran materiales importantes para ciertas recetas de maestros de alma para elementos de alma avanzados. Dichos artículos del alma a menudo eran raros y, por lo tanto, su precio se multiplicaría muchas veces. Por ejemplo, el hielo inmortal mundano más puro del tipo de hielo ni siquiera se podía encontrar en los reinos prohibidos. Su pureza y valor medicinal a menudo no se usaban como un elemento del alma para fortalecer a las mascotas del alma, sino que se usaban como ingrediente en la medicina. Fue por esta razón que Liu Binglan tuvo extrema dificultad para encontrarlo. Si se tratara de un elemento del alma utilizado únicamente para fortalecer a las mascotas del alma, no sería tan difícil de encontrar con el poder de Liu Binglan. Del mismo modo, Ikigostorchard era un ingrediente raro, lo que lo hacía mucho más valioso que su propio rango solo, especialmente cuando tenía más de 100 años, por lo que Binglan siempre lo protegió como un secreto. Sin embargo, esta vez los ancianos del Palacio del Alma le dijeron que tenía que tratar a la concubina celestial lo mejor que pudiera, para que ella no tuviera resentimientos hacia los tres palacios. Fue por eso que Binglan decidió dárselo a Eavenly Concubine. Definitivamente iría al Palacio del Alma por una compensación después de esto. Y, Chunmu y Tenblan cabalgaron juntos en el iceberg lión hacia el gran valle de grietas. A cada lado había altísimas paredes de hielo. Las paredes de hielo no eran completamente perpendiculares. Lo más alto que alcanzó fue cerca de 200 metros. Cuando levantaron la cabeza, ni siquiera podían ver el cielo. Era como si estuvieran caminando por un túnel de oscuridad sin techo. Tenblan hizo marcas en la carretera cuando encontró el Ikigostorchard hace un año. Las grietas complicadas no representaban ninguna confusión para él. Muy rápidamente, Tenblan encontró el lugar de muchas grietas de las que estaba hablando. Frente a Chunmu había un lugar lleno de hielo agrietado. Sin embargo, este hielo tenía casi 10 kilómetros de diámetro. Las grietas eran del tipo que eran inevitables una vez que uno se caía. Por sus oídos estaban perforando ráfagas de viento frío. Ocasionalmente, un rugido aterrador vendría desde alguna profundidad. Aquí no había tribus débiles corriendo en busca de comida, ni pájaros helados volando, todo esto indicaba que ahora estaban en un poderoso territorio de mascotas del alma. Prepárate para pelear. Tenblan saltó de su león de montaña de hielo y dijo en voz baja. Chunmu también saltó y usó el recuerdo de su alma para detectar las grietas caídas en el suelo. En este momento, Wanwan y Littleton obtuvieron la aprobación de Avenly Concubine y convocaron a sus mascotas del alma tipo hielo. En un lugar tan helado, otras mascotas tipo alma perderían uno o dos rangos de fuerza, mientras que las mascotas alma tipo hielo podrían usar los poderes helados para su beneficio. Si uno tuviera mala suerte, otro tipo de mascotas del alma podrían incluso morir instantáneamente si estuvieran separadas por un rango. Esta era la razón por la que las mascotas alma tipo hielo eran la mejor invocación en este caso. Ning. Chunmu no fue más lento. Cuando estaban convocando mascotas del alma, también convocó a su hada del aire de hielo. Ning apareció con hielo glaseado rodeándolo, creando una ráfaga de dagas que formaron lentamente el cuerpo cristalino de Ning. Hada del aire helado de rango guerrero. En este momento, Tenlan se detuvo. Al ver a Chunmu convocará su mascota del alma tipo hielo y mirar especialmente al emperador espíritu de hielo glaseado de rango emperador y la escultura de bebida de nieve convocada por Wang Wang y Littleton, su expresión era muy extraña. Finalmente habló después de un largo rato. Criando a un hada del aire helado desde el rango de guerrero hasta el de emperador de clase media, Hermano Chu, eres realmente una persona talentosa. Los ojos de Wang Wang y Littleton estaban a punto de estallar en gota, aunque su fuerza también era del rango de emperador de clase media, eran muy escépticos en cuanto a si este hada del aire de rango guerrero podría vencer a los rangos de emperador de clase baja altamente talentosos, con técnicas avanzadas y habilidad de especie avanzada. Una vez que uno alcanza el emperador espiritual, las especies de rango guerrero deben retirarse. No solo desperdiciaron recursos, sino que no son tan talentosos como muchas mascotas del alma innatamente poderosas. Incluso si no se dejaba ir, a menudo eran simplemente calentadores de banco. ¿Por qué alguien todavía lo entrenaría? Normalmente, las mascotas de alma de rango guerrero alcanzaban como máximo el rango de monarca de nivel superior. Muy pocas personas pondrían muchos recursos en él para fortalecerlo al rango de emperador. De hecho, muy pocas personas reunirían los recursos para fortalecerlo al rango de emperador. Además, algunos entrenadores de mascotas de alma exigentes ni siquiera elevarían a las mascotas de alma de rango comandante al rango de emperador. Necesitaban mascotas de alma de rango monarca o comprarían directamente mascotas de alma joven de rango emperador. La razón principal fue que las mascotas de alma de bajo rango de especie no tienen técnicas fuertes o técnicas de especie. Si aprendiera nuevas técnicas, no sería tan malo. Si no aprendieron nada nuevo, incluso un rango de guerrero que alcanzó el rango de emperador podría haberse restringido por mascotas del mismo rango que tienen poderosas habilidades de especie. Por supuesto, no había absolutos. Todavía requiere un entrenador de almas para decidir. En realidad, si alguien más invocara a un guerrero de rango emperador de clase media, las dos mujeres no se sorprenderían. Sin embargo, la concubina celestial acababa de usar a esta persona para regañar a los dos, básicamente elogiándolo. Obviamente pensaron que Chumu debe tener una mascota del alma extremadamente poderosa para estar a la altura de su nombre. La concubina celestial miró con calma al hada del aire el hado de Chumu. Estaba secretamente confundida. Con el talento y la fuerza de este joven, debería apuntar más allá del rango de emperador. ¿Por qué perdería el tiempo en un organismo que sólo podía detenerse en el rango de emperador de primer nivel? Tal vez no haya tanta gente que pueda alcanzar el rango de dominador, y él simplemente no tiene metas altas. La concubina celestial pensó para sí misma, ya que no pudo evitar sentirse un poco decepcionada con este joven sobresaliente. Después de que los cuatro terminaron sus invocaciones, la concubina celestial lanzó un encantamiento e invocó a una mascota del alma que aún no había alcanzado la décima fase. El mayor tabú de los entrenadores de mascotas de alma de alto rango cuando entrenaban nuevas mascotas de alma era convocar mascotas de alma aún más fuertes en la misma batalla. Esto permitiría que la nueva mascota del alma desarrolle una fuerte dependencia y pereza. La concubina celestial, por un lado, tuvo que entrenar a su nueva mascota del alma, pero por otro lado, no tenía tanto poder del alma. Las mascotas de alma de alto rango no deberían ser convocadas, por lo que sólo lanzó un encantamiento para convocar a la nueva mascota de alma tipo hielo. Concubina celestial, hay un demonio gigante de pelo blanco de rango emperador de clase alta. Tú estarás a cargo de lidiar con eso y antes de que Temblan pudiera terminar, Wang Wang miró a Temblan y dijo, su majestad no necesita que lo mande. Está bien. Temblan se rió impotente. Miró a Chumu y dijo, los rangos de emperador y por debajo probablemente ya acordaron dividirlo en partes iguales, por lo que todos lo están protegiendo cerca. ¿Qué especialidades tiene tu hada del aire helado? Nada especial, sólo tiene un alto ataque y defensa. Chumu respondió. De hecho, el hada del aire helado no tenía nada llamativo. Entonces ten cuidado. Después de hablar, Temblan dejó de intentar comandar la pelea y le dijo a Suiceberglion que liderara el camino, saltando primero a la grieta. Muy rápidamente, Temblan y Suiceberglion desaparecieron frente a ellos. Sin embargo, en cuestión de segundos sonó la sorprendida llamada de Temblan, claramente sin esperar que ni Chumu ni las tres mujeres lo siguieran a la batalla. Era normal que Chumu no lo siguiera. Controlaba al hada del aire helado, que era mejor para enviar técnicas de tipo hielo desde larga distancia. En cuanto a las otras tres mujeres, sólo se podía decir que eran malas para el trabajo en equipo. Bajar. Finalmente, la concubina celestial habló. Wang Wang y el pequeño Dan finalmente montaron sus almas gemelas en la niebla blanca debajo de la grieta. Después de un momento, se podía escuchar el temblor de las paredes de hielo y los rugidos de una bestia de hielo. Chumu y Abenli concubina nos saltaron al campo de batalla de inmediato. Principalmente se debió a que las dos mascotas del alma eran mascotas del alma del mundo elemental. La mascota del alma de tipo hielo de la concubina celestial era algo que Chumu nunca había visto antes, pero si podía tener el rango de emperador de clase media antes de la décima fase, definitivamente tenía un poder formidable. Después de unos diez segundos, cuando Chumu sintió que los demás probablemente atraían la mayor parte de la atención no deseada, saltó con su hada del aire helado. Al segundo siguiente, la concubina celestial también saltó con su extraño demonio de hielo. Hermano Chu, ayúdame. Tenglan gritó desde la niebla blanca y helada. Después de que Chumu saltó a la falla, su visión se volvió muy borrosa. Inmediatamente le dijo a Ning que se deshiciera de toda la niebla blanca y notó que el iceberg león de Tenglan fue golpeado contra el costado de la falla por dos tundra y cebeas, casi ensanchando la falla a unos cientos de metros. La fuerza del hielo en esta tierra helada era cientos de veces más fuerte que el hielo habitual. Al ser capaz de ser enviado de 300 a 400 metros al hielo, uno podría decir que el león del iceberg fue golpeado muy fuerte. Ning, armadura de hielo glaseada. Chumu inmediatamente le dijo a Ning que lanzara esta técnica de apoyo. Ning apenas necesitaba cantar nada. Fijando sus ojos en el león iceberg, levantó una mano que instantáneamente creó un remolino de polvo de hielo glaseado alrededor del león iceberg. Rápidamente se reunió, creando una gruesa armadura de hielo glaseado alrededor de los órganos vitales del león iceberg. Hermano Chu, ¿me estás trolleando? Al menos restringe a una de las bestias de hielo de la tundra, esta armadura y Tenglan estaba a punto de decir que la armadura no haría ninguna diferencia crítica cuando las dos bestias de hielo de la tundra atacaron nuevamente a su león iceberg. Ven, el iceberg león, tan dominante como era, no podía lidiar con dos enormes bestias de hielo. Voló de nuevo, lo que provocó el colapso de toda una montaña de hielo y enterró vivo al león del iceberg bajo el hielo rodante. Tenglan no tuvo tiempo de decir más. Su propio león iceberg no pudo con la pelea, por lo que estaba a punto de usar un encantamiento para convocar a otra mascota del alma. Como se trataba de un entrenamiento, convocar a otras mascotas del alma para que ayudaran era un mal hábito. Sin embargo, Tenglan no tenía otra forma. La situación era demasiado peligrosa. Sin embargo, antes de que Tenglan pudiera terminar su encantamiento, la ruina helada de casi 100 metros de altura se abrió con un gran rugido de su león iceberg, enviando hielo por todas partes. Fue seguido con un iceberg stamp que empujó a un lado a las dos bestias de hielo de la tundra. Tenglan miró fijamente, sin esperar que el león del iceberg gravemente herido pudiera ponerse de pie tan ileso. Sin embargo, la reacción de Tenglan fue muy rápida. Miró la armadura de hielo vidriado y entendió. Inmediatamente le dio a su león iceberg una orden para atacar, montaña de hielo. iceberg león nuevamente dejó escapar un rugido demoledor cuando su cuerpo se convirtió en un rayo de luz helado que se elevó en el aire. Después de que las dos bestias de hielo volaron y cayeron al suelo, el león del iceberg ya estaba sobre ellas. Su cuerpo se convirtió rápidamente en una gran montaña helada. Aunque solo tenía 100 metros de ancho, tenía casi 2000 metros de alto, cayendo pesadamente sobre las dos bestias de hielo de la tundra. Ven. La falla volvió a explotar y se derrumbó hacia adentro, creando un enorme abismo. Las dos bestias de hielo de la tundra fueron empujadas al fondo de este falla. Después de esto, la técnica del tipo de hielo de Min cubrió la región de 100 metros con un granizo masivo, impactando densamente el fondo. El abismo creado cayó aún más cuando las dos bestias de hielo fueron enviadas miles de metros al suelo helado. Jaja, realmente subestimé a tu hada del aire helado. Los ataques de dos rangos de emperadores de clase media juntos ni siquiera pudieron atravesar la armadura de hielo de tu hada del aire helado. Esa es realmente una defensa alta, y no solo un poco alta. Al ver que la pelea había terminado, Tenglan se rió y le dijo a Chumu. Después de que Chumu obtuviera a Ning, su entrenamiento siempre se había centrado en la habilidad destructiva y la defensa, sin otros trucos. De hecho, no tenía ninguna técnica especial o habilidades de especie. Sin embargo, para Chumu, solo con esas dos cosas, Ning ya era la mejor mascota del alma tipo hielo. Hablando de eso, ¿cómo entrenaste así a tu hada del aire helado? ¿Por qué su cristal de energía tipo hielo es tan duro y su energía de hielo tan pura? Tenglan preguntó con curiosidad. Usé un montón de recursos de tipo hielo para hacerlo así. Chumu dijo sin importarle mucho. Chumu no mintió. Icer Fire y fue definitivamente la mascota del alma de Chumu que comió la mayoría de los artículos del alma. Esto, naturalmente, se debió a que Chumu se convirtió en medio diablo. Necesitaba constantemente tomar elementos de alma de tipo hielo para reducir su calor, por lo que se usaba una gran cantidad de elementos de alma. Como la única mascota del alma de tipo hielo de Chumu, el hada del aire helado se benefició enormemente. Según la estimación de Chumu, Ning no solo no era más débil que los rangos habituales de emperadores de clase media, debido a los innumerables recursos de tipo hielo, puede que no sea llamativo, pero su gran talento, capacidad destructiva y defensiva fue definitivamente más fuerte que la clase media normal. Rangos de emperador Después de ver cuán poderosa era la defensa del hada del aire helado de Chumu, Tenglan rápidamente vio la sorprendente destrucción causada por este emperador de hielo de origen guerrero. El tipo de hielo y el tipo de roca juntos crearon la defensa más fuerte en este mundo. Tenglan había mencionado que este demonio gigante de pelo blanco de rango emperador de clase alta tenía esa combinación. El ataque del demonio gigante de pelo blanco no fue diferente de un rango de emperador de clase media normal, pero su montaña en movimiento y su defensa similar al hierro podrían causar que el león y ceberac, el emperador hada de hielo glaseado y la escultura de bebida de nieve no pudieran atravesar en absoluto. Sin embargo, un solo aluvión de técnicas de tipo hielo del hada del aire helado hizo que incluso el cofre más resistente del demonio gigante de pelo blanco mostrara grietas claras, lo que hizo que Wang Wang y el pequeño Tom se sintieran avergonzados. Hermano Chu, tu hada del aire helado realmente tiene un ataque alto, y no es solo un poco alto. Si esto golpea a una mascota alma de rango emperador de clase alta, tendrá que perder una capa de piel. Tenglan admitió que tenía algunas sospechas sobre el hada del aire helado de Chumu, pero ahora solo podía levantar un pulgar de aprobación. El demonio gigante de pelo de hielo fue rematado por el hada del aire helado de Chumu y el misterioso demonio de hielo de la concubina celestial. Después de que terminó la batalla, los dos discípulos de la concubina celestial estaban muy confundidos. Ambos eran rangos de emperador de clase media, sin embargo, sus especies de mascotas del alma tenían el rango de pseudo emperador, y aún eran más débiles que las especies de rango guerrero y las mascotas del alma. Esto fue extraño. El hada del aire helado probablemente estaba bajo la influencia constante de los elementos del alma. Los recursos utilizados en él son probablemente muchas veces los de los rangos normales de emperadores de clase media. Añadiendo su poderoso ataque y defensa y a Benly concubine analizó con calma. La concubina celestial era la maestra de estos dos discípulos, por lo que su confusión obviamente sería respondida si ella lo supiera. En cuanto al método de entrenamiento de Chun-Wu, ella personalmente no lo aprobaba. Llegando al final, todavía pensaba que un organismo que nunca iría más allá del rango de emperador de primer nivel no podía ser tomado en serio por ella. El Ikigostokchak se encontró rápidamente en el fondo de la falla. Como ingrediente, la concubina celestial lo recogió cuidadosamente y lo puso en su propio anillo espacial. Al verla tomar el objeto del alma que él mantenía protegido sin siquiera una palabra de agradecimiento, Tenglam se rió amargamente. Para la concubina celestial, tal artículo sólo debía usarse cuando lo necesitaba. Por lo general, lo regalaba descuidadamente a los demás. Sin embargo, a los ojos de Tenglam, podría ser la clave para otro rango de emperador de clase media. La concubina celestial obviamente necesitaba más que eso. Bajo la guía de Tenglam, los cinco continuaron adentrándose en el valle de Ize Muslin. En el camino, Chun-Wu siempre esperó que aparecieran mascotas del alma más fuertes. De esa manera, podrían desperdiciar el poder del alma de la concubina celestial. Sería mejor si también pudieran verificar las cartas de triunfo de la mujer. Chun-Wu en realidad siempre vigilaba a la concubina celestial. Por alguna razón, sintió que la mujer todavía tenía algo en su corazón. Incluso mientras entrenaba a su nueva mascota del alma y enseñaba a sus discípulos, parecía estar prestando una atención mínima. ¿Fue porque simplemente no estaba interesada en tal nivel de batalla, o también estaba planeando algo? ¿Podría ser que descubrió que soy el hombre del diablo? Chun-Wu pensó para sí mismo, pero rápidamente rechazó la posibilidad. Si ella lo encontrara como el hombre diablo, definitivamente no se adentrarían más en el valle de Ize Muslin. Si realmente pelearan, ella definitivamente estaría en mayor desventaja. Y escuché que en la parte más profunda de este mundo helado hay una puerta de hielo del universo. ¿Es esto una leyenda o es verdad? Mientras caminaba en la falla, la concubina celestial de repente rompió el silencio y preguntó. Su voz hizo que los cuatro detuvieran sus pasos. El vacío hizo que incluso los vientos silvantes se calmaran. ¿Su majestad quiere ir a Universe Izegate? Tenglan vaciló y preguntó. Si preguntas eso, ¿significa que existe la puerta de hielo del universo? Eavenly concubine preguntó sabiamente. Como lo habían llamado, Tenglan nos molestó en mentir. Su expresión rara vez se vuelve muy seria. Primero, la puerta de hielo del universo tiene cinco de los grandes emperadores de hielo de los valles que la protegen. En segundo lugar, nadie que haya entrado alguna vez en el mundo helado dentro de la puerta ha salido alguna vez y solo necesitas responder y decirme cómo llegar a este lugar. La concubina celestial sacó a relucir su aura imponente habitual e impidió que Tenglan pudiera jugar juegos de palabras con ella. Sintiendo la presión mental de la concubina celestial, naturalmente no podía quejarse y simplemente asintió con dificultad. Iremos hacia Universe Izegate ahora, ¿tienes alguna objeción? La concubina celestial no usó el recuerdo del alma esta vez, esta vez habló con más suavidad. Si su majestad lo desea, ¿cómo se atreve Tenglan a negarse?, dijo Tenglan contra su corazón. Tenía menos respeto en su tono, sin embargo, ganando algo de frialdad y falta de ingenio difícilmente reprimidas. Después de esto, Tenglan cambió su camino hacia adelante y siguió una falla muy pequeña hacia adelante, lo que provocó que Wang Wang y Littleton quisieran gritarle por ponerlos en círculos intencionalmente, pero ambos fueron detenidos por una concubina celestial. En este proceso, la atmósfera se volvió muy extraña. Tenglan, a quien a menudo le gustaba presumir de su conocimiento de este valle de muselina de hielo, se quedó muy en silencio, solo sabiendo cómo liderar el camino. Eaven Lee Concubine perdió algo de su empatía y ganó algo de contundencia en su actitud hacia Tenglan. De hecho, incluso las batallas se volvieron más sombrías cuando Tenglan y Tenglan y Tenglan se mantuvieron de un lado en la batalla mientras las tres mujeres derrotaban a sus propios enemigos, entrenando a sus mascotas del alma. Esto continuó durante cinco días completos. Tenglan finalmente no pudo evitar preguntar sobre la puerta de hielo del universo. Hermano Teng, ¿qué pasa? ¿Por qué siento que la mujer te está apuntando? Chumu usó el recuerdo del alma para preguntar. La expresión de Tenglan finalmente cambió a una sonrisa amarga y preguntó. Hermano Chu, no estoy seguro si su cerebro está extremadamente retrasado o si es demasiado paciente. Esperaste cinco días completos antes de preguntar. Casi estaba a punto de preguntarte por qué no me preguntabas a mí. Entonces, ¿qué pasa? Preguntó Chumu. Esta diosa de la guerra femenina no está aquí para entrenar a sus discípulos o recolectar materiales. Ella quería la puerta de hielo del universo desde el principio, y de hecho le creí y me convertí en su protagonista. Tenglan dijo enojado. No es de extrañar, sentí que ella nunca estaba prestando atención. Dijo Chumu. En realidad, a Chumu le pareció extraño que la mujer tuviera tiempo de venir a reunir objetos del alma y entrenar a sus discípulos. ¿Olvidó que todavía estaba herida y tenía la amenaza de un hombre diablo plateado? ¿Olvidó que tenía que perseguir a Nin Maner? Estoy seguro de que esta mujer definitivamente había investigado el asunto de la puerta de hielo del universo antes. No sé de dónde sacó la información, pero mi padre me pasó el único mapa del camino hacia la puerta. La razón por la que estoy extremadamente familiarizado con esta área también fue por el mapa. Yo quemé el mapa y lo puse aquí y mientras Tenglan hablaba, señaló Susien. ¿Hay algo especial en esta puerta de hielo? Chumu preguntó de inmediato. Ciudad Nevada siempre estuvo controlada por mis antepasados. Los antepasados eran ancianos del Palacio del Alma. Nuestro diagrama de siete reinos sagrados que probablemente hayas visitado. Esta puerta de hielo del universo es similar a ellos. Es un camino hacia un espacio aislado. Algunos ancianos incluso lo llaman el noveno reino sagrado, el reino sagrado helado, sin embargo, hasta el día de hoy, aparte de mis antepasados, nadie ha entrado y salido con vida. El interior es desconocido y misterioso, pero lleno de recursos. Dijo Tenglan. Entonces, esta mujer quería ingresar a este reino sagrado de hielo desconocido e intencionalmente te dijo que fueras el líder. No es de extrañar que tu actitud cambiara de inmediato. Chumu se frotó la barbilla. Por supuesto, había algo más en este valle de muselina de hielo, y definitivamente no era una coincidencia que la concubina celestial estuviera en este equipo. Si mi actitud fuera buena, entonces yo, Tenglan, sería su nieto. Ese es el tesoro de mis antepasados. Planeaba entrar cuando fuera más fuerte, pero no esperaba que esta concubina celestial me engañara para que viniera. En, en estos cinco días, ya he maldecido el reino sagrado virgen de la concubina celestial miles de veces. Dijo Tenglan, terminando su declaración sin preocuparse por su condición de joven maestro, en lugar de actuar como un marinero maldiciendo. Te ayudaré a maldecirla también, dijo Chumu, pero sonrió con una sonrisa diabólica por dentro. La concubina celestial engañó a Tenglan para que viniera a llevarla al reino sagrado del hielo. Aunque Chumu no sabía por qué se atrevía a ir incluso cuando su alma estaba dañada, esto no era algo de lo que Chumu tuviera que preocuparse en detalle. ¿Por qué? La concubina celestial definitivamente no esperaría que el hombre diablo plateado que la hirió estuviera justo a su lado, mirando en secreto y sonriendo con su icónica sonrisa malvada. La concubina celestial no estaba impaciente. Antes de dirigirse a Universe Ithegate, realmente necesitaba algunos elementos espirituales de tipo hielo para curarse. Por lo tanto, en el camino, los cinco se concentraron en entrenar. Chumu tampoco estaba impaciente. Había pasado mucho tiempo desde que Ning luchó con tanto entusiasmo. Ning era la mascota del alma que había obtenido la mayor cantidad de elementos espirituales, pero carecía de la mayor cantidad de peleas. El verdadero objetivo de Chumu de venir aquí era aumentar la fuerza de Ning. Después de que pasemos por este corredor de hielo, aparecerán gradualmente criaturas de rango emperador de clase alta. Tenglan señaló la grieta vertical que tenían delante y habló de repente. La grieta que tenían delante era lisa y recta. El suelo parecía perfectamente plano con hielo y parecía un corredor de hielo que conducía a un mundo helado. La concubina celestial todavía no planeaba convocar a una mascota de alma de rango aún mayor. Continuó con su misterioso demonio de hielo. Era muy probable que el misterioso rango de especie del demonio de hielo de la concubina celestial fuera un emperador de clase alta, pero todavía estaba en el noveno rango, por lo que sólo tenía la fuerza de un rango de emperador de clase media. La capacidad de este misterioso demonio de hielo para controlar el hielo también conllevaba el efecto de congelación, que podía atravesar gruesas defensas, magnificando enormemente la fuerza destructiva de las técnicas de hielo. Por lo tanto, los ataques de nin fueron ligeramente inferiores a los del misterioso demonio de hielo de Avenli concubine. En términos de defensa, nin tenía la ventaja, pero Chumu sabía que nin no era el oponente del misterioso demonio de hielo, porque su talento en técnicas de todo tipo dejaría a nin impotente. Pero a Chumu no le importaba esto. El hada del aire helado que Chumu quería era una fortaleza de cuchillos que pudiera obligar al enemigo a retroceder con una tormenta de hielo y una defensa inamovible. Si se encontrara con un enemigo con una variedad de técnicas extrañas de tipo hielo y habilidades de restricción de tipo hielo, Chumu elegiría usar otra mascota del alma. No había necesidad de insistir obstinadamente en que su mascota de alma tipo hielo podría derrotar a otras mascotas de alma tipo hielo. La mascota del alma que podría desempeñar el papel de la pelea actual era la mascota del alma más adecuada. Y su majestad concubina celestial, este lugar es bastante peligroso. Tenglan se detuvo y miró hacia la concubina celestial. Son sólo emperadores de clase alta. La forma más rápida de aumentar la fuerza de una mascota del alma es luchar contra los más fuertes. La concubina celestial sabía lo que Tenglan quería que hiciera, pero aún así no convocó a ninguna otra mascota del alma. Sus dos discípulas prestaron atención a sus palabras y usarían a sus emperadores de clase media para derrotar a las criaturas de rango emperador de clase alta. Cinco emperadores de clase media podrían luchar contra un solo emperador de clase alta. Tenglan no sabía de dónde sacó su paciencia a esta mujer para entrenar en un lugar que podría haber aniquilado fácilmente. Chumu supuso que la concubina celestial estaba usando las tierras heladas para reprimir su veneno llameante y curar el poder de su alma. Sin embargo, no temía que el poder de su alma se recuperara porque el veneno llameante no se expulsaba tan fácilmente. La herida del poder del alma retrasaría la recuperación del poder de su alma, y cuando llegaran a la puerta del hielo del universo, sin importar cuánto se hubiera recuperado, gastaría una gran cantidad cuando peleara contra el poderoso emperador de la nieve helada. Delante de nosotros hay un lugar adyacente a cuatro emperadores de clase alta. Es muy probable que haya una fuente espiritual allí. Esos cuatro emperadores de clase alta, para obtener ese territorio, se han quedado cerca durante mucho tiempo y ninguno de ellos está dispuesto a retroceder. Pero para llegar a la puerta de hielo del universo, tenemos que pasar por allí, Tenglan señaló el trozo de tierra de hielo ondulante frente a ellos. Cuatro de ellos, nos ocuparemos de ellos. Wanwan dijo inmediatamente. Wanwan sabía que Tenglan había querido que la concubina celestial convocara a sus mascotas del alma de alto rango para despejar el camino. Sin embargo, sabía que el poder del alma de la concubina celestial no podía desperdiciarse. Si convocaba a una mascota del alma que era demasiado fuerte, se encontrarían con una gran obstrucción y probablemente tendría que recuperarla en el camino. Esto desperdiciaría demasiado poder del alma. De acuerdo. La concubina celestial asintió con la cabeza y no dijo nada más. Tenglan estaba indefenso y sólo podía acompañarlos mientras desafiaban al emperador de clase alta. Y cuatro emperadores de clase alta con una fuerza similar entre sí. En el lado sur hay una tundra y cbeast, en el norte y cbehrion, en el este hay un violent y cdevil y en el lado oeste hay una kraftki frozen demon empress. Ustedes eligen a sus oponentes. La concubina celestial se quedó en su lugar mientras hablaba. Wanwanish y Aoton eligieron el diablo de la nieve violento y la bestia de hielo de la tundra, respectivamente. La emperatriz demonio congelada astuta era similar al misterioso demonio de hielo de la concubina celestial en que tenía técnicas astutas de tipo hielo multivariadas. Tenglan no podía lidiar con una criatura como esta, por lo que, naturalmente, eligió a Liceberglion más familiar. Chumun no habló. Como había cuatro de ellos y los demás ya habían elegido uno, él, que sólo era un entrenador de mascotas de un alma, sólo podía estar obedientemente con Tenglan y acompañarlo para matar a Liceberglion. En cuanto a la emperatriz demonio congelada astuta, la concubina celestial naturalmente se ocuparía de eso. Presumiblemente, dado que esta mujer dijo que el entrenamiento real ocurría cuando se luchaba contra aquellos más fuertes que uno mismo, su misterioso demonio de hielo definitivamente tenía esta habilidad. ¿Este tipo, por qué sigue controlando solo? Xiao Tong miró a escondidas a Chumu y habló con insatisfacción. Fingiendo ser noble y virtuoso Wan Wan Carraspeo. En los últimos diez días, cada vez que vio al hada del aire el hado de Chumu volar maravillosamente a su alrededor mientras usaba una poderosa fuerza de destrucción de tipo hielo, las dos mujeres se sintieron incómodas. Los dos no tenían mucha amplitud de miras y estaban acostumbrados a ser arrogantes. Además, durante el entrenamiento hasta el momento, la concubina celestial ocasionalmente hablaba sobre la destreza y la experiencia que tenía Chumu en el uso de técnicas de tipo hielo, mientras las criticaba por ser toscas y fuera de práctica. Aunque la concubina celestial no tenía la intención de elogiar mucho a este hombre, las dos mujeres pudieron ver que la concubina celestial veía a Chumu bajo una luz favorable. Por lo menos, pensó que Chumu era más fuerte que ellos. Ya había sido muy difícil para ellos obtener esta oportunidad para que la concubina celestial los dirigiera mientras entrenaban. Sin embargo, debido a que apareció Chumu, este joven pero incomparablemente experimentado entrenador de mascotas del alma, habían sufrido continuamente críticas y, por lo tanto, dirigieron su ira hacia él. Tengo una solución. Cuando peleemos un poco, fingiremos una pérdida y atraeremos a uno de los emperadores de clase alta para que tenga que lidiar con eso. Wan Wan sonrió y usó el recuerdo del alma para hablar con Xiao Tong. Esto y no hay necesidad de eso, ¿verdad? Si pudo lidiar con eso, su majestad no sólo nos criticará, sino que también le dará la oportunidad de obtener méritos. Vacilo Xiao Tong. Ni siquiera ha convocado a una mascota del alma para montar. Quizás además de su hada del aire helado, los otros rangos de sus mascotas del alma no son altos. Dijo Wan Wan. Quizás, de lo contrario, ¿por qué no habría convocado a otras mascotas del alma mientras entrenaba? Pero tal vez sea porque es como su majestad en el sentido de que los rangos de sus otras mascotas del alma no son altos, no lo hagamos demasiado obvio, de lo contrario, la concubina celestial nos culpará. Dijo Xiao Tong. No te preocupes, tengo una manera. Dijo Wan Wan. Mientras los dos discutían a sus espaldas una estrategia para probar la verdadera fuerza de Chun Wu, una sonrisa satisfecha apareció en el rostro oscuro de Chun Wu. Hacia los planes de estas dos mujeres, Chun Wu, naturalmente, no pudo detectarlas. Mantuvo su discreción mientras seguía junto a Ten Lan. Los ataques de tu hada del aire helado deberían poder tener un gran efecto en este león y cever de rango emperador de clase alta. Parece que esta vez realmente estamos a punto de masacrar a un emperador de clase alta. Ten Lan mostró un poco de emoción. Sí, tal vez también habrá un cristal de alma. Dijo Chun Wu, con indiferencia. Jaja, sería lo mejor si lo hubiera. Riu Ten Lan. Si un emperador de clase alta con rango de iceberg glion tuviera un cristal de alma, Ten Lan sería capaz de elevar inmediatamente su propio emperador de clase media con rango de iceberg glion a un emperador de clase alta. Este sería un gran avance para él, que había estado atrapado en la etapa de emperador de clase media por un tiempo. El suelo helado delante de ellos era enorme. Chun Wu y Ten Lan esperaron a que la tundra iceberg hasta en el lado sur se enfrentara a las cinco mascotas del alma de Wan Wan antes de evitar esta pelea y dirigirse al norte. Chun Wu y Ten Lan viajaron alrededor de un kilómetro. Este reón iceberg de rango emperador de clase alta ya había detectado el ruido de la pelea de Wan Wan y se dirigía hacia el sur. En el camino, fue interceptado por los cinco emperadores de clase media de Ten Lan. Probablemente esta no era la primera vez que Ten Lan luchaba contra un emperador de clase alta. Hacia este emperador de clase alta que era varias veces más grande que sus propias mascotas del alma, la expresión de Ten Lan era tranquila. Se centró en que su iceberg glion y su anzenbeheble, estas dos mascotas del alma de combate cuerpo a cuerpo, ataran el movimiento del emperador de clase alta mientras que su demon vine emperor lo restringía. Inmediatamente después, su emperador de tipo roca, que contrarrestó los tipos de hielo, formó una línea defensiva, evitando que cargara. Finalmente, el hada del aire helado de Chumu y el emperador elemental de Ten Lan lanzaron ataques de largo alcance. Esta fue la formación de mascotas del alma más común que cada entrenador de mascotas del alma tuvo que comprender. Sin embargo, si un entrenador de mascotas del alma quisiera realmente comprender la distancia y el tiempo en una pelea, necesitaría pasar mucho tiempo peleando para perfeccionar la coordinación y el ritmo, así como también ganar experiencia en la pelea y comprensión de las peleas. No era que una vez que un entrenador de mascotas del alma captara esta formación, sería capaz de luchar contra alguien más fuerte que él. Esta formación tenía la posibilidad de ser dispersada y dividida por un emperador de clase alta en un minuto y después de eso, solo esperaba la muerte. Muy suave. Con la poderosa fuerza destructiva del hada del aire helado de Chumu garantizando el control competente de Tenlan sobre su formación, no hubo mucho suspenso en esta pelea. Una sonrisa apareció en el rostro de Tenlan. Sin embargo, mientras controlaba la situación, Chumu de repente escuchó el grito agudo de una mujer. Inmediatamente después, un demonio corrió hacia él como si estuviera corriendo por su vida. Detrás del demonio había un emperador de clase alta que claramente no había sido bien contenido por la formación. Sus ojos estaban inyectados en sangre mientras perseguía al demonio. Era como un glaciar que se precipitaba hacia Chumu mientras aplastaba todo lo que se interponía en su camino. Hermano Chu, ayuda rápidamente. No puedo prescindir de una mascota del alma. La expresión de Tenlan cambió mientras decía con ansiedad. Chumu actualmente era el único controlador y si sucedía algo malo, confiaba en Tenlan para que lo ayudara. Si un emperador de clase alta no estuviera bien contenido, simplemente se convertiría en una máquina de matar entre sus criaturas emperadores de clase media. Chumu maldijo a los antepasados de Wanwan varias veces. Solo había convocado a una mascota del alma y no podía lidiar con este emperador de clase alta. Y en la situación actual, Chumu absolutamente no podría transformarse en medio demonio, de lo contrario no podría matar a la concubina celestial y su tapalera sería descubierta. Chumu pasó sus ojos sobre la concubina celestial. Aunque esta mujer había fruncido el ceño ante la situación que se había salido de control, no voló para detenerla. Claramente, ella era como las otras dos mujeres y quería ver su verdadera fuerza. Nim, apostémoslo todo. Apretando los dientes, Chumu se vio obligado a intentar usar a su emperador de clase media para desafiar solo a este emperador de clase alta. Lin, Chumu tenía confianza en la lucha, y el hada del aire helado tampoco tenía miedo. Esa mujer quiere tenderme una trampa. Nim, déjala probar un poco de sufrimiento primero. Se burló Chumu. Chumu, naturalmente, no podía permitir que el diablo de las nieves violentas interrumpiera la pelea de Tenglan. De lo contrario, de sus cinco mascotas del alma, dos morirían instantáneamente. Al ver que el demonio fingía tener miedo mientras atraía al diablo de las nieves violentas, Chumu sabía que esta pelea sería difícil de evitar. Por lo tanto, le dio al hada del aire helado órdenes muy decisivas. En una confrontación directa, el hada del aire helado sería capaz de resistir uno solo de los ataques de este emperador de clase alta, el diablo de las nieves violentas. Un segundo ataque rompería a Nim en pedazos. Nim, pantano escarchado. Sin necesidad de que Chumu fuera más claro, el hada del aire helado entendió todas sus intenciones. Rápidamente levantó las manos para completar el encantamiento y transformó a la fuerza la tierra helada frente a él, durante dos kilómetros, en un pantano helado que era difícil de atravesar. Además, para evitar que estas criaturas de rango emperador pisen el aire, incluso el área sobre el pantano helado se llenó de cristales de hielo extremadamente pegajosos. Este bastardo. Muy lejos, después de que Wan Wan vio esto, inmediatamente juró. El pantano helado que Nim había creado rodeó a su demonio, lo ralentizó y casi instantáneamente la obligó a estar dentro del rango de ataque del violento snowdevil. Como una criatura de tipo hielo, el violento snowdevil no se vio afectado por el pantano helado por un breve tiempo. Por lo tanto, pudo levantar el hacha helada manchada de sangre en sus manos y balancearla hacia el demonio de Wan Wan. El hacha helada se derramó con una luz fría y se parecía al borde de un iceberg. No sólo se restringió la velocidad del demonio, sino que también se vieron afectadas sus capacidades de esquivar. Este golpe de hacha hizo que las montañas se derrumbaran y el suelo se rompiera, arrojando a Wan Wan y su demonio a un lugar desconocido. Lo siento, juzgué mal. Pensé que tu mascota del alma huiría hacia la concubina celestial al ver la ola de nieve creada por el golpe, Chun Wu habló con indiferencia a la lejana Wan Wan que estaba escupiendo fuego con los ojos. Si mi demonio muere, quiero tu vida. Wan Wan no tuvo tiempo de discutir con Chun Wu, ya que pasó rápidamente a través de la capa de hielo que caía, en busca de su demonio. La concubina celestial había visto toda la secuencia de Wan Wan atrayendo intencionalmente al violento diablo de las nieves a Chun Wu y su posterior juicio erróneo contra el demonio de Wan Wan. Sin embargo, aparte de arrogar las cejas, no mostró nada más. Ignoró si el demonio de Wan Wan todavía estaba vivo, ni tenía la intención de tomar medidas para ayudar a Chun Wu a deshacerse del violento Snow de Mil. Ella sólo miraba desde un lado. Sin embargo, sintió un poco de curiosidad porque este hombre aparentemente no planeaba convocar a una segunda mascota para luchar contra este emperador de clase alta, el violento diablo de las nieves. En cambio, aprovechó que cayó en la trampa de hielo para usar una serie de técnicas de tipo hielo contra él. Usar sólo un hada del aire helado para desafiar a un rango más alto. Hacia sus acciones, la concubina celestial estaba un poco sorprendida. Su misterioso demonio de hielo tenía habilidades poderosas, y las técnicas de su especie también tenían la ventaja, por lo que confiaba en que su emperador de clase media, el misterioso demonio de hielo, podría lidiar con Kravkifroz en Demon Empress. Por supuesto, este demonio de hielo suyo estaba en realidad muy cerca del rango de emperador de clase alta. Agregando el hecho de que ella podía controlar los movimientos de su enemigo como si estuviera en sus manos, mientras que esta pelea de rango superior tenía dificultad, no era imposible. Sin embargo, las técnicas de este hada del aire hielo de rango guerrero prácticamente no tenían áreas sobresalientes. Tener fuertes defensas y ataques sólo era útil cuando se enfrentaba a un emperador de clase media. Al luchar contra un emperador de clase alta, en el momento en que se acercara, estaría muerto. Hermano Chu, ¿todavía no estás convocando a otra mascota del alma? Tenglan miró hacia atrás y descubrió con sorpresa que Chumu estaba haciendo que el hada del aire helado atrajera al diablo violento de las nieves a las ondulantes tierras heladas. Él no estaba convocando a otra mascota del alma. Chumu no respondió. Miró al violento diablo de las nieves y lo siguió ágilmente. Quería asegurarse de poder tomar la iniciativa y controlar la situación. Invocar el pantano helado en este momento hizo más que atrapar al demonio de Wanwan. Cuando el diablo de las nieves violentas entró en el pantano helado, el hielo comenzó a adherirse a su cuerpo, lo que lo ralentizó enormemente. Esto permitió a Chumu mantener una brecha entre él y Ning. El diablo de las nieves violentas era una especie gigante, y su aspecto más aterrador era el hacha helada que podía condensar cuando quisiera en sus manos. Era similar a la espada curva monarca que poseía el rey fantasma. No importa que, Ning no podía ser golpeado por el hacha helada. Ni siquiera podía entrar dentro de su haoe. De lo contrario, sería atrapado por el ataque de seguimiento del violente Snow Devil. Ning, su espalda ha sido corroída por la oscuridad antes. Después de observarlo, Chumu descubrió una marca negra en su espalda. Esto claramente lo dejó Wanwan en su lucha con él. Además, estaba continuamente corroyendo sus defensas. Por lo tanto, ese era el lugar donde los ataques de Ning podían avanzar. Ning no era tan rápido como el diablo de la nieve violento, y mientras flotaba a lo largo del suelo de hielo ondulado, Ning creaba continuamente paredes de hielo de 100 metros de espesor para detener sus avances. Sin embargo, incluso si tuvieran un grosor de 100 metros, no podrían resistir un solo golpe del hacha helada. Gradualmente, las piernas del diablo de la nieve violenta originalmente atrapadas con escarcha recuperaron su libertad. El diablo de las nieves violentas rugió, y su cuerpo grueso saltó abruptamente. Sorprendentemente, logró saltar más allá de la pared de hielo de los últimos 100 metros del hada del aire helado. El hacha helada barrió la nieve en el aire, formando un enorme huracán de nieve que se estrelló contra el hada del aire helado. Ven 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 ven. Este hacha aplastó el suelo helado ondulante y se formó una impactante fisura de 5 kilómetros. Pasó por varias fallas y apareció debajo de los pies de aquellos que luchaban actualmente. Este y no murió, ¿verdad? Xiaoton quedó atónito y miró conmocionado el suelo agrietado a lo lejos. ¿Quién le dijo que tratara de presumir? Wanwan todavía estaba molesto por sus acciones anteriores. Era mejor si ese hada del aire helado muriera, de lo contrario, ¿cómo compensaría a ella, que casi muere, y a su demonio que perdió una costosa armadura de alma? Tenlan estaba demasiado ocupado para seguir la lucha de Chungu. Solo escuchó un ruido que sacudió el mundo y un sentimiento auspicioso surgió en su corazón. La expresión de la concubina celestial era normal. Mientras dividía su atención para controlar la pelea de rango superior de su mascota del alma, también pudo prestar atención a Chungu. Además, sus ojos no estaban fijos en el lugar donde la enorme hacha debía dejado una marca, sino a 3 kilómetros de distancia en la brillante pared de hielo, de pie en la imponente montaña de hielo, una sonrisa apareció en el rostro de Chungu cuando le dio al hada del aire helado la orden de atacar. La figura del hada del aire hielo apareció lentamente debajo de esta pared de hielo extremadamente brillante. Su canto que había estado ocurriendo durante un tiempo llegó a las etapas finales. Espejo de hielo. Esta era la técnica con la que Chungu estaba más familiarizado. Se las había arreglado para engañar con éxito al violente snow de Bill de ojos inyectados en sangre, haciendo que desperdiciara su ataque. Además, le había dado al hada del aire helado el tiempo suficiente para cantar un encantamiento. Si una mascota del alma del mundo elemental pudiera completar un encantamiento largo, debido a su control innato de los elementos, sería capaz de crear una fuerza destructiva que obligaría a un enemigo de mayor rango a retroceder. El hacha de violente snow de Bill falló y cayó justo en la diana de Ning. El encantamiento terminó y Ning dejó escapar un grito. Nueve cadenas de hielo horizontales. El primer grito se desvaneció y un dragón de hielo apareció asombrosamente sobre el violente snow de Bill. Ben. La cadena del dragón de hielo descendió, aplastando al violente snow de Bill. Incluso la tierra fue golpeada cuando el violento diablo de las nieves se vio obligado a doblar la cintura. El segundo grito y otra cadena de dragón de hielo descendieron, haciendo que su cuerpo se acortara una vez más. La tercera cadena, la cuarta cadena y la quinta cadena se estrellaron simultáneamente contra el suelo helado ondulante. El violento diablo de las nieves dejó escapar un rugido enojado en un intento de romper las cadenas de hielo. Sin embargo, sólo pudo hacer una grieta en las cinco cadenas, incapaz de romperlas. Su cuerpo fue obligado a arrodillarse. Inmediatamente después, las últimas cuatro cadenas se derrumbaron, obligando a su cuerpo a ser presionado contra el suelo ondulado. Conjunto de espadas de hielo. Tsunmu rápidamente le dio una orden al hada del aire helado. El violento diablo de las nieves estaba completamente atado con cadenas y su espalda estaba completamente expuesta. Esta era la única oportunidad que tenía el hada del aire helado de derrotar a este emperador de clase alta. El hada del aire helado hizo una pausa para descansar un momento antes de volver a cantar. Hice su horda rayera una técnica común de tipo hielo. Cuando terminó de cantar, diez conjuntos de espadas de hielo en forma de anillo en forma de pico de montaña aparecieron sobre el violento snowdevil antes de descender uno a la vez. Ven ven ven. El conjunto de espadas parecía que iba a atravesar el suelo. Bajo el silbido del viento, apuñalaron la gran parte corroída de la espalda del violento snowdevil. Los ataques del hada del aire helado eran inatamente fuertes, y la defensa del diablo de la nieve violenta se había debilitado. Aunque era un emperador de clase alta, estaba gravemente herido. Por supuesto, cuando cayó el segundo hice su horda ray superpuesto, la espalda del violente snowdevil prácticamente se rompió en pedazos, e incluso las cadenas que ataban su cuerpo se rompieron. En este punto, Wanwanish y Outon quedaron atónitos. Nunca esperaron que un hada del aire helado de rango emperador de clase media pudiera lanzar tal ataque contra el diablo violento de la nieve. Frente a enemigos que podrían matarlos instantáneamente, muchos entrenadores de mascotas del alma perderían la cabeza por miedo. Serían incapaces de pensar con calma y no podrían defenderse en una pelea. Pero Chumu era una persona hábil y valiente. No tenía miedo de que su truco del espejo de hielo fuera descubierto. No era más que una pequeña distracción. No obstante, permitió que el hada del aire hielo mostrara su poder destructivo al máximo mientras atacaba con éxito la espalda corroída del diablo de la nieve violenta. Aunque esta técnica no pudo matar al emperador de clase alta, pudo causarle una herida grave y su fuerza de combate estaría muy lejos de lo que era antes. Pao. El violento diablo de las nieves dejó escapar un rugido enojado. Lentamente se levantó de innumerables fragmentos de hielo. Si bien su espalda se había destrozado por completo, todavía saltaba alto y hacia un lado de una de las espadas de hielo medio rotas. Al pisar la parte superior de la empuñadura, miró al hada del aire helado con ojos rojos como la sangre. El hada del aire helado de Chumu, naturalmente, no podía matar directamente a violentes no de mil. Después de que atacó, Chumu inmediatamente le dijo a Ning que se alejara más y se distanciara del violente snow de mil. El diablo de la nieve violento saltó de nuevo y se convirtió en una tormenta devastadora que llenó los cielos sobre Ning. Dado que ambos estaban controlando el hielo, cuando Ning retrocedió, fue obstruido por hielo pegajoso y disminuyó un poco la velocidad. La técnica del rango de emperador de clase alta cubría una amplia gama. La diferencia en su fuerza se hizo evidente de inmediato. Se liberó el territorio de rango emperador de clase alta. El hada del aire helado no podrá correr muy lejos. Dijo la concubina celestial. Una vez que estuviera demasiado cerca, Ning fácilmente sería asesinado. El emperador de clase alta era un emperador de clase alta. Incluso cuando estaba muy lesionado, era más que un rival para el hada del aire helado, que estaba tres rangos completos por debajo de él. Ning, no te muevas, peleemos. Chumu fue muy decisivo. Como no podía huir, chocarían. El violento diablo de las nieves ya estaba gravemente herido. Si se retiraban, serían asesinados por ello. Si chocaban, todavía tenían una oportunidad. El método de lucha de Chumu fue muy sorprendente. Al ver saltar al demonio de nieve violento de rango emperador de clase alta, Ning se quedó en su lugar y simplemente continuó canalizando su encantamiento para técnicas de tipo hielo lanzadas hacia el demonio de hielo violento. El canto de Ning fue increíblemente rápido. El diablo de la nieve violento se abrió paso a través del aluvión de nieve, lleno de intenciones asesinas. El aura masiva del iceberg hizo temblar el suelo. El violento diablo de nieve estaba lleno de energía explosiva. No importa qué tan densas sean las técnicas de Ning, aún así llegó como un trueno rugiente, partiendo el hielo. Un aura tan poderosa hizo que todas las caras de los demás cambiaran. Cuando volvieron a mirar al hada del aire helado, la mascota del alma de rango guerrero parecía un retoño débil dentro de una avalancha rodante, fácilmente destruido. Ning, mantén la calma y continúa atacando. Chumu enfatizó nuevamente. Izer Fire y no retrocedió un solo paso, ni detuvo su canto de técnicas. Como mascota del alma elemental, lo que más necesitaba era un corazón interno poderoso cuando peleaba, capaz de terminar encantamientos mientras peleaba. Ning conocía los peligros del violento diablo de la nieve. También sabía que si cometía un solo error mientras cantaba encantamientos, definitivamente sería el que moriría. Al mismo tiempo, Ning creía completamente en el juicio de Chumu. La energía masiva finalmente llegó. Fue entonces cuando Ning terminó su última técnica de tipo de hielo y lo soltó hacia el violento diablo de hielo. Ven. La calamidad de la nieve se tragó instantáneamente a Ning. Uno podía ver dentro de la avalancha que se arrojó un hacha enorme. Después de eso, el hada del aire helado de Chumu se rompió en muchos lugares. Ning voló hacia atrás, cayendo en la falla, y solo se detuvo cuando se estrelló contra una gran montaña de hielo. Ten Lam, Wan Wan, Littleton y la concubina celestial vieron a Ning ser golpeado directamente. Los ataques de rango de emperador de clase alta definitivamente podrían matar instantáneamente a los rangos de emperador de clase media. Al ver la larga gubia y la montaña de hielo temblorosa, los cuatro querían saber si el hada del aire helado de Chumu podría vivir. Chumu se dirigió hacia la dirección de Ning de inmediato. Cuando Chumu encontró a Ning, su cuerpo cristalino estaba lleno de grietas. Un simple toque y se rompería en pedazos. Ning. De pie muy por encima de la falla, la expresión de Chumu cambió, pero se podía ver que su expresión era muy firme. Al mismo tiempo, Ning moriría con la ligera réplica de cualquier técnica de rango emperador de clase alta, pero su mirada era incluso más firme que la de Chumu. Chumu llegaría allí de inmediato, porque incluso si Ning tuviera situaciones realmente peligrosas para la vida, podría retractarse y curarlo en el espacio de su mascota del alma. Chumu esperaba que Ning pudiera completar este desafío más allá de los rangos, pero no quería que su mascota del alma muriera debido a su temeridad y su toma de riesgos. Ning entendió por qué vino Chumu, pero aún quería pelear. Ning creía que Chumu no lo menospreciaría en absoluto, pero Ning definitivamente no se consolaría y se conformaría sólo con la excusa de no tener técnicas de especies y técnicas avanzadas. Ya que era su batalla, no podía perder. Ning, Ning Ad ya ni siquiera tenía fuerzas para levantarse. Medio yacía en las ruinas, pero usó sus ojos puros para mirar al violento Snow de Vir que lo perseguía. La voz del hada comenzó a cantar lentamente. Ning permaneció en la misma posición y comenzó un largo encantamiento usando la distancia que recorrió para ser golpeado. El violento diablo de la nieve pisó la capa de hielo y corrió salvajemente hacia Ning nuevamente. El rango de emperador de clase alta parecía enojado y salvaje, pero en realidad, muchas partes de su cuerpo comenzaban a romperse. Mientras corría, más de su piel se astillaba cada segundo. Al ver al violento demonio de las nieves cargar hacia adelante nuevamente, para no perder su confianza en el último segundo, o tal vez porque tenía miedo de equivocarse debido a la violenta presión del demonio de las nieves, Ning cerró los ojos y dejó que su mente se hundiera por completo en el lanzamiento del conjuro al retraer su fuerza mental, Ning no podrá sentir ningún cambio en el mundo exterior, por lo que no tendría idea si pudiera terminar el encantamiento antes de que el piolet de violento diablo de la nieve cayera sobre él. Simplemente continuó cantando con calma y destellos fríos se juntaron alrededor del hada del aire helado. En una situación en la que no tenía idea de si moriría al segundo siguiente, Ning finalmente terminó el encantamiento. Al mismo tiempo, Chun-Mu canalizó el encantamiento de retracción porque si fuera un segundo más lento, Ning se rompería. Ning. Los ojos de Ning se abrieron de par en par, sus pupilas puras brillaron con un azul helado, mientras se fijaba en el violento demonio de hielo justo delante de él. Diagrama de Fury Snow Kidding. La frente del hada del aire helado parpadeó una vez y de repente emitió un amplio haz de luz helada. La luz helada salió en forma de abanico, creando una superficie ligeramente inclinada que rápidamente se convirtió en un diagrama de hielo. El violento demonio de nieve estaba en el aire, y sólo a 200 metros del hada del aire helado. El hacha ya había sido levantada y estaba cayendo. Sin embargo, el área en forma de abanico del diagrama de hielo cubrió completamente al violento diablo de hielo. La luz helada se dirigió directamente a la cadera del violento diablo de nieve. Cuando el hada del aire helado dejó escapar un rugido enojado, el diagrama de destrucción de nieve furiosa comenzó a parpadear con copos de nieve fríos tanto por encima como por debajo de la luz. Cada copo de nieve era como una capa de hielo lo suficientemente afilada como para cortar cualquier cosa. Diez mil de estos copos de nieve aparecieron en el diagrama que abarcaba al violento demonio de la nieve. Shua. Diez mil copos de nieve se cruzaron simultáneamente, apilando sus sonidos como si hubiera ocurrido un solo corte. Los copos de nieve sólo parecieron desdibujarse por un momento antes de volver a quedarse quietos y disiparse lentamente. Pen. Un anillo crujiente. Al momento siguiente, el cuerpo del enorme y violento demonio de hielo se volvió borroso de manera similar y, poco después, su cuerpo comenzó a dividirse. En un segundo, todas las partes del cuerpo divididas desaparecieron sorprendentemente, convirtiéndose en polvo blanco. De pie no muy lejos, Shumu captó todo esto en sus ojos. Estaba sorprendido, pero la alegría llenó rápidamente su corazón. Claramente, en el último momento de calma, Ning aprendió el aún más poderoso diagrama de muerte de nieve de furia, y mató al ya herido emperador de clase alta rango violento diablo de nieve. Ning. Al ver que el violento demonio de hielo se convertía en polvo blanco y se disipaba en el viento, Ning pareció emocionarse como si pudiera oler sangre, y emitió un grito de felicidad. Al mismo tiempo, Ning comenzó a brillar de color azul brillante. Este brillo envolvió a Ning y curó el cuerpo roto del hada del aire helado hasta cierto punto. Incluso hizo que las partes ilesas de su cuerpo comenzaran a soltar un destello frío y penetrante. Esto y Shumu acababa de aterrizar junto a Ning y estaba presenciando esta escena con absoluta sorpresa. Podía sentir el recuerdo de su alma elevándose junto con el alma del hada del aire helado. Subiendo de rango. El hada del aire helado estaba subiendo de rango. Pasó de emperador de clase media a emperador de clase alta. Después de que el hada del aire helado completó el desafío en todos los rangos, saltó al rango de emperador de clase alta. Esto fue increíble para Shumu. Ning de hecho elevó su rango. En el proceso, sus heridas sanaron rápidamente y reparó la mitad de las grietas en su cuerpo. Aparte de la pobreza del hielo que tenía antes, obtuvo una aguda intención asesina. Presumiblemente, la próxima vez que envíe cristales de hielo a la batalla, su fuerza será drásticamente diferente. Al ascender al rango de emperador de clase alta sin la ayuda de elementos del alma, la primera reacción de Shumu fue que Ning hizo que se fortaleciera con la situación de vida o muerte y una poderosa confianza. Sin embargo, Shumu también recordó rápidamente el efecto nutritivo de Ning Maner. La batalla más allá de sus límites y el fomento del aura espiritual hicieron que Ning pasara al rango de emperador de clase alta. Shumu llegó a esta sorprendente conclusión. ¿Aún puedes pelear? Shumu frotó la linda cabeza de Ning y dijo. Ning. El efecto curativo y de recuperación de esta elevación de rango fue poderoso. Aunque no repuso por completo su fuerza de combate, ya no tuvo que volver al espacio de la mascota del alma para sanar. En este territorio helado, las otras mascotas del alma de Shumu tendrían un uso muy limitado. Ning sabía que era el momento de brillar. Ahora que era un rango de emperador de clase alta, su emoción hizo que ignorara automáticamente sus heridas. Cuando Shumu trajo a Ning de la frontera de la Tierra Helada, aparte de Ten Lan, las otras tres mujeres estaban llegando al final de sus batallas. Shumu, naturalmente, quería probar el poder de Ning después de convertirse en un emperador de clase alta para ver cuán destructivo era. Mientras Ten Lan todavía estaba peleando con su enemigo con sus cinco mascotas del alma, Shumu le dijo a Ning que comenzara un encantamiento. Lluvia de estrellas fría. De pie a un kilómetro de distancia, después de que se fijó en el león iceberg, sus manos señalaron el aire a su alrededor. Escarcha tan numerosa como las estrellas cayó lentamente sobre el cuerpo del león iceberg. El enorme león del iceberg estaba demasiado distraído con las cinco mascotas del alma para darse cuenta de estos diminutos copos de escarcha. Sin embargo, a medida que la escarcha se hizo más pesada y numerosa, las acciones del león del iceberg se ralentizaron gradualmente. La escarcha de Cold Starfall podría atravesar la piel defensiva y entrar en los músculos, huesos, sangre y órganos del enemigo. Si bien todavía era un rango de emperador de clase media, la lluvia de estrellas frías de Ning podría, como máximo, hacer que un rango de emperador de clase alta se endureciera momentáneamente, pero no pudo causar un daño sustancial. Sin embargo, después de que alcanzó el rango de emperador de clase alta, Cold Starfall de Ning pasó de ser imperceptible a congelar lentamente al león iceberg por completo. Sus heridas emitían constantemente frialdad. Tenglan en la batalla se detuvo y juzgó mal, pensando que el león del iceberg estaba reuniendo una técnica poderosa, por lo que les dijo a sus cinco mascotas del alma que retrocedieran. Sin embargo, nada sucedió después. Tenglan miró más de cerca y finalmente descubrió que el león del iceberg se convirtió en una enorme escultura de hielo, emitiendo una extraña frialdad y ya no tenía vida. ¿Qué, qué es esto? Tenglan estaba muy confundido. Tenglan confiaba en que podía ganar esto, pero necesitaría un poco más de desgaste para matar realmente a este emperador de clase alta. ¿Cómo de repente se congeló hasta morir? Meteorito de hielo. De repente, una orden fría vino detrás de Tenglan. Tenglan se dio la vuelta y se sorprendió al encontrar a Tenglan junto con su nin sobreviviente. Nin, que antes estaba casi muerto, estaba de pie allí cantando un encantamiento. Esto significaba que Cold Starfall también era claramente su trabajo. Ben. En el momento en que Tenglan se dio la vuelta, un enorme meteorito de hielo apareció sobre la cabeza del león iceberg, chocando fuertemente contra su cuerpo congelado. Este golpe hizo que el león del iceberg cayera en innumerables pedazos, dispersándose alrededor del aterrador meteorito que ahora estaba incrustado en el suelo junto con un suelo lleno de fragmentos de hielo. Tenglan estaba estupefacto. Miró el cadáver y volvió a mirar a Chumu y Nin. Nin tenía grandes habilidades destructivas, pero no podía matar al león iceberg herido en dos técnicas. El león iceberg era un emperador de clase alta. Hermano Chu, tu nin, finalmente, Tenglan notó el cambio en el nin. Este cambio no fue en la apariencia, sino en la calidad del aura de tipo hielo, obteniendo una intención asesina aterradora. Subió de rango, sin ningún objeto del alma, la concubina celestial fue la primera en notar el cambio en el aura de Nin, excepto que ni siquiera ella esperaba que este nin entrara en el rango de emperador de clase alta tan pronto. Aunque también fue desafiado más allá de su propio rango, cuando el misterioso demonio de hielo de la concubina celestial mató al extraño emperador demonio, ni siquiera subió de nivel. En cambio, Nin pasó del emperador de clase media directamente al rango de emperador de clase alta. Aunque era solo una diferencia de rango, había una gran brecha entre los dos. Tanto la fuerza como el estado del entrenador serían diferentes a partir de este día. Al menos Tenglan, Wangwan y Littleton habían estado atrapados en el rango de emperador de clase media por un tiempo. Por Chumu elevando su nin al rango de emperador de clase alta, Tenglan sintió sorpresa y envidia. Wangwan y el pequeño Tom, que eran arrogantes y le causaron problemas a Chumu en primer lugar, ambos adoptaron expresiones agrias, los celos no estaban disimulados en sus rostros. Una mascota del alma de rango guerrero completando un autofortalecimiento, ¿por qué le sucedería algo tan ridículo a este hombre? En este momento, las dos mujeres intolerantes parecían haber olvidado que el nin de Chumu podía matar sin ayuda a un emperador de clase alta. En cambio, se centraron en el hecho de que una mascota del alma de rango guerrero se fortalecía incluso después de alcanzar el rango de emperador. Esto era completamente ilógico y, lo que es más importante, el aumento de rango de nin fue causado indirectamente por ellos. Tunglan es muy bueno. Ya que el bien salió del problema, dejemos atrás nuestro pasado cuando terminó la batalla, la concubina celestial caminó hacia Chumu y dijo. En, también había juzgado mal allí. Chumu asintió, sin pelear con ellos de ninguna manera. En la superficie, Chumu fue muy generoso y no discutió con las dos mujeres. Sin embargo, en su corazón, se preguntaba cómo darles la muerte más dolorosa. Chumu no era una persona muy indulgente. ¿De quién eres discípulo? De repente, la concubina celestial volvió a preguntar. Palacio del alma, Hélder B. Chumu respondió. ¿A él? La concubina celestial lo pensó y se dio cuenta de que no conocía a la persona. Mirando a Chumu, continuó. Con tu fuerza actual, puedes igualar a la mayoría de los ancianos. No puede enseñarte mucho más, ¿verdad? Es Chumu asintió. Mirando a esta mujer, comenzó a adivinar por qué preguntaría esto, ¿podría ser? ¿Necesitas un maestro que pueda enseñarte más? Después de decir eso, la concubina celestial se alejó, yendo al frente del equipo mientras dejaba una ráfaga de fragancia. Chumu hizo una pausa. No entendió las palabras al principio, pero rápidamente se dio cuenta. Esta mujer quería tomarlo como discípulo. Tenglan tampoco entendió el significado de la concubina celestial, pero Wang Wang y Littleton, que habían estado con la concubina celestial durante muchos años, se quedaron boquiabiertos por la sorpresa. De sus siete discípulas, se podía ver que la concubina celestial nunca tomó discípulos varones. Esta vez, la concubina celestial estaba lista para romper esa regla sólo para tomar a este hombre, esto era increíble. Caminando en silencio al frente, la concubina celestial no se dio la vuelta en absoluto. Caminó adelante porque en las siguientes regiones, sólo ella tenía las calificaciones para pelear. La concubina celestial nos molestó en comprobar si el hombre la entendía. Acerca de tomar a este discípulo, tuvo que pensar más. Ella no evitaba especialmente a los discípulos masculinos, pero sentía que los hombres tendían a actuar de manera extraña a su alrededor, por lo que generalmente prefiere a las mujeres. Sin embargo, un hombre con un gran talento y un control de mascotas del alma, no le importaba la extrañeza y estaba dispuesta a tomarlo como discípulo. Esto se debió a que, con algo de ayuda, este hombre al menos podría competir contra los 16 absolutos y, con un poco de suerte, tal vez incluso contra las 8 desolaciones. Tal talento no se podía perder. Lo único que lamenté fue que este hombre era de Sulpalas, y sería bastante difícil detenerlo. Por supuesto, si Sulpalas quisiera usar a este hombre discípulo para enfriar su relación con Sulpalas, podría dejarlo ser un discípulo. Sin embargo, la concubina celestial no conoce su corazón, su moral, sus antecedentes u otros, y necesitaba tomar una decisión basada en eso para proceder. Poder ser discípula de la diosa de la guerra, la tercera más fuerte en el reino humano, y también una mujer muy hermosa, era un sueño en el que pensaban innumerables entrenadores de mascotas del alma. Lástima que Chumu no pensó lo mismo. Chumu siempre había entrenado solo. El único maestro verdadero que tuvo fue probablemente el medio anciano poco halagador Oddly, que había vivido durante dos siglos. ¿Llamarla su maestra? No había oportunidad. Incluso si lo tomaran como discípulo, Chumu tenía que pensar en cómo podría seguir siendo inflexible en matarlos a todos. En conclusión, Chumu entendió a la concubina celestial. La primera reacción fue, ¿ser mi maestro? Vuelve a soñar. Y Chumu, ¿estás pensando en eso? Continuando, Tenglan apareció repentinamente frente a Chumu y preguntó con su voz mental. ¿Por qué? Chumu preguntó confundido. ¿Sigues negando? El único discípulo masculino de la concubina celestial, y posiblemente el hombre más cercano a ella, tal oferta de belleza y poder atraería a cualquiera. Dijo Tenglan. Aunque mi maestro es Orte, estoy acostumbrado a entrenar solo. Realmente no tengo pensamientos extraños. Chumu dijo con sinceridad. Nuestro palacio del alma necesita mantener nuestras conexiones con el palacio del alma y aunque es probable que te conviertas en el pilar del palacio. Sin embargo, los ancianos definitivamente te pondrán bajo su nombre una vez que lo piensen. Al menos, no tenemos que preocuparnos de que ella ataque el palacio del alma. Dijo Tenglan. Chumu negó con la cabeza y se rió. Te ayudé a maldecirla hace un tiempo, ¿cómo podría convertirla en mi maestra? Jaja, eres un tipo interesante. Tenglan se rió con fuerza y le dio unas palmaditas en el hombro a Chumu. Wanwan y Littleton se dieron la vuelta con cargas inexpresivas. Al ver a los hombres que se reían a carcajadas, se dieron la vuelta. A la concubina celestial ni siquiera le importó en absoluto, pero parecía pensar que las risas eran un poco estridentes. El interrogatorio de Tenglan parecía muy casual, pero en realidad estaba probando la postura de Chumu. Si Chumu mostró incluso un poco de querer unirse a la concubina celestial, Tenglan tendría que incluir a Chumu en la lista negra. Esto ni siquiera involucró su postura del palacio del alma. Fue la puerta de hielo del universo lo que hizo que Tenglan se sintiera extremadamente ridiculizado y enojado. Para él, la puerta de hielo del universo era un tesoro que le habían dejado sus antepasados. Siempre había deseado intervenir un día y pelear. Sin embargo, esta tierra sagallada fue tomada por la fuerza por una concubina celestial. Esto hizo que Tenglan quisiera matarla. Si Chumu realmente se inclinaba hacia ella, Tenglan solo podía disculparse por tachar el nombre a de nuevo amigo de su mente. No fue fácil entrar en la región más fría del territorio humano. Chumu quería darle en insuficiente entrenamiento. Después de haber alcanzado el rango de emperador de clase alta, podría considerarse la mascota del alma de Chumu con la fuerza de combate más fuerte. Aunque su cuerpo estaba herido, Ning nos molestó y continuó templándose en el mundo helado. Consolidó su fuerza y se familiarizó con sus nuevas habilidades. Tenglan se quejó todo el camino, porque él mismo había estado presionando para alcanzar el rango de emperador de clase alta. Sin embargo, terminó siendo Chumu quien rompió este cuello de botella, poniéndolo celoso. Si no podía entrar pronto en este reino, pasarían algunos años antes de que pudiera cerrar la brecha. Por supuesto, estos fueron los propios pensamientos de Tenglan. Con el pacto del alma de Chumu con Ning Maner, que era prácticamente una fuente de espíritu ilimitada, incluso las mascotas del alma de Chumu que no lucharon serían nutridas. Esto ahorraría una gran cantidad de gastos de bebidas espirituosas. Esta ventaja era algo que incluso las personas en el nivel de la concubina celestial se pondrían celosas. De lo contrario, no habría movilizado a tanta gente para buscarla. Joven maestro Ten, ¿crees que dar vueltas en círculos tiene algún uso? De repente, la concubina celestial habló. Se detuvo y miró a Tenglan antes de continuar. Esta majestad no es alguien codicioso. Solo quiero utilizar la atmósfera distinta allí para ayudar a mi avance de Witte Tijer. De acuerdo. Tenglan la sintió impotente con la cabeza. La concubina celestial era realmente aguda. El área actual estaba llena de fisuras laberínticas, y Tenglan solo había podido caminar en círculos dos veces antes de que ella lo viera. ¿Tigre blanco? El cerebro de Chumu brilló y se acercó a Tenglan, preguntando por el tigre blanco de la concubina del cielo. Parece que el tigre blanco es la quinta mascota principal de la concubina celestial. Su fuerza se había estancado en el rango de emperador supremo y tenía la mayor esperanza de que sus principales mascotas entrarán en el rango de dominador. Sin embargo, después de que ingresó al rango de emperador supremo, ha estado estancado allí desde entonces. En verdad, originalmente pensé que esta era la razón principal por la que estaba interesada en Universe Ithegate. Espero que esta mujer no sea demasiado codiciosa y tome demasiado. De lo contrario, nuestro Sulpal las liberará inmediatamente a los Seven Diagram Kings para humillarla. Dijo Tenglan. La concubina celestial tenía numerosas mascotas del alma que habían alcanzado el rango de emperador supremo. Desafortunadamente, solo su rey Fénix de la Corona, con el linaje de sangre más alto, había alcanzado el rango de dominador. La razón por la que voló miles de millas al reino de Ki, trajo a todos sus discípulos y movilizó su poder para buscar a Nin Maner, fue porque esperaba usar Nin Maner para permitir que su mascota del alma rompiera el cuello de botella del emperador. Después de alcanzar el rango de emperador, los recursos se volvieron escasos. No era solo porque uno era fuerte que uno podría obtener recursos ilimitados. En cambio, todavía dependía principalmente de si uno entendía cómo encontrar estos recursos. Después de que una mascota del alma alcanzara la cima del rango de emperador, era prácticamente más difícil pasar al rango de dominador que ascender a los cielos. Esto ya no era un problema de recursos. En cambio, esto requería un encuentro extremadamente raro. Para la concubina celestial, había esperanza para este encuentro si llegaba a la región más primitiva de una región prohibida. Alternativamente, obtener a Nin Maner, que había recibido la herencia del árbol del Mesías, también fue otro encuentro. Esto era lo mismo que entrar en la desconocida puerta de hielo del universo. Si su tigre blanco pudiera avanzar, confiando únicamente en el tigre blanco, la concubina celestial podría derrotar fácilmente al demonio plateado con el que había luchado antes. Además, con dos almas de mascotas de rango dominador, se convertiría en la diosa de la guerra indiscutible con fuerza sólo bajo el mando del Maestro de la Alianza. El Maestro de la Alianza Sul Adyance aparentemente no aparecería en el mundo secular. Esto era sabido por todos. En cambio, sólo cultivaría a puerta cerrada y entraría en regiones prohibidas. Ya no había nada que valiera la pena ver en territorio humano. Cuando Sul Adyance intentó tragarse los tres palacios, el Maestro de la Alianza probablemente sólo asintió con la cabeza en acuerdo. Era como la concubina celestial en el sentido de que ignoraría este tipo de conflictos y sólo aparecería en momentos cruciales. Por supuesto, Sul Palace, Miugmare Palace y Sulpert Palace tenían sus propias cartas de triunfo. Todos estos fueron reservados para el Maestro de la Alianza. Por lo tanto, en el momento en que la concubina celestial alcanzara el reino de dos almas mascotas de rango dominador, se convertiría en el cuid de una pelea de dominadores. Otro punto crucial a tener en cuenta fue la emperatriz concubina, que era tan famosa como ella. Esa mujer estaba escondiendo las cosas demasiado profundamente. Si bien la concubina celestial era conocida como la diosa de la guerra, esta mujer ya había logrado convertirse en la reina y diosa de la ciudad de Wang Xi'an, y también controlar toda la influencia de Sul Adyance. La mayoría de los expertos de Sul Adyance la atendieron. La concubina celestial estaba segura de que la verdadera manipuladora de esta pelea detrás de escena era esa mujer en el reino de Wang Xi'an que había difundido continuamente su evangelio. En términos de fuerza, la concubina celestial sintió que su fuerza era promedio. Lo único notable fue que la acompañaba la Maestra Emperatriz de las Flores, que tenía una fuerza justo debajo de la concubina celestial. La Maestra de la Emperatriz de las Flores no era alguien a quien la concubina celestial pudiera despreciar. No era que ella fuera extremadamente poderosa. Sin embargo, si tuviera que luchar junto con cualquiera de los héroes, los dos podrían derrotarla fácilmente. Su existencia fue capaz de amenazarla hasta cierto punto. Sin embargo, si su tigre blanco pudiera abrirse paso en la puerta de hielo del universo, podría hacer que los héroes se inclinaran ante ella con dos dominadores. Además, la Emperatriz Concubina y la Emperatriz Maestra de las Flores, quienes la habían hecho sentir incómoda, podían ser tratadas sin mucha preocupación. Y si seguimos caminando por este puente de nieve helada, llegaremos a la puerta de hielo del universo. Cinco emperadores de hielo vigilan perpetuamente cerca de la puerta de hielo del universo. Si la concubina celestial desea ingresar a la puerta de hielo del universo, debes derrotarla. Sin embargo, absolutamente no puedes matarlos dijo Tenlan. Tenlan sabía que frente a este experto, seguir jugando trucos no serviría de nada. Ustedes quédense aquí. Los derrotaré y luego podrás seguirme. Les dijo la concubina celestial. Mientras hablaba, la concubina celestial comenzó a cantar un encantamiento. La nieve voló por todas partes y de un deslumbrante patrón de color hielo, apareció lentamente una poderosa mascota del alma de la especie del tigre del diablo. Este tigre blanco medía seis metros de largo y su cuerpo era blanco como la nieve sin imperfecciones. Después de ser convocado, se quedó allí fríamente. Continuó ejerciendo una tremenda presión como una montaña de hielo que era tan alta que no se podía ver el pico. El aura de este tigre blanco era incluso más poderosa que la bestia de las mil olas de Seven Diagrams a Inkpet. Hablando de la bestia de las mil olas, después de que Bayu la arrojara al abismo en ese entonces, no había muerto. En cambio, se las había arreglado para salir del abismo espacial con mucha dificultad. Posteriormente, ayudó a luchar contra las ocho desolaciones Juke y el absoluto de las sombras, convirtiéndose en un uso crucial. La concubina celestial con ropa de nieve noble saltó y aterrizó sobre la espalda del tigre blanco. Cuando montó en este tigre blanco, con su elegante figura y su noble sinergia blanca, realmente creó una escena misteriosa pero encantadora. Incluso Tenglam, que odiaba profundamente a la concubina celestial, quedó atónito. De hecho, cuando uno ignoraba su poder, ella realmente era hermosa y tenía un temperamento atractivo. Además, cabalgando sobre un poderoso pico emperador de rango witte tijera acentuó imperceptiblemente esta escena. Esto haría que los celos se manifestaran en cualquier entrenador de mascotas del alma con ambiciones. La concubina celestial desapareció rápidamente en el largo puente helado en medio del abismo helado. El largo puente helado parecía un puente que conducía a un abismo del infierno. Cualquiera de los lados estaba lleno de oscuridad y era lo único que flotaba en este aterrador espacio helado. Si este witte tijer se abre paso hasta el rango de dominador, realmente será un dolor de cabeza. Cuando Chumo vio que la concubina celestial y el tigre blanco se alejaban, negó en silencio con la cabeza. Afortunadamente, él había venido esta vez. De lo contrario, si se hubiera quedado en Snow City y esta mujer que había sido herida por él lograra avanzar, el que estaría gravemente herido si pelearan de nuevo y él fuera descuidado sería él. Hermano Chu, después de que regresemos a Sul Palace, cuando los viejos sepan que has alcanzado el rango de emperador de clase alta, predigo que todos tendrán un ataque. Jaja, tal vez uno de los ancianos sienta que es demasiado viejo y te dé su asiento. Hablando de eso, solo he visto a dos personas que pudieron alcanzar este reino a esta era. Tenglan sabía que la puerta de hielo del universo había caído completamente bajo el control de la concubina celestial. Aceptó esto y comenzó a conversar con Chumo. ¿Dos? ¿Podría el otro ser el príncipe heredero? Preguntó Chumo. Tenglan negó con la cabeza y se rió. El príncipe heredero es innatamente anormal. Predeciría que en unos años, ese tipo podrá obtener el puesto de majestad. Sin embargo, cuando tenía tu edad, no era tan sobresaliente. La otra persona de la que estoy hablando es un amigo de apellido Ye. Cuando conocí a Esmocoso, todavía estaba en el rango de emperador de clase baja. Sin embargo, solo medio año después, la mayoría de sus mascotas del alma estaban en el rango de emperador de clase media. Incluso había hecho una apuesta con él de que sus principales mascotas no podrían entrar en el rango de emperador de clase media. Y terminé perdiendo, no tuve más remedio que pagar y engañar a tres princesas para que salieran a beber. Aturdido, terminé siendo aprovechado por Esmocoso un par de veces, apellido Ye. Chumo se frotó la barbilla y pensó. ¿Podría ser Ye Wansen, ese lujurioso? Sin embargo, Chumo rápidamente pensó que esto era poco probable. Se había separado del hermano y la hermana Ye hace unos tres años. En ese entonces, la fuerza promedio de las mascotas del alma de Ye Wansen estaba entre el rango de monarca de clase baja y clase media. No había explicación de cómo sus almas podían alcanzar el rango de emperador de clase media en tan poco tiempo. Sí. También tiene una hermana que es una destacada maestra del alma. Los brebajes de elementos espirituales de rango emperador en los que incluso el anciano de falla con frecuencia serán inventados con éxito por ella con una tasa de éxito superior al 50%. Si uno es capaz de proporcionarle recursos ilimitados, prácticamente se convertirá en una máquina de fabricación. En ese entonces, le pedí a Ye mocoso que me presentara a su hermana. Desafortunadamente, es mocoso de Ye dijo que su hermana ya tenía a alguien en su corazón. En mi opinión, la razón por la que su fuerza creció tan anormalmente tiene algo que ver con su hermana maestra del alma. Dijo Tenglan. Una imagen de una mujer aparentemente apareció en su mente, y suspiró con enamoramiento. Punto punto punto. Mientras se quedaba sin palabras, Chummu también estaba extremadamente conmocionado por el aumento explosivo de la fuerza del hermano y la hermana de la familia Ye. La razón por la que Chummu pudo fortalecerse tan rápidamente fue por la mutación de Moshiye y la capacidad del viejo Lee para encontrar fuentes espirituales. Sin embargo, Ye Wansen y Ye 15 habían crecido en fuerza más rápido que él porque Chummu entendió que Tenglan estaba hablando de eventos que sucedieron hace más de un año. Por lo tanto, hablando con precisión, habían pasado del rango de monarca al rango de emperador en dos años. Este fue un aumento de rango completo. Parece que la herencia que les dejó su maestro no era normalmente significativa. No es de extrañar que hayan desafiado tantos peligros para obtener el honor de segundo grado. Por otra parte, es una sorpresa que las autoridades de la competencia hayan puesto un artículo tan vital en las recompensas de segundo grado y Chummu suspiró en su corazón. La oleada de fuerza de Ye 15 y Ye Wansen no pudo evitar que Chummu sintiera un poco de prisa. De hecho, fue hace un año que la mayoría de las mascotas del alma de Ye Wansen habían alcanzado el rango de emperador de clase media. Ahora, un año después, tal vez incluso tuvo emperadores de clase alta. Si Chummu no iba a transformarse en un medio demonio, es muy probable que su verdadera fuerza sea superada por ellos. Necesito trabajar duro. La fuerza de Chummu ya había aumentado muy rápidamente, pero no tuvo más remedio que lamentar que, de hecho, había varios tipos de genios en este mundo que barrían los cielos. No podía ser demasiado arrogante. Chummu sabía que su identidad era delicada y no le dijo a Ten Lan que conocía al hermano y la hermana de la familia Ye. Por otro lado, Ten Lan hablaba sin restricciones y ocasionalmente decía algunas cosas burlonas dirigidas a las dos mujeres que estaban con ellos. Chummu, sin embargo, los estaba ignorando por completo. En este momento, su atención estaba en lo que había dentro de Universe 8 Gate y qué tipo de recursos había dentro. Eran tantos los recursos que podrían permitir que una criatura de rango emperador modelo pasara al rango de dominador. Por lo tanto, Chummu cambió lentamente el tema de conversación a la puerta de hielo del universo. Desafortunadamente, Ten Lan nunca había estado adentro y no podía decirle mucho. Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando los sonidos de las montañas y los temblores de la tierra comenzaron a transmitirse ocasionalmente desde el mundo de nieve voladora negro como la boca en las profundidades del puente de nieve helada. Posteriormente, corrientes continuas de energía, mezcladas con nieve y carámbanos, comenzaron a volar hacia los cuatro. La pelea ya había comenzado, pero Eben Lincubine probablemente no había convocado al Rey Fénix de la Corona, porque no podía detectar el aura de la llama dorada. Chummu no tenía prisa por atacarla furtivamente ahora. Si realmente hubiera recursos dentro de Universo y Zegate que pudieran permitir que una mascota del alma pasara al rango de dominador, Chummu no podría exponer su identidad. Lo mejor era hacer que la concubina celestial agotara casi todas sus fuerzas o que luchara contra las criaturas dentro de la puerta de hielo del universo y que ambos perdieran. Entonces podría cosechar las ganancias y matar a la concubina celestial, convirtiéndolo en un escenario perfecto para saquear y matar. Pasó una cantidad desconocida de tiempo y las profundidades del puente de nieve helada finalmente se pacificaron. Un momento después, la concubina celestial usó una voz mental desde lejos para decirles que podían venir. Wanwanish y Aotong tenían una emoción difícil de reprimir en sus ojos. Si la puerta de hielo del universo contenía recursos que incluso la concubina celestial codiciaba, entonces los dos podrían obtener numerosos beneficios desde adentro. Tenglan no dijo nada más y montó su hice montambión a lo largo del puente de nieve helada. Chummu ocasionalmente lanzaba miradas al abismo debajo del largo puente. Había al menos 10 kilómetros para llegar al fondo, lo que lo convertía esencialmente en una enorme cueva en el suelo. No podía ver el fondo, pero podía escuchar aullidos palpitantes desde allí. Después de pasar por el puente de nieve helada, lo que apareció frente a Chummu fue una enorme plataforma colgante de roca de nieve helada. Esta plataforma de roca de nieve helada parecía haber sido tallada. Todo a su alrededor estaba en completa oscuridad y cuando el viento silvante pasó raspando, trajo consigo gritos de ira desde las profundidades debajo. En el mismo centro de esta escultura de nieve helada había un par de enormes puertas congeladas. Se desconocía cuánto tiempo habían existido. Sobre las enormes puertas y la gruesa capa de hielo que impedía ver grietas en las puertas, había varios tótems antiguos y palabras antiguas que muchas personas no podían comprender. Por su apariencia, esto realmente se parecía a las siete puertas santas de Sulpalas. Sin embargo, Chummu sintió indistintamente una forma de maldad dentro de las puertas heladas. Tal vez este sentimiento maligno manifestado por el mundo oscuro circundante hizo que las puertas parecieran conducir al inframundo. En este momento, la concubina celestial, vestida con ropa de nieve, estaba parada debajo de las puertas, mirando las extrañas palabras sobre la puerta helada. Junto a la concubina celestial había tres mascotas del alma. Eran el tigre blanco, el fénix de nueve colores y el emperador de lava. Los tipos de roca podrían contrarrestar los tipos de hielo. Por lo tanto, la concubina celestial pudo usar tres emperadores pico para derrotar a cinco emperadores de nieve helada. Las contribuciones del emperador de lava no podían pasar desapercibidas. Sin embargo, la concubina celestial no había matado a los emperadores de nieve helada. Chummu podía sentir que en la oscuridad alrededor de las puertas de hielo del universo había algunos pares de ojos observando los que no estaban dispuestos a irse. Ábrelo. La concubina celestial se volvió para mirar a Tenglan. Tenglan no luchó innecesariamente. En cambio, caminó hasta las puertas de hielo del universo. A pesar de que había sido forzado aquí, cuando vio el par de imponentes y misteriosas puertas heladas sobre el profundo abismo, claramente estaba extremadamente afectado. Tenglan pareció reconocer estas palabras. Lentamente recordó estas palabras antes de cantar una secuencia de palabras antiguas del tipo despertar. Finalmente, despertó a todo el tótem sobre las puertas heladas, haciendo que se abrieran a otro mundo que había estado sellado por un tiempo infinito. Jefi. Las puertas de hielo del universo se abrieron extremadamente lentamente. Un cielo y una tierra desconocidos que nunca habían sido vistos por las personas que actualmente se encuentran en este planeta se revelaron en este momento. Cuando se levantara el manto de misterio, todos sentirían intensas expectativas. Esto se podía ver en la expresión de las cinco personas. En cuanto a Tenglan, quien siempre había hecho de este su objetivo y su tierra sagrada, en este momento sus emociones no podían expresarse con palabras. Si sólo él mismo tuviera la oportunidad de ingresar a este lugar, este tercer joven maestro de Sulpalas podría morir sin remordimientos. Las emociones de la concubina celestial eran normales, pero sus ojos parpadeaban cuando vio que el antiguo resplandor se derramaba por las puertas heladas. Miró intencionalmente a Tenglan y dijo, puedes entrar primero. Tenglan estaba atónito, nunca esperó que la concubina celestial fuera tan concienciuda. Aunque Tenglan había ridiculizado a la concubina celestial muchas veces en su corazón, no pudo evitar elogiar sus acciones en este momento porque realmente quería ser la primera persona en ingresar a las puertas de hielo del universo. Tenglan dio un paso adelante. En nombre de la seguridad, la concubina celestial envió al tigre blanco para acompañar a Tenglan. Después de que Tenglan ingresó al mundo a través de las puertas heladas, la concubina celestial sólo montó su fénix de nueve colores hacia las puertas de hielo del universo. Inmediatamente después, entraron Chumu y las otras dos mujeres. El último en entrar fue el emperador Lava para garantizar la seguridad de Chumu y las dos mujeres. Antes de atravesar las puertas de hielo del universo, Chumu había soñado y adivinado qué tipo de cielo y tierra les esperaba dentro de estas puertas. Sin embargo, después de atravesar las puertas, Chumu se sorprendió cuando miró a su alrededor y miró al mundo entero frente a él. Esta era un área del cielo y la tierra tan pura como parece. No había nada que obstruyera su visión y el suelo frente a él era tan plano que parecía un enorme espejo. Tía era brillante, brillante y reflejaba el cielo azul profundo sobre ellos. Si uno flotara en el aire, no podría decir cuál es el cielo y cuál la tierra. Esta dificultad de distinguir el universo estaba llena de misterio y sobrenatural. En este mundo con una tierra y un cielo perfectamente reflectantes, sólo había cinco personas, algunas mascotas del alma y sus reflejos. Esto, esto, esto es demasiado inconcebible. Tenglan estaba atónito. No había pendiente en la tierra ni había un pliegue. Esto era puramente un enorme espejo helado que se extendía hasta donde podían ver. Donde el espejo bordeaba el cielo, no se podía determinar si era el horizonte de la tierra o el horizonte del cielo. Parecía que si continuaban caminando hacia adelante, alcanzarían la cortina del cielo azul. Incluso la concubina celestial que había visto innumerables fenómenos extraños en este mundo mostraba una expresión en su rostro que revelaba la inmensa conmoción en su corazón. Chungu había ingresado al mundo inactivo en la ciudad inmortal, donde el cielo y la nieve yacían inactivos allí. Estaba tan silencioso que incluso el tiempo se había detenido. El escenario de paz ya había estado en el extremo de los extremos. Sin embargo, este mundo dentro de Universe I.C. Gates era un reflejo completo del cielo y la tierra. Era un escenario imparable que cubría el mundo entero. Era como si uno hubiera entrado en un mundo de sueños helados que lo embriagó. Lin. Lin, que estaba de pie junto a Chungu, dejó escapar un grito de emoción. Le estaba diciendo a Chungu que mientras estaba parado en este helado mundo de sueños, parecía estar alimentado por innumerables corrientes de energía espiritual. No sólo estaba haciendo que su cuerpo se sintiera anormalmente cómodo, sino que su fuerza también parecía estar aumentando. Era como si una enorme cantidad de energía helada se filtrara lentamente en su cuerpo. Lo más importante, la energía espiritual aquí era aún más pura y espesa que la alimentación de Lin Maner. Si pudiera permanecer aquí durante mucho tiempo, su control sobre el hielo probablemente aumentaría considerablemente. En comparación con la sensación de comodidad de Lin, además del intenso ataque a sus ojos, Chungu sintió que su cuerpo estaba restringido por algo de energía. Chungu sabía que esta era la naturaleza de un verdadero mundo de hielo extremo que lo restringía, que era medio demonio. Esta restricción probablemente debilitaría la fuerza medio demonio de Chungu. En cuanto al rey fénix de la corona de la concubina celestial, que era el antepasado de los tipos de fuego, se estaba debilitando mucho más que él, cuyo principal atributo era el otro tipo. Sin embargo, si se quedaba aquí el tiempo suficiente, especialmente porque se trataba de un mundo de hielo extremo, el tigre blanco de rango emperador Parangón probablemente representaría una amenaza para él. Si lograba abrirse paso y luchaba contra él aquí, el medio demonio probablemente sería completamente reprimido. Si ustedes se cultivan aquí por un poco de tiempo, sus mascotas de alma tipo hielo deberían poder abrirse paso en el rango de emperador de clase alta. La concubina celestial también sintió el aura espiritual densa aquí mientras hablaba con sus dos discípulas. Las sonrisas en los rostros de Wanwanish y Aotong estaban a punto de desbordarse. Si pudieran abrirse paso en el rango de emperador de clase alta, su estado sería completamente diferente. Especialmente porque todavía eran tan jóvenes entrenadoras de mascotas de almas femeninas. Quizás incluso uno de ellos eventualmente podría suceder en la posición de la concubina celestial. Pero las palabras de la concubina celestial indicaban sinceramente que la energía espiritual aquí no era suficiente para elevar a un emperador de clase alta a un emperador máximo. Probablemente sólo podría aumentar un poco la fuerza de un emperador de clase alta. Además, no podía hacer que un emperador pico alcanzara el rango de dominador. La concubina celestial entendió, sin embargo, que el mundo dentro de las puertas de hielo del universo no podía ser tan simple. Parecía que en algún lugar de este lado mundo de sueños había algo escondido. De lo contrario, no podría haber cinco emperadores pico protegiendo las puertas de hielo del universo. La concubina celestial dejó escapar su percepción y comenzó a buscar la región con el aura más espiritual. —No hay aura de Shuán, después de un rato, murmuró la concubina celestial, mostrando algo de decepción. —¿Su majestad, qué es el aura de Shuán? —preguntó el emocionado Wang Wang. —Los rangos de emperador necesitan espíritus para aumentar su fuerza, por lo que los espíritus son los recursos de los rangos de emperador. Sin embargo, una vez que alcanza el rango de dominador, Shuán aura es el recurso decisivo. Aura de Shuán significa el aura liberada de las fuentes de Shuán. Comparado con el espíritu raro, el aura de Shuán era algo difícil de encontrar incluso en lo profundo del reino prohibido. Originalmente pensé que la puerta de hielo del universo tendría algo dentro, pero la concubina celestial no lo ocultó en absoluto y lo explicó brevemente. El viejo lino estaba a su lado, por lo que Chun Wu, naturalmente, no sabía mucho sobre el rango de dominador. Al escuchar a la concubina celestial explicar el concepto del aura de Shuán, Chun Wu sintió curiosidad y preguntó. ¿Es el aura de Shuán la misma forma que el espíritu? La concubina celestial negó con la cabeza. El rey de las fuentes espirituales es una fuente de aura Shuán. Las fuentes de Shuán son diferentes de las fuentes espirituales que son como parches minerales o cristales de energía. Las fuentes de Shuán son a menudo mascotas sin alma con su propia conciencia y pensamientos y, por ejemplo, el árbol mesías. No es una mascota del alma del mundo vegetal. No tiene habilidades agresivas ni habilidades de movimiento. Simplemente es una planta que ha vivido durante incontables años bajo los efectos de la energía del mundo, las fuentes de Shuán son organismos, pero no mascotas del alma, en realidad, la propia concubina celestial no podía explicar realmente el concepto de las fuentes de Shuán. La fuente misteriosa definitivamente no era tan simple como los espíritus, pero una cosa era segura. Las mascotas de alma de rango dominador necesitaban a Shuán como su energía principal. ¿Entonces esa es sólo una fuente de espíritu bastante avanzada, pero no una fuente de Shuán? Preguntó Chun Wu. El mundo dentro de la puerta de hielo del universo fue realmente impactante. En un mundo tan impactante, Chun Wu sintió que realmente tendría organismos más allá del rango de emperador. Sin embargo, si un mundo tan antiguo no tuviera la fuente misteriosa de Shuán, ¿qué clase de mundo la tendría? En, al menos no lo he sentido todavía. La concubina celestial dijo un poco decepcionada. Sin embargo, la concubina celestial había buscado en muchos de estos lugares y se había decepcionado. Ajustó sus emociones muy rápido. Sin la fuente de Shuán, encontrar esta fuente de aura espiritual podría al menos crear un rango de emperador de primer nivel o un emperador invencible. Este no era un recurso que debería ser subestimado. Después de todo, podría crear un rango de emperador de primer nivel o un rango de emperador invencible, lo cual es muy raro en todo el reino humano. Uno podía ver que la concubina celestial no tenía ninguna esperanza para la puerta de hielo del universo. Esto se debió principalmente a que la puerta de hielo del universo estaba defendida por cinco filas de emperadores principales. Si la puerta de hielo del universo no tuviera ninguna cosa rara o algún objeto extremadamente antiguo, no había ninguna razón por la que los cinco grandes emperadores de hielo vigilaran aquí durante tanto tiempo sin dejar entrar a nadie. Y este mundo sólo tenía un cielo despejado y un espejo de hielo que reflejaba los cielos. No había nada que mostrar a la dirección y evitar a que se perdieran. A medida que la concubina celestial se adentraba más en el mundo, le decía al tigre blanco que dejara una marca en el suelo cada vez que caminaban una cierta distancia. Los entrenadores de mascotas sul que a menudo ingresan a mundos desconcertantes saben que la parte más aterradora de los laberintos dentro de mundos desconcertantes definitivamente no son entornos complicados que tienen muchos caminos. En cambio, eran lugares como la puerta de hielo del universo que son iguales en todas partes. Porque, en un lugar así, caminar un minuto podría hacer que uno se aleje cada vez más y eventualmente termine completamente separado de su destino. Agregando el hecho de que la vista de uno es siempre la misma, después de un tiempo, habrá fatiga mental y lentamente se acumula la desesperación. Caminar en un espacio así, ver una escena que siempre te cansaba, lentamente uno perdería toda esperanza y la situación destruiría la mente de uno hasta el punto de la desolación y el suelo del espejo de hielo y el cielo reflejado tenían una belleza en grandeza. A medida que las cinco personas caminaron durante el mes, lentamente perdieron la conmoción que sintieron inicialmente cuando se fueron por primera vez. En ese momento, aunque no estaban desesperanzados ni desolados, lo encontraban extremadamente aburrido. Las más habladoras eran las dos mujeres. Casi no tenían tanta fuerza mental como los otros tres, así que después de cinco días, comenzaron a hablar más y más, claramente incapaces de soportar la tortura, necesitaban hablar para deshacerse del miedo en sus corazones. En unos días más, Tenglan comenzó a hablar lentamente. La tranquilidad y la similitud en el mundo también causaron una gran carga en el corazón de Tenglan. Quien más habló entre las cinco personas fue claramente el primero en ser atormentado por el miedo y la desolación invisibles. Chungu y la concubina celestial fueron los más serenos. Chungu podría acostumbrarse al silencio mortal y la similitud desesperada debido a sus experiencias previas. No importa si se trataba de la isla Niumare o la isla prisión o el mes o incluso los entrenamientos de un año, Chungu aprendió a estar solo y aprendió a deshacerse de los sentimientos que una persona normal debería tener. Incluso si Chungu tuviera que caminar en este lugar durante medio mes, Chungu no desarrollaría ningún sentimiento de miedo. La concubina celestial necesitaba una fuerte capacidad mental para convertirse en la diosa de la guerra de los humanos. Sentada en el lomo del tigre blanco, siguió caminando, sin participar en el habla y solo hablando cuando descansaba ahí. Para el decimoquinto día, Wang Wang y Littleton finalmente mostraron signos de anormalidad. Se quedaron sin palabras, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Al hablar con ellos, uno podría encontrar que ya están completamente sin espíritu. El decimoséptimo día, Wang Wang y Littleton finalmente sufrieron un colapso mental. Su majestad, vámonos de aquí, se lo ruego. Si seguimos adelante, es posible que nunca regresemos. Wang Wang dijo muy patéticamente. Las situaciones de Littleton y Wang Wang eran las mismas. Cada vez que venían a descansar, lloraban constantemente. En el mundo vacío, sus mentes comenzarían a divagar y, al final, sus mentes en blanco se convertirían en la prisión más aterradora del mundo. Estas mujeres creían constantemente que estaban caminando en el infierno y hace tiempo que olvidaron que sus mascotas del alma tipo hielo pueden obtener grandes beneficios de esto. Tal vez en otro mes, obtendrían mascotas de alma de rango emperador de primer nivel. Sin embargo, elegirían sin vacilar dejar este lugar en su lugar. Tal desolación era mucho peor que la tortura del alma. El espejo de hielo y el cielo se convirtieron lentamente en una oscuridad sin fin. Cualquiera que caminara en este mundo de oscuridad sin luz sentiría sus espíritus borrados. A la concubina celestial no le importaron sus súplicas y continuó con calma. Su mirada continuó mirando a Chungu, porque notó que el hombre siempre se mantendría tranquilo y sereno. De repente no habló más o menos de lo habitual, manteniéndose confiado. Dije que si te quedas aquí por mucho tiempo, tus mascotas de alma tipo hielo podrían alcanzar el rango de emperador. Si ya has sido conquistado por el terror y tu alma está retraída, no importa cuánto tiempo te quedes aquí, tus mascotas del alma no se abrirán paso. Finalmente, la concubina celestial habló. Sus dos discípulas le causaron decepción. Se podía ver que el hada del aire helado de Chungu todavía estaba obteniendo muchos beneficios del mundo masivo. Si pudiera continuar, los suyos se beneficiarían aún más. Sin embargo, sus dos discípulos ya tenían a su hada del aire helado en sus cuellos de botella. Si no se hubieran visto afectados por el terror de su maestro, habrían tenido la oportunidad de desarrollarse en el decimoquinto día. Esto también verificó el dicho de que un organismo verdaderamente poderoso necesita un corazón poderoso. Confianza, coraje, perseverancia y un corazón de osadía para desafiar el propio límite. Incluso sin elementos del alma, podrían completar su autofortalecimiento. Por otro lado, los organismos débiles y temerosos no mejorarían. Las palabras de la concubina celestial dieron a las dos mujeres un impulso de confianza, pero aún así no pudieron atravesar la barrera en su corazón. Para el vigésimo día, el temeroso Tenglan aguantó, lo que provocó que su león y cebergo obtuviera grandes beneficios. La concubina celestial también le dijo a Tenglan que con algunos elementos espirituales de tipo hielo de rango emperador normal para ayudar, podría alcanzar el rango de emperador de clase alta. Sin embargo, el máximo de Tenglan también fue de poco más de 20 días. Al trigésimo día, Wang Wang, el pequeño Teng y Tenglan ya no tenían el coraje de ir más allá. Estaban rogando por volver. Ahí, poder quedarme durante 30 días ya fue bastante difícil. Sin embargo, para ustedes, el verdadero terror está a punto de comenzar, porque deben tomar la misma ruta de regreso. La concubina celestial dijo impotente a los dos discípulos. 30 días era de hecho su máximo. Si seguían adelante, perderían completamente la cabeza. Aunque uno debe pasar por tales experiencias cuando entrena, ir por la borda les causaría una cicatriz mental, lo que les haría perder la capacidad de meditar. En el momento en que cerraran los ojos, sólo verían la aterradora escena del cielo y el espejo de hielo. Deberías irte con ellos. La concubina celestial miró a Chumu. Al ver que él no quería volver, ella habló. Chumu negó con la cabeza. Mi hada del aire helado está obteniendo muchos beneficios aquí. También está entrenándome fuerza mental. Creo que puedo alcanzar el séptimo recuerdo en un poco más de tiempo. Chumu estaba diciendo la verdad. Para los débiles, esto era un infierno. Para los fuertes, este era el lugar perfecto para la meditación. La concubina celestial vaciló. No quería caminar sola en un lugar así con un hombre. Sin embargo, pensándolo bien, tal vez una persona extra no era tan mala, porque la concubina celestial no podía garantizar que llegar al destino final no la hiciera perder la cabeza. Y, el camino de regreso podría causarle cicatrices mentales incluso a ella. Si quieres continuar conmigo, está bien. Sin embargo, tengo que advertirte que este mundo tiene una gran restricción mental. Esto fue lo que hizo que los tres perdieran la cabeza tan rápido, incluso con la meditación. Si te quedas aquí demasiado tiempo, una vez que te vayas, es posible que necesites algunos años para deshacerte de las cicatrices mentales. En esos años, no verás ninguna mejora. La concubina celestial dijo seriamente. Restricción mental, este era un gran diagrama que usaba todo el espacio como su diagrama. Creó una supresión mental de larga duración que normalmente no era perceptible. Inicialmente, Eavenly concubine no se dio cuenta de la diferencia en este mundo. Sin embargo, cuando notó que estaba impactada por la desolación del mundo incluso cuando estaba meditando, se alarmó, por lo que no le dijo a Temblan y a sus dos discípulas que se quedarán por más tiempo. Después de un tiempo, realmente sufrirían un colapso mental y necesitarían mucho tiempo para adaptarse. No soy tan frágil. A Chumu no le importó. Esta restricción mental era para probar el corazón. Chumu quería usar esta restricción mental para elevarse a sí mismo a un maestro del alma de alto recuerdo y obtener otro pacto del alma. Monta mi tigre blanco. Eavenly concubine dijo mientras saltaba de su tigre blanco y llamaba a su fénix de nueve colores a su lado. Chumu asintió. Realmente no tenía mucho que pudiera montar. El pequeño Moshi le tenía miedo al frío y no querría caminar en este mundo frío en absoluto. Eavenly concubine le dijo al fénix de nueve colores que volara abajo. De esta manera, cuando estaba aburrido, podían hablar y deshacerse del aburrimiento y el miedo que inevitablemente vendría. Sin embargo, Eavenly concubine parecía querer poner a prueba la paciencia de Chumu. Aunque montó su fénix de nueve colores justo al lado de Chumu y el tigre blanco, no habló en absoluto. Chumu cerró los ojos con calma, permaneciendo en meditación, sin importarle si esta mujer guardaba silencio intencionalmente. Siguió así durante diez días completos. Chumu meditando y Eavenly concubine no dijo una sola palabra. Esta paciencia era realmente una locura. En realidad, durante todo el proceso, Chumu siempre había observado a Eavenly concubine en silencio para ver si podía asestar un golpe letal mientras ella meditaba en silencio. Sin embargo, Chumu descubrió que la mujer mantendría un recuerdo del alma aparte de ella en la meditación. Este recuerdo del alma no era para protegerse contra Chumu, sino para protegerse contra ataques repentinos de organismos. Los organismos que vivieron aquí durante mucho tiempo definitivamente fueron increíblemente poderosos. Aunque la escena siempre era la misma, Eavenly concubine nunca pensaría realmente que este mundo estaba en calma. En el decimoquinto día, el recuerdo del alma de Eavenly concubine aumentó un poco y ella abrió los ojos. Lo que vio fue todavía el suelo del espejo de hielo distante y el cielo puro. Fue lo mismo todo el mes, e incluso Eavenly concubine estaba empezando a despreciarlo. Inconscientemente miró al tigre blanco a su lado y miró la cara de Chumu. Este Chufang Chen realmente tiene una paciencia fuera de lo común, capaz de permanecer en silencio durante quince días. En cambio, me he vuelto inútil y Eavenly concubine dijo en voz baja. De hecho, estaba probando intencionalmente la paciencia y la fuerza mental de Chumu. Sin embargo, la confianza de este hombre era realmente más allá de lo común y en realidad, Eavenly concubine podría adivinar que cuando Tenlan y sus dos discípulas regresaron, es muy probable que caigan en su desesperación y hagan algo que no debería suceder debido a que perdieron la cabeza. Estar completamente sin deseos no era algo que todos pudieran hacer, especialmente dos discípulas que aún no estaban más allá de los deseos mortales. De hecho, eran expertos, pero si no tenían suficiente fuerza mental, se quedarían en el emperador de clase alta por el resto de sus vidas. La principal preocupación de la concubina celestial de traer a Chumu también era ésta. Le preocupaba que Chumu no fuera lo suficientemente poderoso y mostrara sus malos deseos en este lugar. La fuente de los deseos, por supuesto, sería ella, porque en este lugar vacío, la imaginación humana se apoderaría lentamente del mundo real. Si el hombre tuviera el más mínimo deseo por ella, esos pensamientos se magnificarían lentamente hasta que se apoderara de su razón. Lo que era raro era que el corazón de este hombre perfectamente saludable y robusto fuera sorprendentemente firme. Eavenly Concubine ni siquiera sintió ninguna mirada intrusiva de él. Pudo dedicarse por completo al entrenamiento y no verse afectado por el mundo exterior. Convertirse en un experto era sólo cuestión de tiempo para él. De esta manera, Eavenly Concubine tuvo que comenzar a pensar en tomarlo como discípulo nuevamente. Una mente tan firme podría ser su discípula y alcanzar sus alturas. En. A punto de avanzar en el recuerdo de su alma. De repente, Eavenly Concubine notó el brillo de la luz de las estrellas en el cuerpo de Chumu, un azul tenue pero profundo que rodeaba a Chumu antes de fusionarse lentamente con la frente de Chumu. Sexto recuerdo a séptimo recuerdo. Emperador espíritu de alto recuerdo. Él ya está firmemente en el reino más alto de los humanos. Alcanzar tal reino significa que es muy probable que Chufanchen alcance la cima en el futuro. Eavenly Concubine pensó en secreto. Eavenly Concubine fue sólo el noveno emperador espiritual del recuerdo. Alcanzando el séptimo emperador espiritual del recuerdo, Chumu estaba sólo dos recuerdos por debajo. A medida que la luz se atenuaba lentamente, Chumu liberó lentamente su recuerdo sobre el tigre blanco. La sensación de cubrir un espacio de casi 100 kilómetros fue increíble para Chumu. Aunque la mayoría de los entrenadores de mascotas del alma usaban sus mentes para controlar todos los aspectos de una pelea y evaluar completamente la situación, si Chumu reuniera todos los recuerdos de su alma para lanzar un ataque mental contra enemigos más débiles, los emperadores espirituales podrían perder instantáneamente su defensa mental. Los emperadores espirituales de bajo recuerdo sentirían una gran presión mental, mientras que los emperadores espirituales de recuerdo medio se sorprenderían. En circunstancias normales, si Chumu quisiera elevar la mayoría de sus rangos de emperador a una clase alta, sería más fácil convertirse en maestro espiritual de alto recuerdo. Sin embargo, debido a las circunstancias especiales, ingresó al emperador del espíritu de alta memoria antes de tiempo. Esto fue muy útil para aumentar las fortalezas de sus mascotas del alma. Al abrir los ojos, los ojos de Chumu brillaron de color azul y sonrió con confianza. Emperador espíritu del séptimo recuerdo, felicitaciones. Eavenly concubine miró a Chumu y dijo suavemente. Chumu asintió, descubriendo una rara y gentil sonrisa en el bello rostro de Eavenly concubine. ¿Dónde está el final de este mundo? Chumu miró a lo lejos y preguntó. Desde que alcanzó su objetivo, Chumu probablemente comenzaría a despreciar este mundo sin fin. No podía seguir caminando para siempre. Si caminó durante dos meses, significaba caminar de regreso durante dos meses también. Continuemos, puedo sentir que la fuente de los espíritus se acerca. Eavenly concubine, por supuesto, no se daría por vencida. Después de todo, además de arreglar el veneno de fuego en su cuerpo, todavía no obtuvo ningún beneficio de este viaje. Y de hecho, pasaron dos meses completos mientras Chumu y Eavenly concubine continuaban en este mundo. Chumu tenía la determinación, por un lado, de no permitir que Eavenly concubine obtuviera este tesoro especial, pero por otro lado, esta era una gran oportunidad para deshacerse de ella que Chumu no quería abandonar. Eavenly concubine siempre creyó que este mundo tenía tesoros, y después de haber caminado tanto, no quería darse por vencida. En los dos meses, las dos personas comenzaron a tener escrúpulos sobre este mundo y le tenían un gran desprecio. Chumu comenzó a hablar lentamente con Eavenly concubine, principalmente preguntando sobre el rango de dominador y cosas como Shuan y dónde podría aparecer. Eavenly concubine no había estado en el rango de dominador durante mucho tiempo, por lo que el único indicio de encontrar a Shuan fue con Ning Maner, pero el hombre del diablo plateado se la había llevado. Por otro lado, Chumu finalmente descubrió el nombre de la mujer. Aunque Chumu sintió que esta mujer estaba destinada a morir pronto de todos modos y saber que su nombre no tenía sentido, aún así se enteró de su situación a través de la conversación. Eavenly concubine era la nieta del rey del reino de Wang Xian, y se llamaba Miukimi. Wang Xiankin había desaparecido hace muchos años y nunca se preocupa por lo que sucede en el reino. Luego, como la posición siempre estaba vacía, los tres palacios y la reino de Wang Xian. Miukimi no estaba tan interesada en la posición de rey del reino, y en cambio meditó y se convirtió en la famosa diosa de la guerra. Presumiblemente, el título de rey del reino de Wang Xian caería naturalmente sobre su cabeza. Al igual que la mayoría de los expertos, Miukimi simplemente tenía un título en alianza de almas, pero nunca participó en ningún asunto de alianza y rara vez usó su título para hacer algo. Por eso los tres palacios no eran demasiado hostiles hacia ella. La postura de Miukimi era con el reino de Wang Xian y no con la alianza del alma. El enemigo de los tres palacios no era la nobleza del reino de Wang Xian, sino la alianza de almas monopolizadoras. Si la concubina celestial Miukimi realmente no apoyaba la alianza del alma, no tenía sentido matarla. Estrictamente hablando, no tenían rencores profundos. Sin embargo, Chumu sintió que tenía que estar alerta y aún así atacar si tenía la oportunidad. Si Miukimi estaba del lado de la alianza del alma debido a la presión del maestro de la alianza, la diosa de la guerra, la tercera humana más poderosa, podría causar una gran amenaza hacia Chumuk, que quería destruir la alianza del alma. Dado que la concubina celestial Miukimi le contó a Chumu sobre su situación general, Chumu, por supuesto, tuvo que inventar una historia para que no sospechara. Chumu hizo una historia mitad verdadera y mitad falsa. Aún así, la concubina celestial Miukimi sonrió y asintió con la cabeza. Es raro ver a una persona como tú pasar de lo normal a ese reino. Al ver la elegante y hermosa sonrisa de Miukimi, Chumu rápidamente desvió la mirada y cambió el tema a otro lado. Este novela llega gracias a SQ novelas ligeras, si te gusta, dale like, comparte y suscríbete. Maldita sea, no podemos quedarnos aquí por más tiempo, o perderé el corazón para matarla. Chumus mordió a los dientes. Como predijo Miukimi, Chumu, como un hombre normal, comenzó a mirar las curvas de Miukimi y cubiertas por su ropa y algunos pensamientos aparecieron en su cabeza. La frase inmoral que Tenglan había dicho hace un tiempo estaba empezando a volver también. Miukimi era realmente hermosa y tenía un gran cuerpo. Si la presión mental continúa, estos pensamientos sólo se harán más grandes. Un poco más y los problemas realmente sucederían. Chumu tenía que encontrar la oportunidad de atacar y no perder más tiempo. Si atacara en este tipo de circunstancias, Chumu no podría atacar a la concubina celestial. En primer lugar, Wittetiger detectaría las intenciones de Chumu y, en segundo lugar, Eavenly concubine era cautelosa con su entorno. En el momento en que Chumu se transforme en medio demonio, podría reaccionar y convocar al Rey Fénix de la Corona. Por lo tanto, Chumu decidió matar rápida y violentamente al Tigre Blanco, que representaba una amenaza para él. Esto haría que la concubina celestial perdiera un alma, y podría tomarse su tiempo para matar al Rey Fénix de la Corona. Dentro de la tierra helada extrema, la fuerza del Rey Fénix de la Corona se redujo considerablemente, y Chumu tenía la confianza para vencerlo. En caso de que la concubina celestial quisiera huir, Chumu la perseguiría. La ruta de regreso duró dos meses, y eso le dio a Chumu tiempo más que suficiente para perseguirla. Presumiblemente, la velocidad de vuelo del Rey Fénix de la Corona aquí no sería muy rápida. Chumu había planeado todo y sólo estaba esperando que la concubina celestial comenzara el cultivo silencioso. Sin embargo, ocurrió algo muy inoportuno que hizo que Chumu disipara los pensamientos de atacarla. Lo encontramos. Una sonrisa apareció en el rostro de Abenly Concubine Mookimi. Se podía ver que después de dos meses de su presión mental, ella también estaba en una etapa muy nerviosa. Ahora que finalmente había encontrado el lugar que había estado buscando, naturalmente estaba extremadamente feliz. La expresión de Chumu era de emoción pero también de decepción. Miró el imponente pico nevado frente a ellos que alcanzaba los cielos azules y murmuró en su corazón. Este pico nevado no apareció antes ni apareció después. Simplemente tenía que aparecer justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento. Desde que encontraron el pico nevado, la supresión mental se debilitó naturalmente. El deseo continuamente creciente que Chumu tenía hacia Mookimi y sólo tenía que ser reprimido ligeramente, y el deseo cambiaría al misterioso pico nevado. En verdad, Mookimi también dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio este pico nevado. En realidad, era como Chumu en el sentido de que había sido invadida por el deseo. A medida que fue comprendiendo gradualmente al hombre que la acompañaba, se mostró cada vez más aprobatoria y tuvo una mejor impresión de él. Estos sentimientos crecieron continuamente durante los dos meses de su presión. Pero esto no era algo bueno, especialmente porque la aprobación y las buenas impresiones a veces crecían en ciertas áreas. Por supuesto, Mookimi también había descubierto que los ojos de Chumu se habían transformado de su calma original y serenidad sin ondulaciones a un calor abrasador. Este fue el hecho de que su mente se amplió cada vez más, y Mookimi era extremadamente consciente de lo aterradora que era la supresión mental. También entendió que Chumu ya no podía reprimir esos pensamientos. Sin embargo, ella no se sintió disgustada por esto. En cambio, temía que Chumu perdiera su racionalidad uno de estos días. Por lo tanto, Mookimi mantuvo un poco de recuerdo del alma a su alrededor. En el momento en que este hombre tuviera pensamientos inapropiados hacia ella y antes de hacer un movimiento, Mookimi haría que el fénix de nueve colores lo encarcelara y lo matara. La razón por la que ella haría esto era porque tenía una impresión favorable de él y tal vez realmente lo tomaría como discípulo. Incluso si ella no lo tomaba como discípulo, probablemente alcanzaría un nivel muy cercano al de ella en el futuro y Mookimi quería hacerse amiga de alguien con potencial. Por lo tanto, independientemente de si se convirtió en amigo o discípulo, Mookimi no pudo tener ninguna experiencia vergonzosa con él. Debería haberlo hecho volver con los tres antes. Sin embargo, está bien, porque aún así lo logramos. Mookimi descubrió que en este lugar donde sus mentes se ampliaban sin cesar, tener un solo hombre y una mujer viajando juntos realmente no era muy adecuado. Chunu, naturalmente, no podía saber lo que estaba pensando Mookimi. Si supiera que Mookimi había mantenido un recuerdo del alma para protegerse contra cualquier acción inapropiada, probablemente se habría quedado sin palabras. Chumu realmente iba a hacer algo inapropiado, pero no era lo que estaba pensando. En cambio, él iba a matarla. Además, cuando Chumu centró su atención en matarla, sus intenciones de matar se ampliaron, haciendo que sus ojos parecieran calientes para Mookimi. El pico nevado, hablando con precisión, debería haberse llamado pico helado porque estaba formado por cristales de hielo brillantes. Mientras se acercaban, descubrieron que todo el pico helado estaba formado por innumerables piezas de hielo en forma de rombo. Hizo que el pico pareciera como si llevara una armadura de hielo. La energía espiritual aquí es muy densa. Tal vez haya una fuente espiritual cerca. Chumu levantó la cabeza y miró fijamente el pico de la montaña de la armadura helada. Mookimi no respondió. En cambio, cerró los ojos y usó sus habilidades perceptivas para buscar. Un momento después, Mookimi abrió los ojos y una emoción que fue difícil de inhibir floreció en sus ojos. ¿Qué pasa? Chumu vio que Mookimi estaba muy feliz y preguntó confundido. Aunque no hay Xuan aquí, este es realmente un lugar histórico. Normalmente en estos lugares, existe alguna herencia de fuerza que puede aumentar la fuerza de una mascota del alma o un entrenador de mascotas del alma. Dijo la concubina celestial Mookimi. Con respecto a las herencias de fuerza, Chumu había obtenido una antes. Ese fue el bautismo de sangre sagrada del manantial de Hader el dragón oculto Cian Empirio. Eso hizo que su fuerza se disparara. Si realmente hubiera una fuerza heredada aquí, este viaje no habría sido en vano. Tú y el tigre blanco quédense aquí. Iré al pico helado a mirar. Dijo la concubina celestial Mookimi. Después de hablar, montó en su nene colorect fónyx hasta el pico helado. Parecía estar buscando alguna marca especial sobre el pico helado. Chumu no tenía prisa. Después de esperar un momento, Mookimi y vestida de púrpura regresó al suelo. No parecía haber encontrado nada de valor. ¿Está bajo tierra? Preguntó Chumu. Sí. Mookimi asintió con la cabeza y le ordenó a su tigre blanco que usara sus garras para romper el hielo en el suelo. El suelo del espejo helado era varias decenas de miles de veces más duro que el hielo normal. Una garra de fuerza completa del witte tijer simplemente dejó un hoyo de una docena de metros en el suelo. Mookimi hizo que el tigre blanco continuara atacando mientras convocaba al emperador de lava, que tenía un poder más destructivo contra el hielo. En unos pocos ataques, el emperador de lava logró cincelar varios cientos de metros bajo el pico helado. Ven. El puño del emperador de lava descendió y, de repente, la capa de hielo de 300 metros te dio. Las grietas comenzaron a extenderse en el hielo bajo los pies de Chumu. Chumu no pudo reaccionar a tiempo antes de caer abruptamente. Chumu cayó con el hielo unos 20 metros. Mookimi montó en su Nine Colored Phoenix e interceptó a Chumu, quien estaba siendo absorbido rápidamente por alguna fuerza de atracción. Si hubiera caído naturalmente, Chumu podría haber confiado en una técnica de alma tipo viento para volar de regreso. Sin embargo, debido a la fuerza de atracción extraña y extremadamente fuerte, Chumu sabía que usar el recuerdo del alma no serviría de nada. Por lo tanto, se dejó caer. Esperando que Mookimi lo salvara. ¿Estás bien? Preguntó Mookimi. Sí, hay una cueva de viento debajo. Volemos lentamente hacia abajo. Chumu obviamente estaba bien. En cambio, sintió que Mookimi no tenía necesidad de hacer esta pregunta. Mookimi hizo que el tigre blanco permaneciera en el suelo mientras el Fénix de Nueve Colores y el Emperador de Lava descendían lentamente. La cueva del viento era un agujero negro espacial con una fuerza de atracción extremadamente poderosa. A medida que el Fénix de Nueve Colores descendía en círculos, la fuerza de atracción se hizo cada vez más fuerte. El centro de la cueva del viento todavía está muy lejos. Pero a esta distancia, ya hay tanta fuerza de atracción. Esta cueva de viento es un poco aterradora. Dijo Chumu. Ya habían seguido descendiendo durante mucho tiempo, pero la cueva del viento aún exudaba tanta fuerza. Si fuera un emperador de clase media o un emperador de clase alta, no habría podido descender tan profundo. Incluso si se tratara de un Fénix de Nueve Colores de Rango Emperador Parangón, todavía tenía que ser extremadamente cuidadoso al volar hacia abajo. De lo contrario, si descendieran a un área donde la fuerza de atracción fuera demasiado fuerte, el Fénix de Nueve Colores no podría volar de regreso. Para evitar esto, Chumu le sugirió a Mukingui que el emperador de lava se quedara en la espalda del Fénix de Nueve Colores. En el momento en que sucediera algo, el emperador de lava podría transportar al Fénix de Nueve Colores. Este lugar es el límite. Mukingui arrugó la frente y no hizo que el Fénix de Nueve Colores continuara hacia abajo. En este momento, el Fénix de Nueve Colores estaba batiendo sus alas muy rápidamente. Si continuaba bajando unos 10 metros más, probablemente sería succionado por la Cueva del Viento. Pero Mukingui, naturalmente, no se rendiría aquí. Mukingui hizo que el Fénix de Nueve Colores y el emperador lava regresaran al suelo mientras convocaba al Rey Fénix Coronado de Rango Dominador. Cuando apareció el Rey Fénix de la Corona, el corazón de Chumu se apretó. Realmente tenía miedo de que el descendiente directo de una criatura de nivel ancestral descubriera el aura de la mitad del diablo en él. Afortunadamente, la tierra extremadamente helada hizo que Krounice Fénix sintiera extremadamente incómodo. Naturalmente, no consideró si Chumu, este hombre que estaba de pie con su maestro, era de algún peligro. Las habilidades de vuelo del Rey Fénix de la Corona eran mucho más poderosas que las del Fénix de Nueve Colores. Este tipo de poderosa fuerza de atracción no tuvo mucha influencia en él. El Rey Fénix de la Corona fue realmente audaz. Mientras que el Fénix de Nueve Colores necesitaba moverse lentamente en círculos hacia abajo, simplemente se zambulló hacia abajo. Prácticamente no colocó la Cueva del Viento sin fin en sus ojos. Cuando la Cueva Kroun Fénix se sumergió, Chumu se sorprendió en silencio. Ya había llegado a un lugar tan profundo, pero no había llegado al final de la Cueva del Viento. Esta cueva de viento probablemente exudaba una fuerza similar a la de un rango dominador de otro tipo o criatura de tipo viento. Está a punto de llegar a su límite. ¿Qué tan profunda es esta Cueva de Viento? La expresión de Mutingui se volvió seria. Si el Rey Fénix de la Corona estaba a punto de alcanzar su límite, esto significaba que la fuerza de la Cueva del Viento estaba en el rango de dominador. Lo más importante, incluso en el límite del Rey Fénix de la Corona, todavía no había llegado al final de la Cueva del Viento. La Cueva del Viento probablemente tenga otros mil metros hasta el final. En estos mil metros, probablemente incluso las criaturas de rango dominador no podrán resistir la fuerza de atracción dijo Chunu. Por la expresión de Mutingui, era posible decir que no estaba reconciliada. Ella no estaba reconciliada porque ya había entrado en el rango de dominador, pero estaba siendo retenida afuera de una entrada por un sitio antiguo. Agárrate fuerte. Mutingui le dijo con calma a Chunu. Agárrate fuerte a lo que chungui. Chunu no pudo terminar de hablar antes de que el Rey Fénix de la Corona se abalanzara repentinamente. Esto hizo que Chunu tropezara y casi se cayera. Afortunadamente, la concubina celestial extendió su mano y arrastró a Chunu hacia atrás. Te dije que te agarrarás fuerte. Mutingui miró a Chunu. Su cabello, que originalmente colgaba elegantemente, revoloteaba en el aire mientras caían. Esto expuso su hermoso rostro sin imperfecciones. Chunu, naturalmente, no pudo decir nada. Los mil metros inferiores de la cueva del viento, naturalmente, no eran algo que incluso una criatura de rango dominador pudiera resistir. Mutingui haciendo que su Rey Fénix de la Corona se abalanzara así equivalía a un suicidio. ¿Cómo era Mutingui una diosa de la guerra? Era más como una diosa loca. 500 metros más abajo, la fuerza de atracción se volvió anormalmente poderosa. Las llamas doradas en el cuerpo del Rey Fénix de la Corona prácticamente iban a liberarse de él. Finalmente, Chunu detectó el final de la aterradora cueva del viento. El poder de esta cueva de viento era incluso más aterrador que la cueva de viento que Chunu podría usar como medio demonio. Por lo tanto, al volar hacia abajo de esta manera, había un 100% de posibilidades de que no pudieran volar de nuevo. Un error por descuido, y también podrían ser absorbidos por un área en la cueva del viento llena de tormentas de viento. Allí, podrían ser hechos pedazos. Ella está enojada. Hasta ahora, Chunu pensaba que Mutingui era bastante conservadora. Nunca esperó que ella fuera tan valiente. Tan valiente que el cabello de Chunu estaba a punto de erizarse de ira. La cueva del viento condujo a un espacio de tormenta de viento aterrador. Incluso los rangos de dominadores, si fueran absorbidos, serían hechos pedazos. El fondo era un enorme abismo que parecía un pozo profundo. En el fondo del pozo profundo había una cueva de viento fatal. Uno ni siquiera tenía que llegar al fondo de esta cueva de viento. Con sólo volar mil metros sobre el fondo, uno no podría volver a subir. Sin embargo, a unos 100 metros del punto más fuerte de la cueva del viento, a lo largo de la pared, había una cueva horizontal. Una llama dorada parpadeó lentamente, iluminando el fondo de la cueva. Cuando la luz se extendió al abismo, fue posible ver aparecer un arco en la luz dorada. No estaba iluminando la pared opuesta, sino el fondo. En este momento, Chunu estaba parado al borde alta cueva. Al ver el rayo de luz deformarse, no pudo evitar aspirar una bocanada de aire. La fuerza de atracción de la cueva del viento ya estaba causando que el espacio se distorsionara, cambiando la trayectoria de la luz. La cueva de viento del estado medio diablo de Chunu sólo podía absorber sustancias reales, no distorsionar la luz. Limpiándose el sudor frío de su cuello, Chunu se volvió y miró a la mujer que actualmente se alisaba el cabello. Él dijo, ¿Cómo supiste que habría una cueva aquí? Adivine. Respondió con calma Muki Mui. Punto 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 Chunu se quedó sin palabras al instante. Su corazón acababa de calmarse, pero ahora estaba palpitando. Había pensado que Muki Mui había detectado esta cueva antes de decidirse a descender valientemente. Sin embargo, resultó que esta mujer simplemente no tenía idea de que había una cueva aquí. Bajar así era como jugar con sus vidas. De hecho, aunque Chunu podía controlar otras habilidades de tipo en su estado medio demonio, no estaba seguro de poder escapar de esta aterradora cueva de viento. No me di cuenta de que entendías cómo tener miedo. Una sonrisa apareció en el rostro de Muki Mui. Podía ver que este hombre demoníacamente tranquilo ahora estaba sudando mucho. Esto realmente no fue fácil de lograr. La próxima vez, podría molestarte en preguntar primero y no decidir las cosas por ti mismo. Chunu tenía una sonrisa amarga y quería maldecir a Muki Mui. Esta mujer estaba loca. Si ella decidiera hacer algo, simplemente lo atraería. Si no hubiera una cueva, él habría muerto con ella. ¿Decidir las cosas por ti mismo? ¿Cree usted que esta frase es adecuada para esta majestad? Dijo Muki Mui. Normalmente, cuando las personas hablaban con la concubina celestial, primero tenían que agregar un título respetuoso. Chunu llamándola tú, si otros escucharan esto, haría que lo encontraran con miradas de enojo. Esto fue especialmente cuando él la estaba llamando a decidir las cosas por sí misma. Como diosa de la guerra, cualquiera de sus elecciones no sería cuestionada por los demás. Por lo tanto, no había mucho que discutir sobre decidir las cosas por sí misma. Si era un experto, él o ella necesitaban ser respetados sin importar cuán arrogante fueras. La concubina celestial, naturalmente, descubrió que el tono de este hombre hacia ella era demasiado casual. Sin embargo, por su expresión, se podía ver que no estaba insatisfecha con la forma en que él le estaba hablando. En cambio, tenía curiosidad por saber de dónde sacó este hombre el coraje para hablarle así. Chunu no podía molestarse en arriesgar su propia vida para discutir con esta mujer loca. Miró al otro lado del profundo abismo donde brillaba la luz dorada. Era una cueva a menos de 20 metros del final de la cueva del viento. No estoy seguro de a dónde conduce esa cueva. Está a sólo 20 metros de la cueva del viento. Probablemente no haya nadie en el territorio humano que pueda entrar dijo Chunu. Había dos cuevas horizontales en este abismo. Una era la cueva en la que se encontraban actualmente Chunu y Mukimgi y que estaba a sólo 100 metros del final de la cueva del viento. El otro estaba aún más abajo, a sólo 20 metros de distancia. Chunu pudo verlo usando la luz distorsionada. Chunu estaba seguro de que en su estado medio de demonio, incluso si alcanzara el área de 20 metros, no podría cambiar su dirección de vuelo para alcanzar la pared opuesta. Por lo tanto, aunque había 80 metros entre él y la otra cueva, estos 80 metros eran como una región de muerte que no podía atravesar. En el futuro, cuando seamos más fuertes, podemos intentar llegar a la cueva más profunda. Después de que Mukimgi vio la cueva más profunda, también se sorprendió. Ella ya estaba en el pináculo de la humanidad, pero todavía no se atrevía a entrar en ese lugar. ¿Qué diablos estaba escondido allí? El mundo era vasto con muchas cosas extraordinarias. Si no hubiera entrado en las puertas de hielo del universo y el misterioso mundo subterráneo bajo el espejo helado, Chunu no habría creído que había un lugar aterrador donde incluso las criaturas terrango dominador se sentían incapaces. Y Chunu usó sus manos para sentir el hielo en las paredes de la cueva. Debido a la poderosa fuerza de atracción de la cueva del viento, el hielo de mil metros y más abajo en esta cueva del viento había sido comprimido en múltiples capas. Incluso el ataque de fuerza completa de una criatura de rango dominador probablemente sólo podría dejar una cicatriz leve en el hielo. El cuerpo del rey fénix de la corona se había encogido, transformándose en un pequeño fénix dorado que estaba sobre el hombro de Mukimgi. Esta cueva claramente no pudo sostener su cuerpo original. Cuando voló aquí antes, inmediatamente se había encogido para entrar. Los dos estaban extremadamente interesados en saber qué secretos estaban escondidos al final de esta cueva. Mukimgi caminó al frente. Afortunadamente para Chunu, que no podía invocar mascotas del alma, podía confiar en la luz dorada del rey fénix de la corona para ver hacia adelante. La cueva era larga y aunque hacía un poco de viento, era bastante directa. Después de caminar durante mucho tiempo, no descubrieron nada especial. Era sólo una cueva larga e interminable. No es como el mundo de los espejos helados, ¿verdad? ¿Tenemos que caminar otros dos meses? Chumu sintió que algo no estaba bien y murmuró para sí mismo. Mukimgi se dio la vuelta y miró a Chumu. Sus ojos probablemente lo estaban mirando fijamente. ¿No podría hablar de otra cosa? Mukimgi también tenía miedo. Miedo de que esta cueva fuera tan larga como el mundo del espejo helado. Si nunca llegaban al final, su fuerza de voluntad definitivamente colapsaría. Por supuesto, había otro problema importante. Este camino tuvo que ser recorrido hasta el final porque Mukimgi no estaba seguro de que el rey fénix de la corona pudiera volar bien desde el profundo abismo. Por lo tanto, si esta cueva por la que tenían que caminar hasta el final fuere interminable, incluso si Chumu se transformara en medio demonio para matarla, todavía se sentiría liberada. Desafortunadamente, el comentario desfavorable de Chumu resultó ser cierto. Cinco días completos, y todavía no había un final a la vista. Incluso Chumu, que tenía una mente resistente, se estaba impacientando gradualmente. Persistir no era la parte aterradora. Lo que daba miedo era persistir amargamente y aguantar, pero sólo para caminar interminablemente este camino oscuro incomparablemente largo sin poder ver la luz. Mukimgi también estaba impaciente. Sin embargo, sus pasos no mostraban signos de detenerse mientras caminaba, llena de quejas. Habiéndola conocido durante este período de tiempo, Chumu finalmente entendió por qué esta mujer pudo estar entre los tres mejores expertos de la humanidad y nadie trató de eliminarla. Su fuerza de voluntad y persistencia superaron con creces lo que una persona normal era capaz de hacer. Además de su naturaleza imprudente y su talento anormal, si no moría, definitivamente podría llegar al altar de la persona más fuerte. En el sexto día, Mukimgi hizo que Chumu caminara al frente. Sin embargo, en el séptimo día, cuando Mukimgi planeaba que Chumu caminara detrás de ella, Chumu se detuvo de repente y la miró con una expresión extraña. Mukimgi rápidamente volvió a la normalidad y preguntó, ¿qué pasa? ¿Podría ser que no has detectado nada? Chumu esbozó una sonrisa. La mente de Mukimgi estaba un poco adormecida en este momento, y cuando liberó el recuerdo de su alma, su expresión sin emociones inmediatamente se convirtió en una sonrisa. Energía espiritual. Energía espiritual extremadamente densa. Extendiendo el recuerdo de su alma, pudo decir que frente a ellos, la cueva se abría a la tierra, un mundo subterráneo extremadamente vasto y espacioso. En este mundo subterráneo, la energía espiritual densa se desbordó, despertando a la gente y aparentemente disipando cualquier fatiga. Después de sufrir un tormento interno durante tanto tiempo, si fuera otro experto, él o ella habría sentido ganas de retirarse, especialmente porque era muy difícil llegar a esta cueva y otra caminata de diez días además de eso. Fue extremadamente fácil rendirse. Afortunadamente, Chumu y Mukimgi eran el mismo tipo de persona y podían persistir hasta el final. Además, pudieron encontrar la tierra de origen espiritual. Puramente, la energía de la fuente espiritual es capaz de crear un emperador pico. También está la fuerza de la herencia misteriosa y la sonrisa de Mukimgi era muy pura. Chumu asintió con la cabeza y permitió que la concubina celestial caminara adelante mientras él la seguía. La luz dorada se extendió, iluminando el espacioso mundo subterráneo y rebotando en el hielo brillante. Todo a su alrededor era de oro como si hubieran entrado en un país hecho de oro. Era tan brillante y deslumbrante. Debajo de la tierra espaciosa, este espacioso palacio helado apareció en la visión de Chumu y Mukimgi. El palacio dorado más majestuoso que Chumu había visto era el palacio del rey Tianxia. Sin embargo, comparado con eso, el palacio helado frente a él era mucho más hermoso y majestuoso. Cada ladrillo, cada teja, cada cornisa y cada rincón emanaban una antigua majestuosidad y un aura venerable. Parecía que uno había entrado en un tiempo y un espacio antiguos que habían estado sellados durante mucho tiempo. En el momento en que uno entrara en este lugar, la atmósfera antigua que había durado hasta ahora se rompería. Al final de la tierra sellada con hielo extremo de la humanidad, había un par de puertas de hielo del universo de pies olas en el hielo oscuro y la nieve. Detrás de la puerta había un eterno espejo helado cielo y tierra que no tenía fin. Debajo del pico helado de este mundo sin fin, existía una cueva de viento aterradora en un profundo abismo. La cueva interminable en el fondo de este abismo conduce a un mundo subterráneo donde se selló un antiguo palacio de hielo. Cuando existió, ¿quién lo construyó y cuántos secretos antiguos guardaba? Shog ya no era capaz de describir la situación. Frente a ellos había un antiguo palacio helado que se asemejaba al esqueleto de una criatura congelada, antigua y poderosa. Su soledad, su majestuosidad y su grandeza escondían una herencia milenaria que la gente no podía dejar de investigar pero al mismo tiempo no quería investigar y era como un microcosmos de una tierra legendaria. Todo el palacio de hielo era casi transparente y se podía ver el hermoso diseño interior del palacio de hielo. En el centro del palacio de hielo estaba el salón principal del palacio de hielo. El gran salón tenía algo similar a los escalones del reino sagrado. En la parte superior de los escalones había un altar en miniatura y sobre él había un libro. Este libro estaba completamente hecho de hielo y no era algo realmente legible. Tanto Chumu como Miyuki pudieron sentir que la fuente del espíritu provenía del libro. Los dos ya no dudaron, atravesaron todo el palacio cristalino y subieron los escalones. El libro de hielo estaba abierto hasta la mitad, sus páginas cristalinas talladas con runas antiguas. Para el idioma antiguo, Chumu siempre lo había considerado como garabatos. Solo aquellos que eran muy expertos en maldiciones y diagramas de sellos podían leerlo. Pensando hasta allí, Chumu no pudo evitar recordar a Bai Hingrou que Bai Yu se llevó. Bai Hingrou parecía ser un experto en este factor, pero se había sumido en un sueño interminable. Aunque su cuerpo y alma se salvaron a través de un aura podrida, la fuerza vital para revivirla era casi imposible de encontrar en la tierra. Incluso si Bai Yu volviera a ser humano, continuaría por un camino de pura determinación. ¿Puedes leer esto? Al ver a Chumu perder el foco, Miyuki y preguntó. Chumu negó con la cabeza. Parecía que su mente divagaba estaba leyendo las palabras. Como Miyuki y preguntó así, significaba que ella tampoco podía leer. Si necesitaba descifrar los textos para obtener la herencia, entonces la búsqueda de dos meses sería en vano. Kim. Kim Kim. En este momento, Binti Muin Spirit en el espacio de la mascota del alma de Chumu dejó escapar una voz emocionante, con ganas de volar. ¿Puedes leerlo? Chumu se sorprendió y rápidamente lo convocó ante él. Kim flotó hacia el libro y dejó escapar una serie de sonidos indescifrables. En este momento, Chumu descubrió que algunas líneas en el libro de hielo comenzaron a brillar. Más sorprendentemente, algunas de las palabras y maldiciones que flotaron fuera del libro parecieron convertirse en entidades conscientes y comenzaron a flotar alrededor de Kim. Miyuki y miró el espíritu de viento vinculante de Chumu. Mientras los pequeños seres alrededor de Kim flotaban a su alrededor, pareció darse cuenta de algo y también cantó un encantamiento. Chumu miró el símbolo de invocación de Miyuki y se sorprendió al descubrir que estaba convocando a la mascota sagrada de los siete diagramas, Inmortal Ming Bird. Este era un pájaro Ming Inmortal de rango emperador de clase alta. Su cuerpo era blanco puro y elegante, sus ojos enérgicos como los de una niña, emitiendo un sentimiento muy obediente y bonito. Parece que te gustan mucho las mascotas del alma del tipo Ala. Chumu estaba solo un poco sorprendido, pero no le pareció increíble que Miyuki y tuviera Inmortal Ming Bird. Siete diagramas de mascotas sagradas no solo existían en siete reinos sagrados. Había siete animales domésticos sagrados salvajes del diagrama. En, parece que este palacio de hielo pertenece al palacio del alma. Dijo Miyuki. Dado que solo las siete mascotas sagradas del diagrama podían descifrarlo, significaba que este probablemente era un reino sagrado del palacio del alma. Por supuesto, esto era solo una suposición. El palacio podría haber existido mucho antes de que el palacio del alma se volviera poderoso. Chumu solo tenía una mascota sagrada de siete diagramas, por lo que no podía robar la otra parte de la herencia de Miyuki. En realidad, Kim ya ganó la herencia de una mascota sagrada, la antigua voluntad, que le permitió lanzar técnicas de tipo viento sin ser interrumpido y permitió que sus poderes de tipo viento se duplicaran. Aunque Kim tenía un rango de emperador de clase baja, su poder estaba muy cerca de la clase media. Este era el poder de la voluntad antigua. Ahora que Kim descifrió la energía misteriosa en el palacio de hielo, aunque su fuerza no estalló, probablemente aún ganaría alguna energía de especie especial. Parece que tomará un tiempo, vamos a buscar en otra parte. Chumu vio que Kim permaneció flotando durante más de dos horas y vio que el inmortal Mingbir de Miyuki y estaba haciendo lo mismo. Es Miyuki y asintió. Los dos parecían tener una aversión hacia los largos periodos de tiempo. Esta vez, Miyuki caminó detrás de Chumu. Mirándolo, su mirada se volvió algo dubitativa. Chumu y Miyuki encontraron más allá del palacio de hielo un manantial de hielo lleno de energía espiritual masiva. Todo este manantial de hielo parecía estar fluyendo hacia afuera. Parecía penetrar el hielo duro debajo y extenderse por todo el mundo del espejo de hielo a través del suelo. La razón por la que el mundo entero tenía suficiente energía espiritual para elevar los rangos de emperador de clase media a los rangos de emperador de clase alta fue indudablemente debido a esta primavera. Tigre blanco. Miyuki cantó un encantamiento y convocó a su tigre blanco tipo hielo a un lado del manantial. Al ver aparecer al tigre blanco, Chumu miró fijamente y dijo. ¿No estaba tu tigre blanco protegiéndonos sobre el suelo? Chumu recordó muy claramente que cuando Miyuki y hielo volaron al pozo abisal, Miyuki dejó al tigre blanco sobre el suelo. Miyuki tenía dos tigres blancos. Cuando entramos en la cueva, la retraje. Dijo Miyuki y se retractó. Chumu no entendió. La superficie estaba al menos 10 kilómetros por debajo de la cueva. En circunstancias normales, los entrenadores de mascotas del alma sólo podrían retraer a las mascotas del alma dentro de un kilómetro. ¿Cómo hizo eso Miyuki? Al ver a Chumu todavía confundido, Miyuki se rió levemente y dijo. Esta es una técnica del alma, que me permite retraer a mis mascotas del alma desde más lejos cuanto más alto sea mi recuerdo y sin embargo, no puedo pasárselo a otras personas. Está bien. Chumu se rió amargamente. Tuvo que admitir que de hecho quería pedir aprenderlo, pero sus intenciones fueron vistas. Ser capaz de retraer a su mascota del alma de 10 kilómetros de distancia definitivamente sería extremadamente útil para él. Por ejemplo, en la pelea entre el hada del aire helado y el demonio de hielo violento, si Chumu supiera esta técnica del alma, cuando el hada del aire helado estuviera en peligro, Chumu podría lanzar un encantamiento desde larga distancia y retraer al hada del aire helado, permitiéndole salvar su vida en condiciones críticas. De hecho, esta técnica del alma de Miyuki no podía transmitirse a la ligera, pero no se la guardó únicamente para ella. Sus siete discípulos tenían esta habilidad. Sin embargo, muchas veces las batallas ocurrieron en breves momentos, y ninguna de ellas es lo suficientemente aguda como para retraer a sus mascotas del alma con esa precisión. ¿Esta persona no parece saber cómo pedir ayuda? Miyuki miró a Chumu y pensó. Miyuki tenía la intención de tomar a Chumu como discípulo. Incluso si Chumu no estuviera dispuesto, con los buenos sentimientos de Miyuki hacia Chumu, no le importaría hacer un amigo potencial muy alto y enseñárselo. Sin embargo, una sola palabra de ella hizo que dejara de buscarla por completo. Este realmente era un hombre que valoraba el orgullo por encima de todo. Miyuki pensó esto mientras otros pensamientos pasaban por la cabeza de Chumu. Miró el manantial de hielo pero pensó para sí mismo. Debo obtener la técnica del alma antes de matarla. El tigre blanco de Miyuki puso su nariz contra el manantial de hielo y lo olió antes de levantar la cabeza y sacudirla. ¿No coincide? Miyuki parecía decepcionado. El tigre blanco ya estaba en el cuello de botella del rango emperador de nivel superior. Esta fuente espiritual era de hecho masiva, pero el aura espiritual es el aura espiritual. No importa cuán grueso fuera, no podía hacer que el tigre blanco pasara del rango de emperador al rango de dominador. Estos son tuyos. Miyuki ya ni siquiera miró el manantial de hielo y le dijo a Chumu. Su majestad es realmente generosa, Chumu sonrió. El grosor del aura espiritual fue suficiente para crear una mascota de alma tipo hielo de rango emperador de primer nivel con una tasa de éxito del 100%. Ahora, Chumu solo necesitaba darle ni algunas oportunidades para entrenar y usar este enorme manantial de hielo para fortalecerlo lentamente y se convertirá fácilmente en el rango de emperador de primer nivel. Su uso del título estuvo bien ubicado. Dijo Miyuki y llegó su tigre blanco a otros lugares. Al llegar a su nivel, realmente dejó de importarle si la gente la llamaba con respeto o no, pero el cambio de título de Chumu hizo que Miyuki y entendiera un poco más a este hombre. Él claramente se preocupaba mucho por su propio beneficio. Al ver la espalda de Miyuki y dejando la imagen, la alegría en el rostro de Chumu se enfrió lentamente y la reemplazó una cierta sospecha. En realidad, cuando el tigre blanco comenzó a probar el manantial de hielo, Chumu ya estaba listo para atacar. Tal elemento de alma capaz de crear un rango de emperador de primer nivel era raro. Chumu caminó tanto tiempo con Miyuki y finalmente lo encontró en lo profundo de este palacio de hielo. Esto mostró cuán raros eran los artículos de alma de rango emperador de primer nivel. Incluso si Miyuki y no se lo vio, Chumu lo robaría. Sin embargo, con Miyuki y dándoselo tan generosamente, esto no tenía ningún sentido lógico. Este artículo del alma era algo que incluso Miyuki y no podía obtener fácilmente. Solo unas pocas personas en toda la humanidad tenían rangos de emperador de primer nivel. Incluso si Miyuki y no lo necesitara, podría guardarlo para sus discípulos y hacer crecer su facción. Y mucho menos, ¿quién pensaría que tienen demasiados objetos del alma? Una vez que uno era un emperador del alma de alto recuerdo, con todos los pactos del alma firmados, uno podía tener hasta 15 mascotas del alma. Mientras estaba confundido, Chumu reunió el manantial de hielo en su anillo espacial y lo protegió bien. Para resolver la confusión en su corazón, Chumu rápidamente alcanzó a Miyuki y se cambió nuevamente, ahora vestía una túnica larga amarilla que se cerraba en las caleras. Sus pasos elegantes hicieron que su figura perdiera la belleza de una mujer mortal y ganara un sentido de elegancia y dignidad. Cuando su cabello estaba desordenado por la cueva del viento, entonces no lo volvió a recoger y en su lugar lo soltó hacia abajo, llegando a sus caleras. Esta hermosa imagen fue difícil de conectar con la diosa de la guerra que nunca perdía. Sin embargo, al ver su lado valiente, Chumu sabía que la apariencia hermosa y tranquila de la mujer escondía una determinación y una terquedad aterradoras. No es todo para ti, recuerda darle la mitad al joven maestro Ten. Miyuki no se dio la vuelta pero le recordó a Chumu. Es Chumu asintió. Todo aquí debería haber sido de Ten Lam, y Chumu no tenía la intención de quitárselo todo. La fuente espiritual era increíblemente densa e, incluso después de dividirse por la mitad, Ning aún podía alcanzar el rango de emperador de primer nivel con el efecto nutritivo de Ning Maner. Seguir a personas de mayor rango significaba que obtenían mejores recursos. Al menos siempre escucharon de diferentes fuentes sobre qué lugares tenían recursos poco comunes. Esta vez, entrar con Miyuki le permitió ganar una gran suma. Ning no sólo alcanzó el rango de emperador de clase alta, sino que incluso resolvió el problema del rango de emperador de primer nivel. Esto significaba que Ning no tenía un cuello de botella hacia el rango de emperador de primer nivel. Por supuesto, también estaba el poder de la herencia que aún se desconocía. El poder de la herencia generalmente significaba otra técnica de especie para una mascota del alma, y a menudo era algo que podía permitir que una mascota del alma aumentara enormemente en fuerza. Parece que sólo con personas extremadamente académicas podremos entender verdaderamente este lugar. Caminando por muchos palacios, casi todos los palacios tenían idiomas extraños. Había algunos lugares en el interior que Miyuki y descubrió que incluso el recuerdo de su alma no podía penetrar, sin permitirle siquiera explorarlo. Pase lo que pase, fue un viaje valioso para Chungu. Miyuki y definitivamente estaba decepcionada de que su tigre blanco no pudiera alcanzar el rango de dominador. Con su fuerza, exploró durante tanto tiempo y sólo obtuvo una extraña habilidad para su pájaro min inmortal. Realmente no justificaba el esfuerzo que ella puso. Sin embargo, los entrenadores de mascotas del alma siempre fueron así. Sin entrar, nadie sabía qué obtendrían o si los artículos sellados cumplirían con sus filas. Parece que al reino humano realmente no le queda nada, Miyuki y suspiró y dijo un poco de soledad e impotencia. Miyuki y estaba decidida, pero con muchos de los artículos restringidos en el palacio de hielo, no podía conseguirlos aunque intentara tanto como quisiera, por lo que sólo podía darse por vencida. Volviendo al gran salón del libro de hielo, Binti Muin Espírita y Mortalice Bird parecían haber completado su herencia. ¿Qué cambios hay? Chungu abrió la boca y dijo. Kim. Kim negó con la cabeza, sin saber qué poder ganó. Chungu usó el recuerdo de su alma para explorar un momento mientras lanzaba técnicas. Sin embargo, el control del viento de Kim no se hizo más fuerte, ni aprendió ninguna técnica de especies. Aparte de verse más animado, no parecía haber cambiado mucho. En este momento, Chungu miró a Miyuki y, por sus expresiones, supo que ella tampoco sabía lo que tenía su pájaro min inmortal. Tal vez esto no sea una herencia, Miyuki y claramente estaba aún más decepcionada. Si el pájaro min inmortal no obtuvo nada de esto, entonces realmente no ganó nada de este viaje? Kim. ¿Lágrima del monumento? Úsalo ahora. Chungu le dijo a Kim con algunas preguntas. El pequeño frasco de Chungu tenía ocho lágrimas de monumento cristalizadas. Nin Maner dijo que estas lágrimas tenían un poder especial que tenía un gran poder para la mascota humana y del alma a la que correspondían. Chungu no estaba seguro de qué hacían los cristales, así que lo mantuvo a salvo hasta ahora. Ahora, el espíritu del viento vinculante le dijo activamente a Chungu que usar a la energía, lo que significa que el poder que obtuvo probablemente necesitaba la lágrima del monumento para activarse. Chungu ya no dudó y sacó el cristal de lágrima y lo sostuvo en su mano. Al mismo tiempo, el espíritu del viento vinculante extendió su pequeño y delgado brazo y presionó la palma de Chungu. Miyuki y no sabía qué sostenía Chungu y simplemente miró a Chungu y Kim con curiosidad. El cristal de lágrima se derritió lentamente en la palma de Chungu y se convirtió en un líquido que se fundió en la piel de Kim y en su sangre. Chungu cerró los ojos, como si los recuerdos del espíritu del viento vinculante lo atravesaran de nuevo. Kim. Aliento de viento ligero y enérgico, llena el mundo, existe en todas partes. Sin embargo, ¿cuándo desaparece? ¿Cuándo no existe? ¿Entonces? Chungu quería descifrar el resto del texto, pero terminó en cuando desaparezca, las palabras restantes ya no acaban al espíritu del viento. Esto hizo que Chungu se sintiera aún más confundido. Por alguna razón, Chungu sintió que de repente entendió algo pero no pudo comprenderlo por completo. Pensó durante un largo rato sin encontrar una respuesta concreta. Sin embargo, una cosa era segura. El espíritu del viento vinculante, después de un poco de entrenamiento, debería poder alcanzar el rango de emperador de clase media. ¿Qué pasa? Miukingui estaba mirando a Chungu. Al ver que él terminó de pensar, finalmente preguntó. Entendí algunas líneas. Inmediatamente, Chungu le dijo a Miukingui la oración que lo confundió y esperó que ella pudiera ayudarlo. Sin embargo, Miukingui negó con la cabeza y no entendió por completo el significado detrás de las palabras. Chungu le preguntó a Binti Muin Spirit, y simplemente dijo que el cristal de lágrima hizo que su corazón se sintiera mucho más limpio, despojándose lentamente de los rencores que lo estaban encadenando. Parecía que finalmente era libre y sin cargas, lo que hacía sentir que podría alcanzar el rango de emperador de clase media muy pronto. Binti Muin Spirit ya tenía una herencia de mascota sagrada. Una vez que alcance el rango de emperador de clase media, su destrucción de tipo viento cambiará aún más y los encantamientos no serán interrumpibles, lo que lo hace mucho más fuerte que los rangos normales de emperador de clase media. Chungu y Miukingui miraron alrededor del palacio de hielo por un poco más de tiempo, pero no descubrieron nada nuevo. Era como si todo el palacio de hielo sólo perteneciera a la antigüedad y sólo pudiera darles una cantidad limitada de tiempo. Chungu ganó mucho, pero Miukingui claramente vino por nada. En cuanto a lo que obtuvo inmortal Mingbeer, no tenía ninguna respuesta. Vámonos. Las emociones de Miukingui no eran altas. Pasando tanto tiempo, sólo obtuvo una herencia tan desconocida. Miukingui comenzó a buscar una salida. Obviamente, regresar a la cueva del viento era imposible y, de hecho, había otro túnel en el otro extremo de la cueva. Aunque había muchas cosas inexplicables sobre el misterioso palacio de hielo, Chungu sabía que tenía herencias muy poderosas y misteriosas que no le pertenecían. Realmente no podía entenderlo y sólo podía irse. Tal vez si Tenglan estuviera aquí podría conseguir más cosas. Sin embargo, las herencias a menudo sólo se dirigían a un determinado organismo, lo que significa que tales herencias tal vez sólo sean para Tenglan u otros descendientes del palacio del alma. Al entrar en el segundo túnel de la cueva, Miukingui no dijo una palabra. Una ráfaga de viento sopló repentinamente a su lado y levantó su cabello. Miukingui se detuvo de repente y dijo. Hay un flujo de aire aquí, Chungu asintió. Como había movimiento de aire, significaba que la cueva conducía al mundo exterior. Este túnel que conducía hacia afuera no decepcionó a Chungu y Miukingui, resultó ser tan largo como el que conduce hacia adentro. Al principio, Miukingui caminó adelante. Cinco días después, Chungu estaba por delante, porque Miukingui sintió que la mirada de Chungu era extraña aquí y allá. Chungu ya estaba planeando atacar antes de que llegaran al suelo. Una vez que lleguen a la superficie, Miukingui dejará un fragmento del recuerdo de su alma, y entonces sería imposible asestar un golpe letal. Sin embargo, Chungu dudó en dar el golpe letal. En estos días, la perspectiva de Chungu sobre Miukingui había cambiado y ya no veía la necesidad de matarla. Caminando adelante, Chungu siempre estaba reflexionando sobre esta pregunta. Chu Fangchen, espera. De repente, Miukingui detuvo a Chungu. Chungu se detuvo y se dio la vuelta para mirar a Miukingui diez metros detrás de él. ¿Qué pasa? Preguntó Chungu. Miukingui no habló, simplemente señaló por encima de ella. Chungu levantó la cabeza y descubrió que encima de Miukingui había un vacío como si fuera un pequeño pozo que conducía directamente hacia arriba. Como iba hacia arriba, significaba un camino hacia el nivel del suelo. Sin embargo, Chungu no entendía cómo no notó el pozo cuando pasó por debajo y en su lugar caminó una docena de metros más. No se mueva. Chungu estaba a punto de regresar cuando Miukingui de repente dijo muy estrictamente. Chungu se detuvo nuevamente e instintivamente bajó la cabeza para ver que un diagrama extraño había aparecido debajo de él cuando no estaba mirando. Chungu estaba aún más confundido ahora. Es una barrera oculta. Entraste en la barrera oculta que abrió este pozo sobre mí. Sin embargo, apareció una barrera entre tú y yo. Miukingui explicó con mucho cuidado. Chungu hizo una pausa y envió el recuerdo de su alma hacia el exterior. De hecho, en los 10 metros entre Miukingui y Yel, había una barrera completamente transparente. Esta barrera no bloqueaba ninguna energía mental, pero Chungu podía sentir que bloqueaba toda la materia, incluida la vida. Una ráfaga de viento sopló y agitó el cabello de Chungu. El viento soplaba en la dirección en la que Chungu viajaba anteriormente, pero este fenómeno hizo que Chungu se erizarra. La barrera bloqueó toda la materia y la energía, lo que significa que el pozo frente a él ya no podía levantar vientos. Si había un flujo de viento que iba más allá en el túnel, eso significaba que apareció otra cueva de viento dentro de la cueva. Esta cueva de viento estaba absorbiendo todo el aire y lentamente se hacía más y más fuerte, arrastrando a Chungu más adentro. Cueva de viento de 500 metros. Chungu sintió que se le helaba la sangre. Usando su memoria, Chungu se sorprendió al descubrir que a 500 metros de él, otra cueva de viento parecía similar a la que estaba al final del profundo abismo. Más aterrador fue que Chungu estaba a 500 metros de él. Cuando estaban cerca de 1000 metros de la cueva del viento, las filas de dominadores ya no podían salir volando de ella. Dentro de 500 metros, a menos que haya otra cueva, definitivamente sería absorbido por ella. La energía era tan inmensa que Chungu no pudo reaccionar. Su cuerpo fue empujado abruptamente hacia la cueva del viento. Debido a lo sinuoso de la cueva, su cuerpo se estrelló contra el hielo varias veces. Cuando la fuerza de atracción era extremadamente fuerte, este tipo de golpes eran mortales y podían hacer que alguien se desmayara. Chungu, después de haber sido aplastado varias veces, se sintió mareado y su transformación en medio demonio fue mucho más lenta. Chungu nunca pensó que después de alcanzar el rango de dominador, su vida estaría en peligro de esta manera. Chungu sabía que la resistencia era inútil a menos que su mitad demonio lograra superar un rango. De lo contrario, no podría liberarse a la fuerza. Por lo tanto, Chungu, naturalmente, permitió que su cuerpo fuera succionado mientras también lo movía ligeramente para evitar que se estrellara contra el hielo grueso y lo mareara. Estaba casi al final de la cueva y esta vez, Chungu trató de usar el hielo en la cueva sinuosa para actuar como amortiguador. Sin saberlo, estaba a solo 300 metros del final de la cueva del viento. Chungu extendió una garra del diablo y los hundió en el espeso hielo, colgando allí. Zizi. El cuerpo de Chungu se desaceleró un poco, pero sus piernas aún estaban siendo succionadas. Sus garras dejaron profundas marcas al raspar el grueso hielo. Las serpenteantes paredes de hielo sólo podían ralentizar las cosas, pero aún así finalmente sería succionado. El corazón de Chungu estaba a punto de dejar de latir. El medio demonio poseía otro tipo de energía e incluso si la tormenta de viento espacial lo succionaba hacia el otro lado y lo desgarraba, tenía la capacidad de abrir otra brecha espacial para escapar. Pero Chungu temía que la tormenta de viento espacial en el mundo de la cueva del viento fuera demasiado intensa y no le diera tiempo suficiente para abrir una brecha espacial antes de morir. Cuanto más peligroso se volvía, más tranquilo se ponía. Chungu estaba colgado en la pared de roca mientras su mente intentaba rápidamente conjurar una solución. Ming, de repente, una llama dorada se derramó desde arriba, llenando este abismo sinuoso. Las llamas doradas y la luz fueron severamente desviadas de su objetivo original cuando fueron absorbidas por la enorme cueva de viento. Chungu estaba atónito. Nunca esperó que Mukingui no escapara a través de la cueva sobre ella. En cambio, rompió la barrera para salvarlo. Con el recuerdo de su alma, definitivamente sabía que en el momento en que rompiera la barrera, caería dentro del rango de 500 metros de la cueva del viento. Si no hubiera otras cuevas, es posible que ella ni siquiera pueda sobrevivir y mucho menos salvarlo. Chungu estaba actualmente en el estado medio diablo. Aunque sus llamas diabólicas plateadas no se disipaban continuamente de su cuerpo, el color de sus pupilas se había vuelto plateado. Sin embargo, las llamas doradas habían cubierto el cuerpo de Chungu hasta cierto punto. Cuando Mukingui vio a Chungu agarrándose a la pared de roca, rápidamente hizo que el rey fénix de la corona volara hacia Chungu y lo atrajo hacia su cuerpo. Mukingui no tuvo tiempo de mirar a Chungu ya que cualquier vacilación en este espacio aterrador significaría que caerían en la condenación eterna. Por lo tanto, Mukingui, mientras toda su atención estaba enfocada en otra parte, nunca esperó que el rostro del hombre que sostenía su espalda ahora fuera completamente plateado y lleno de un aura malvada. El rey fénix de la corona también había sentido un rastro de irregularidad. Sin embargo, justo enfrente de él había una cueva de viento que podría quitarle la vida y movió esta irregularidad al fondo de su mente. Confiando en su poderosa habilidad de vuelo, el rey fénix de la corona intentó usar sus alas para reducir la velocidad y buscar otra cueva en las cuatro paredes del profundo abismo. Sin embargo, cuanto más se acercaban al final de la cueva, la cara de Mukingui se puso pálida. Ya habían caído a 100 metros del final y todavía no había encontrado otro camino aparte de la cueva del viento. Esto significaba que este era un abismo profundo en el que morirían. Mukingui no esperaba esto. Intentó darse la vuelta y decirle a Chungu que sería difícil escapar de esta calamidad. Desafortunadamente, la poderosa fuerza de atracción le impidió incluso girar la cabeza. Incluso el recuerdo de su alma liberada fue absorbido continuamente por la aterradora cueva del viento. Ven. La cueva del viento de la corona ya no pudo esquivar las paredes serpenteantes y se estrelló contra la gruesa pared de hielo. Este aplastamiento fue mucho más fuerte que un ataque completo de una criatura de rango dominador. Causó que el rey emperador espiritual del recuerdo, Mukingui, no había forma de que pudiera mantener la conciencia. Su conciencia se volvió borrosa y justo antes de desmayarse, sintió que un hombre la agarraba por la cintura y la tomaba por completo entre sus brazos. Ella sintió indistintamente el frío oscuro anormal en su cuerpo, pero no pensó mucho en eso ya que perdió completamente el conocimiento. Este lugar diabólico simplemente nunca planeó dejar que la gente se fuera con vida. Maldito Chungu. En este momento, en el estado medio diablo, la mano derecha de Chungu estaba agarrada al desmayado Mukingui, mientras que su mano izquierda sostenía al rey fénix de la corona desmayado. Afortunadamente, estaban sobre el hielo volando hacia la cueva del viento. Cuando Mukingui había estado controlando al rey fénix de la corona, Chungu había obtenido suficiente tiempo para recuperarse. Dado que Crown Phoenix King era un rango de dominador, pudo resistir la fuerza de atracción hasta cierto punto. Al ver que este profundo abismo no tenía otros caminos, Chungu no tuvo más remedio que subir hacia el poderoso final de la cueva del viento. Con el fin de evitar que volara demasiado hacia el final de la cueva del viento debido a la inercia de la fuerza de atracción, Chungu utilizó una cueva de viento él mismo cuando voló hacia el final de la cueva del viento. Aunque el poder de la cueva del viento no fue suficiente para contentarse contra la cueva del viento del pozo del abismo profundo, fue suficiente para reducir su velocidad. Finalmente, Chungu cayó en la cueva de viento terriblemente profunda. Después de entrar en la cueva del viento, entró en otro plano. Este otro plano era una nada y una zona caótica de muerte llena de una tormenta de viento espacial. No había criatura que pudiera sobrevivir en este plano. La tormenta de viento estaba mordiendo y después de calmarse, Chungu comenzó a liberar su propia percepción para esquivar las cuchillas de la tormenta de viento que estaban a punto de llegar. Había áreas débiles y fuertes en la tormenta de viento espacial porque las tormentas de viento espaciales aparecían al azar. En áreas débiles o áreas sin una tormenta de viento espacial, el otro tipo medio diablo podría persistir por un tiempo. Sin embargo, cada vez que Chungu encontraba un área débil, una aterradora tormenta de viento espacial lo envolvía de inmediato, lo que lo obligaba a cambiar de área rápidamente. En este plano, aunque fuera medio demonio, era como la lenteja de agua en el océano, indefenso cuando fue llevado y golpeado por las olas del océano. Realmente voy a morir aquí. Chungu estaba extremadamente ansioso. Fue arrastrado continuamente, lo que provocó que su cuerpo plateado mostrara grietas claras. El corto periodo de tiempo que podía quedarse aquí era extremadamente limitado. Si no pudiera encontrar un área débil segura para recrear un desgarro espacial, realmente moriría aquí. King. Justo en este momento, la voz mental del espíritu del viento vinculante resona en la mente de Chungu. Originalmente, debido a que Chungu estaba siendo devastado por esta aterradora tormenta de viento espacial y no se atrevía a quitarle la atención, quería ignorar las palabras de King. Sin embargo, de repente recordó las palabras sobre el viento. Cuando no existe y no existe y cuando no existe y Chungu de repente entendió. Se aferró con fuerza al desmayado Mookingui y apretó con más fuerza al rey fénix de la corona. A diferencia de antes, Chungu no buscó intencionalmente un área de viento débil porque esa oración le había dado una pista a Chungu. De repente, Chungu cambió de dirección y cargó directamente contra el área de tormenta de viento espacial más fuerte. El área de tormenta de viento espacial más fuerte fue capaz de matar instantáneamente a una criatura de rango dominador. En este momento, Chungu estaba jugando con su vida. La poderosa energía prácticamente iba a destrozar a Chungu y el dolor era extremadamente insoportable. En cuanto a Mookingui, que Chungu estaba sujetando con fuerza, su ropa estaba hecha pedazos y su cuerpo desnudo de porcelana blanca como la nieve estaba completamente expuesto. Sin embargo, un cuerpo tan hermoso no sería tratado con misericordia por esta tormenta de viento mortal. Aparecieron varias grietas en su piel, y podría convertirse en picadillo en cualquier momento. Al ver que el cuerpo de Mookingui estaba a punto de desgarrarse, Chungu estaba indefenso. Su cuerpo era demasiado débil y no podía resistir esta poderosa tormenta de viento espacial. Justo cuando Chungu pensó que esta diosa de la guerra estaba a punto de ser destrozada, el brazalete de Jade en la muñeca de Mookingui y se iluminó de repente. Inesperadamente formó una barrera de luz azul que protegió a Mookingui, Chungu y el rey fénix de la corona dentro. Esta barrera de luz azul tenía una defensa impactante, reduciendo el dolor que sentía Chungu varias veces. De hecho, tenía cartas ocultas. Al ver la barrera de luz azul que podía resistir una poderosa tormenta de viento espacial, Chungu no pudo evitar suspirar porque esta diosa de la guerra realmente tenía muchos equipos protectores del alma. En particular, esta barrera de luz azul podría detener algo que podría matar a un rango de dominador. Chungu no pudo reflexionar más sobre esto. Arrastró a Mookingui y al rey fénix de la corona mientras aceleraba y cargaba contra la tormenta de viento espacial más fuerte. Ven. La barrera de luz azul desapareció, e inmediatamente fueron recibidos por una ola de aterradora fuerza trituladora. Afortunadamente, Chungu ya había acelerado mucho y, confiando en su manipulación espacial, esquivó maravillosamente esta última ola de energía, apareciendo en el ojo de esta aterradora tormenta espacial. Esta era un área segura y después de ingresar, Chungu no se atrevió a dudar. Cerró los ojos y cantó un encantamiento. El encantamiento para destrozar el avión no tomó mucho tiempo. Anteriormente, Chungu no pudo completarlo, porque las tormentas de viento espaciales llegaban con demasiada frecuencia y no podía terminarlo mientras tenía que concentrarse en esquivar. Las tormentas de viento espaciales fueron aleatorias e intermitentes. La aparición de una tormenta de viento espacial también podría ser fuerte o débil. En este momento, Chungu estaba en el ojo de la tormenta de viento espacial más fuerte donde la tormenta de viento desapareció rápidamente antes de transformarse en calma. Sin embargo, una tormenta de viento espacial aleatoria solo tuvo que visitar este lugar nuevamente y Chungu, que estaba completamente concentrado en cantar un encantamiento, así como Mukingui y el rey fénix de la corona, serían completamente destrozados. El viento estaba por todas partes. Cuando desapareció, no significaba que las cosas estuvieran tranquilas. En cambio, en una verdadera zona de viento, cuanto más tranquilo estaba un lugar, debido a las fluctuaciones en las corrientes de aire, en el siguiente momento aparecería una tormenta de viento aún más poderosa. Por lo tanto, Chungu finalmente eligió volar a la tormenta más fuerte. Cuando Chungu voló allí, no estaba en el punto más fuerte alta tormenta, sino que se estaba debilitando gradualmente. Cuando esta tormenta se debilitó hasta detenerse, habría un momento de calma y esta era la única oportunidad que Chungu tenía para escapar. Esta suposición fue correcta, y Chungu pudo destrozar el avión por poco y escapar con éxito. El otro plano de la cueva del viento era la tormenta de viento espacial, y a través de la tormenta de viento espacial podían regresar al mundo del espejo de hielo. El mundo de hielo del espejo seguía siendo un reflejo del cielo y la tierra, uniendo el cielo. Era puro y sin ningún defecto. Era tan hermoso que era como un paraíso en los sueños. Sin embargo, las personas que realmente habían caminado por este lugar sabían que este mundo de pura belleza era incluso más aterrador que los nueve inframundos. En el espejo helado, Chungu salió tambaleándose de una grieta espacial, su cuerpo lleno de grietas. Al pensar en la tormenta de viento espacial que acababa de pasar frente a sus ojos, el corazón de Chungu todavía palpitaba. Solo un poco más lento, y se habría quedado para siempre allí. Chungu estaba exhausto. Lo que sintió fue similar a lo que sentiría una persona después de luchar para escapar del océano enojado después de ser golpeado incesantemente por las olas del océano, Chungu se sentó en el suelo y arrojó a Mukingui y al Rey Fénix de la Corona a un lado mientras miraba su propio cuerpo. Esta fue probablemente la trampa mortal establecida para evitar que los extranjeros obtuvieran los artículos en el Palacio Helado. Si pudiera comprender lo que Kim me hizo ver antes, probablemente podríamos haber caminado a lo largo del profundo abismo horizontal de manera segura. El flujo de aire allí era extremadamente anormal, y esas palabras de recordatorio probablemente fueron la salida, murmuró Chungu. Las palabras que Kim hizo leer a Chungu no se referían al tipo de cultivo del viento. En cambio, era el método para salir del Palacio Helado. Probablemente este método tenía algo que ver con el idioma que Tenglan entendía. Aunque Chungu era considerado miembro de Soul Palace, no entendía la historia antigua de Soul Palace. Por lo tanto, no pudo entender el significado de esas palabras y entró en la zona de viento de la desesperación. En cuanto a que esas palabras estaban relacionadas con la comprensión de los cambios de las tormentas de viento espaciales dentro de la cueva del viento, este era probablemente un camino para sobrevivir que el maestro de la cueva helada dejó para las criaturas de rango dominador. Esto se debía a que en esas palabras se escondían las leyes de la intermitencia de los vendavales espaciales. A partir de esto, fue posible ver cuán aterradora era la fuerza del maestro del Palacio de Hielo. Esta persona no sólo pudo crear dos cuevas de viento eternas, sino que también pudo controlar las leyes de una zona de muerte de tormenta de viento espacial. Después de entender todo, Chungu dejó escapar un suspiro de alivio. La próxima vez que entrara en un sitio antiguo como este, primero tenía que descubrir la salida, porque estos sitios antiguos sellarían y matarían a aquellos que querían saquear y tomar cosas. Después de descansar, parte de la fuerza física de Chungu se había recuperado. En cuanto a las heridas en su cuerpo, sólo podía confiar en su propia recuperación lenta. Las medicinas de rango emperador no tuvieron ningún efecto sobre él. Chungu miró a Mukingui, que yacía inconsciente a un lado. Mukingui estaba completamente desnuda, y cualquier parte de sus curvas sexys era capaz de dejar a Chungu en un sueño. Su cuerpo realmente no está nada mal. Es una pena y Chungu suspiró. En circunstancias normales, si Mukingui estuviera desnudo junto a él, Chungu, como un hombre joven y vigoroso, se habría enamorado. La figura de esta mujer era muy provocativa. Ya fueran sus senos suaves y flexibles, su cintura tan delgada como un sauce, o su trasero curvilíneo y redondo que se acentuaba con su cintura delgada. Definitivamente había personas en este mundo con aún más cuerpos que hierven sangre, pero cuando uno tenía esto en cuenta con su estatus noble que estaba en lo alto de decenas de miles, así como su temperamento inalcanzable, esto la hacía aún más atractiva. Era capaz de excitar a todos los hombres. Solo que fue desafortunado y su piel blanca y flexible estaba en un ligero estado de tragedia. La tormenta de viento espacial la había herido terriblemente. Su piel estaba agrietada en varios lugares y la sangre se filtraba desde su cuello hasta sus pies. En este estado, incluso si Chungu fuera más pervertido, no podía sentirse excitado al mirar a una mujer completamente herida. Chungu, naturalmente, no podía simplemente ignorar su vida o muerte. Si alguien fuera una amenaza para él o inevitablemente le causara problemas, Chungu no dudaría en matarlo. Mukingui era este tipo de persona. Sin embargo, alguien que estaba dispuesto a arriesgar su vida para salvarlo, Chungu no podía matar a este tipo de personas. De hecho, sin el rey fénix de la corona antes y el escudo de barbera azul de Mukingui, Chungu no podía garantizar que pudiera escapar. Afortunadamente, Mukingui probablemente no lo había visto transformarse en medio demonio. Chungu no estaba dispuesto a matar a alguien que estaba dispuesto a enfrentar peligros para salvarlo. Ahí, lo que sea. Le preguntaré directamente cuando se despierte Chungu negó con la cabeza. No entendía por qué ella había desafiado los peligros para rescatarlo. Chungu le dio la vuelta a Mukingui y le quitó el anillo espacial de la mano izquierda. Cada entrenador de mascotas del alma llevaría consigo dos anillos espaciales con medicina, cristales del alma, espíritus y objetos preciados, etc. en su interior. Mukingui definitivamente también llevaba un anillo de medicina, quizás con medicina de alto grado adentro. Como sea, es mejor si no miro para que no tenga ganas de matar cuando vea sus riquezas, Chungu agarró su anillo de riqueza primero. Probablemente había tesoros dentro. Chungu originalmente tenía curiosidad, pero después de pensarlo, tal vez después de que terminara de mirar, simplemente quemaría a Mukingui y al rey fénix de la corona a cenizas. El segundo anillo tenía medicina. Mukingui no tenía una cantidad ordinaria adentro. Había prácticamente todo lo posible dentro. Incluso había elementos espirituales que ayudarían a recuperar las almas heridas. Estas medicinas probablemente tendrían el mismo efecto que una mascota del alma del tipo de apoyo del emperador Pico en una pelea. Esta mujer era verdaderamente rica. Después de encontrar la medicina básica, Chungu tomó un poco para sí mismo antes de abrir la boca pequeña de Mukingui y poner algunas dentro de su boca. Había dos tipos de medicinas. Medicamentos tomados por vía oral y medicamentos aplicados externamente. La medicina aplicada externamente no era una medicina tipo hierba sino un líquido medicinal. Si las condiciones fueran suficientes, normalmente uno optaría por sumergirse en el líquido medicinal. Mukingui tampoco tenía sólo una cantidad promedio de líquido medicinal. Chungu cinceló directamente un ataúd de hielo en el espejo de hielo y vertió líquido medicinal dentro antes de arrojar a Mukingui adentro. En cuanto al rey fénix de la corona, Chungu lo ignoró. Este tipo probablemente tenía una técnica de renacimiento y no podía morir. Si Mukingui despertara, su rostro probablemente se volvería negro. El rey fénix de la corona sí podía revivir, pero eso sólo era posible con el fuego disponible. En esta tierra extrema de hielo y nieve, ¿cómo podría revivir el rey fénix de la corona? Y fuera de I.C. Muslin Vallei, un hombre que llevaba a dos mujeres con ojos sin alma en su mascota del almas movía exhausto por la tierra cubierta de nieve blanca. Desde muy lejos, podían ver una ciudad blanca. Finalmente hemos escapado. Las dos mujeres a su lado se iluminaron. Sin embargo, este hombre arrugó las cejas y dijo frívolamente. Pero esperaba que nunca pudiéramos escapar. Las dos mujeres a su lado se sonrojaron y corrieron apresuradamente hacia adelante. Los tres, naturalmente, eran Ten Lam, Wan Wanish y Aotong. Tal como esperaba Mukingui, entre ellos ocurrió algo que no debería haber sucedido. Si las circunstancias fueran normales, con la naturaleza de Wan Wanish y Aotong, absolutamente no habrían permitido que sucediera, especialmente cuando eran tres. Sin embargo, la cantidad de destrucción mental que el mundo del espejo de hielo les había causado superaba con creces lo que una persona normal podría soportar. Por lo tanto, era imaginable que los dos estuvieran tan enojados y avergonzados que sólo querían cavar un agujero en el hielo y saltar. Sin embargo, Ten Lam fue excepcionalmente resuelto ya que ya había sucedido. Aunque estaba muy insatisfecho con la forma en que las dos mujeres habían actuado, se las arregló para enseñarles algunas lecciones y las convirtió en sus mujeres. Lo más importante, al convertirlas en sus mujeres, Ten Lam podría hacer que influyeran en la concubina celestial, cambiando su postura hacia Sul Palas. Esto definitivamente fue algo bueno para Sul Palas y el nombre de Ten Lam se grabaría en la fundación milenaria de Sul Palas a costa de su propio sacrificio. Espera, ¿por qué hay un gran grupo de personas afuera? De repente, Ten Lam hizo que las dos mujeres, impacientes por regresar a la ciudad, se detuvieran. La naturaleza de Wan Wan era bastante sencilla y ella simplemente lo ignoró. Sin embargo, Ten Lam arrugó las cejas y la miró. Wan Wan parecía tenerle miedo y ella se retiró obedientemente como si hubiera hecho algo malo. Si Chumu hubiera visto esta escena, realmente habría admirado la habilidad de Ten Lam para manejarlos. Incluso Wan Wan, esta chica obstinada, podría ser sometida. Parecen ser personas de Sul Alliance. Los que visten prendas de color Xi'an son la legión de maestros espirituales de Sul Alliance. Los he visto antes en la ciudad de Wang Xi'an. Son un grupo de personas bien entrenadas con una fuerza poderosa. Dijo Xiao Tong. Ni Wan Wan ni Xiao Tong se habían unido a Sul Alliance. Eran gente de la ciudad de Wang Xi'an y pertenecían a la facción del señor de la ciudad de Wang Xi'an. El señor de la ciudad de Wang Xi'an era el padre de Mu Qing Yi, pero la influencia que tenía no era mucha. El verdadero maestro de la ciudad de Wang Xi'an era realmente Sul Alliance. Fan Wu, Tai Shin y Lu Wen eran miembros de Sul Alliance, pero cuando Mu Qing Yi tomó discípulos, no le importaba en qué facción estaban. Al igual que Shwetan y otra de sus discípulas, solían ser gente de Sulped Palace y algún gran reino. Aparte de esto, también tenía algunas discípulas de Sul Palace y Niumare Palace. Esta era una de las razones por las que los tres grandes palacios no eran muy hostiles hacia ella. En Sul Alliance, tenía la autoridad para movilizar las ocho desolaciones, los dieciséis absolutos y las treinta y dos cicatrices. Sin embargo, todavía tenía que pasar por la emperatriz concubina y el jefe de los héroes porque esos dos eran los verdaderos controladores de Sul Alliance. Sul Alliance está atacando mi ciudad de nieve. Tenglan flotaba en el aire cuando su expresión se volvió seria. Como tercer joven maestro de Sul Palace, Tenglan había sido adoctrinado desde muy joven para comprometer su vida con Sul Palace. Al ver aparecer un ejército tan grande de Sul Alliance en Snow City, claramente iba a haber un conflicto. Obviamente, Tenglan no dudaría, pero nunca esperó que Sul Alliance atacara inesperadamente la ciudad de nieve fuertemente custodiada. Maldita sea, si lo hubiera sabido antes, deberíamos habernos reunido y matado al tipo mientras teníamos una oportunidad. El Elder Jiang se paró en la muralla de la ciudad y usó su mirada penetrante para mirar al héroe Molin montando su trioptip de Viltiger. Hace unos meses, Molin fue a buscar al hombre diablo plateado al mando, pero después de buscar durante mucho tiempo, no encontró rastros de este hombre diablo plateado. En cambio, Molin se sorprendió al encontrar una cueva subterránea natural que podría llevar ejércitos cerca de la ciudad nevada sin ser detectado. Molin, como uno de los cuatro héroes, tenía mucho poder en la Alianza del Alma. Comandar el ejército de un reino de décimo rango no fue un problema. Por lo tanto, Molin movió directamente a las fuerzas de la Alianza del Alma a la cueva y apareció fuera del lado sur de la ciudad de nieve sin que lo descubrieran. Molin no se apresuró a atacar la ciudad nevada. Snow City tenía una defensa muy sólida. Sin embargo, aprovechó el poder del ejército y se apoderó directamente de los terrenos al sur de la ciudad nevada, eliminando a todos los guardias al sur de la ciudad. Parecía quedarse en su lugar al sur de la ciudad, pero Molin estaba secretamente reuniendo constantemente más fuerzas a través de la cueva. Snow City, por otro lado, permaneció en su lugar y no mostró ninguna intención de abandonar la ciudad para atacar a este fuerza. Sin embargo, el élder Jian estaba teniendo dolor de cabeza. Estaba seguro de que, si el enemigo pudiera pasar fácilmente a través de los kilómetros de líneas de advertencia y defensas y aparecer justo afuera de la puerta, definitivamente tendría una forma de escapar sin ser detectado si los tres palacios intentan rodearlos y, en cambio, los ahora débilmente defendidos. Ciudades esto puso a la ciudad nevada en un lugar muy pasivo, especialmente cuando Li Hong desapareció. Sin Li Hong, nadie podría realmente controlar a Molin. Por supuesto, si Molin podía jugar trucos psicológicos, la ciudad nevada también podría hacerlo. Cuando Molin apareció de repente con tropas, el anciano Jian jugó un farol con Li Hong. Li Hong desapareció nuevamente, lo que provocó que toda la ciudad nevada no tuviera a nadie que pudiera enfrentarse a Molin. Esto fue lo que más dolió y por qué Molin pudo entrar tan fácilmente. El élder Jian, por lo tanto, difundió rumores falsos de que Li Hong estaba meditando en la ciudad, razón por la cual Molin sólo se atrevió a quedarse fuera de la ciudad y reunir tropas, pero no se atrevió a atacar. Molin definitivamente estaba haciendo todo lo posible para encontrar el paradero exacto de Li Hong. Si hubiera la más mínima indicación de que Li Hong ya no estaba en la ciudad nevada, Molin definitivamente atacaría. El élder Jian también envió un mensaje secreto no sólo para reunir a expertos de todas partes para que regresen, sino lo más importante para recuperar a Li Hong. Casi todos los verdaderos expertos eran como un monje errante. Definitivamente no podían quedarse en un lugar por mucho tiempo. Para tener un gran avance en la fuerza, Li Hong también caminó por todo el mundo y el reino prohibido. Si estuviera en territorio humano, podría regresar a tiempo. Si se iba al reino prohibido, la ciudad nevada estaba en problemas. No importa qué, retrasar era el mejor método. Y inmundo despejos de hielo. En el suelo plano, dos agujeros en forma de cofre de hielo lo estropearon. Uno de los ataúdes contenía un hermoso cuerpo empapado en fluidos medicinales. Era como una bella duemiente, mostrando todo mientras mantenía los ojos cerrados, tan silenciosa que parecía sin vida. Su cabello flotaba dentro de la medicina, presionando ocasionalmente contra su suave piel. Después de unos días de remojo medicinal, las heridas de Miyuki y sanaron, sin dejar siquiera una cicatriz, convirtiéndose en una obra de arte perfecta dentro del líquido. De repente, sus pestañas temblaron. Intentó respirar, pero de repente descubrió que la medicina se le metía en la garganta. Instintivamente se incorporó y comenzó a toser con la cara roja. Después de toser por un rato, Miyuki y finalmente tuvo tiempo de mirar a su alrededor y se encontró de nuevo en el mundo del espejo de hielo. ¿Qué es esto? Miyuki rápidamente recordó y se dio cuenta de que cayó en la cueva del viento. Sin embargo, lógicamente, si se caía, le costaba escapar. ¿Por qué estaba de vuelta en el mundo del espejo de hielo y empapada en los raros fluidos medicinales que pasó tanto tiempo reuniendo? Los fluidos generalmente tenían que diluirse con otras aguas puras. Ponerla en una taú tan grande de fluidos fue un desperdicio total. Por supuesto, Miyuki y notó que no vestía nada. Una vez que sintió que estaba casi recuperada, sacó un abrigo de plumas de fuego de su anillo espacial para cubrirse. Después de envolverse, el abrigo de plumas de fuego noble y algo demoníaco secó toda la medicina en ella, y parecía mucho más animada. Muy pronto, Miyuki y notó otro cofre de hielo no muy lejos de ella. Un hombre masculino y bien formado yacía allí boca arriba. Afortunadamente, este hombre no estaba completamente desnudo, usando algunas cosas que no se corroerían con la medicina. ¿Chu Fan Chen? Miyuki hizo una pausa. Miró a su alrededor, queriendo saber quién los salvó a los dos. Sin embargo, el mundo de hielo sólo los tenía a ellos dos. El rey fénix de la corona había caído desde hace algún tiempo en un sueño profundo en el espacio de su mascota del alma. ¿Podría ser que él me sacó? Miyuki y miró los frascos medicinales dispersos a un lado, así como el anillo espacial en el que generalmente guardaba su medicina, y llegó a una conclusión en la que no podía creer. Chumu sintió que Miyuki y se despertaba y también abrió los ojos. Incorporándose, se limpió un poco de la medicina aromática en su rostro. ¿Me sacaste? Miyuki y preguntó rápidamente. Es Chumu asintió. Tal cosa era difícil de ocultar. ¿Pero no caímos en la cueva del viento? Miyuki y continuó interrogando. El brazalete de Jade en tu mano nos salvó, y justo después de eso entendí la oración sobre el viento, Chumu, por supuesto, no admitiría que abrió el espacio. Eso equivaldría a decirle que él era medio diablo. Chumu ya construyó una mentira, que era que Chumu usó la oración del viento para encontrar otra salida dentro de la cueva del viento y escapó mientras el brazalete de Jade de Miyuki y los protegía. Por supuesto, Chumu hizo todo lo posible por exagerar y también puso la mayor parte del reconocimiento en el brazalete. Miyuki y miró a Chumu con cierto escepticismo, pero en ese momento se desmayó y no tenía idea de lo que realmente sucedió, por lo que sólo podía confiar en la palabra de Chumu por ahora. Capaz de pensar con tanta calma y darse cuenta del significado de las palabras en peligro, dijo Miyuki y originalmente quería terminar con una palabra de agradecimiento, pero no pudo hacerlo, como si no lo hubiera agradecido. Cualquiera en un tiempo. Al descubrir la vergüenza en el rostro de Miyuki y fue el turno de Chumu de avergonzarse. Pensó que la mujer todavía estaba obsesionada por estar completamente desnuda. Gracias. Finalmente, Miyuki y lo dijo a la ligera y frunció los labios para pensar en otra cosa. A Chumu no le importó y se rió, no volaste para salvarme también. Si la mujer no hubiera volado para salvarlo, Chumu realmente no se habría adaptado tan rápido. Especialmente porque el brazalete de Jade lo protegía mientras entraba en la parte más fuerte de los vientos, ya no le importaban las gracias. Se estaba salvando el uno al otro. Sin embargo, pensando en cómo debería estar matándola y en su lugar salvarla, la cueva del viento realmente introdujo algunos desarrollos interesantes. Es sólo porque descubrí que el pozo sobre mí también era un callejón sin salida. Miyuki y vio que la mirada de Chumu era algo extraña. Para no equivocarse, rápidamente también dijo la verdad. Punto 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 Chumu se quedó sin palabras. Entonces la mujer ni siquiera estaba tratando de salvarlo, sino que descubrió que el otro camino no era un escape. Por alguna razón, le recordó a Chumu la vez que Tim Lan y tomó el espíritu del viento vinculante, cuando dijo la verdadera razón por la que se arriesgó. No pensó que Miyuki también sería tan realista. Con cosas como estas, omitirlo también estaba perfectamente bien. Está bien, ya la he salvado. Chumu se rió amargamente. Si ni siquiera el mundo quería que él la matara, tal vez la necesitaría en el futuro en algún momento. Habiendo recorrido un camino tan largo y encontrado el antiguo palacio, Chumu ganó muchas cosas buenas. En cambio, Miyuki y obtuvo una herencia misteriosa. Sin embargo, todavía no habían encontrado el secreto de por qué existía el antiguo palacio. Pero sabían que nunca querrían volver allí de nuevo. Casi causó la muerte de dos expertos de rango dominador. Era hora de poner fin a este largo viaje. Chumu y Miyuki y decidieron irse. Sin embargo, apareció un problema muy grave. Chumu abrió el espacio y cayó en el mundo del espejo de hielo con cierta aleatoriedad. Esto significaba que las marcas de garras dejadas por el tigre blanco ya no se veían por ningún lado y no podían encontrar el camino de regreso. ¿Qué tipo de broma es esta? ¿Por qué mi tiempo con esta mujer es interminable? El corazón de Chumu tembló. Con el largo viaje anterior, si Chumu la mató antes, probablemente no tendría que lidiar con todos estos eventos después e incluso perdería la idea de matarla ahora. Lo que fue más aterrador fue que perdió su dirección dentro del mundo del espejo de hielo. Esto era como arrojar a un hombre y una mujer solos a la desesperación absoluta. Muchas cosas podrían suceder cuando sus mentes fueran destruidas. Sin embargo, ¿por qué le estaba pasando algo tan dramático? Los 10 años de entrenamiento que había experimentado anteriormente nunca lo pusieron en una situación tan cliché. Sin embargo, justo cuando tomó una decisión y mantuvo su corazón firme, apareció tal prueba. ¿Podría ser que Xian Jiyun en realidad estaba diciendo la verdad, y que enfrentaría más pruebas de belleza cuanto más fuerte se volviera? El corazón de Chumu ya pertenecía a alguien, o de lo contrario habría caído cuando Xian Jiyun usó el afrodisíaco en él en la gran familia Chu. El principio de Chumu era que realmente le tenía que gustar cualquier persona con la que tuviera una relación física. Chumu todavía no podía llamar atracción a sus sentimientos hacia Miyuki. Entonces, definitivamente no quería que sucediera nada entre él y ella mientras estaban bajo presión mental y destrucción, sin importar cuán bonita, cuán alta fuera su posición o cuán difícil fuera la mujer para conseguirla. ¿Y por qué me estoy enredando tanto con este hombre? Como reina de un reino y diosa de la guerra, Miyuki, que siempre vivió una vida sin deseos, también se quejaba a sí misma. Antes, ya había reprimido su vergüenza cuando se dio cuenta de que el hombre la había ayudado a sanar mientras ella no usaba nada. Sin embargo, sin un marcador de carretera, aunque no se quedarían atrapados aquí para siempre, el daño mental a largo plazo definitivamente haría que sucediera algo. Para Ten Lam, Wan Wan y Littleton, tales experiencias fueron una vez en la vida, llenas de emoción y deseo. Sin embargo, cuando la misma experiencia se colocó frente a dos personas extremadamente firmes, no estaban nada felices, ya que lidiaron con sus luchas lógicas. Tales luchas lógicas definitivamente sólo se volverían más y más difíciles a medida que luchaban más para encontrar la ruta de regreso. El tiempo fue extremadamente largo. Incluso en los tres años en la isla prisión, Chun-U nunca experimentó tal dolor. Esta tortura no se trataba de restringir sus propios pensamientos, sino más bien porque la poderosa molestia lo hacía querer convertirse en medio diablo y destruir las escenas permanentemente similares. Después de medio mes, Chun-U y Miu Kim-Gui tenían sus propios pensamientos, o más bien, ambos no querían que pasara nada, por lo que pensaron en separarse. Sin embargo, sólo había una salida. Si se separaban, significaba que una persona muy probablemente podría estar yendo directamente opuesta a la salida. Y, caminar sólo en este lugar causaría un gran aumento de la presión mental, posiblemente volviendo los locos. Ambos no esperaban volverse locos, por lo que decidieron seguir adelante manteniendo la distancia. Caminar una distancia no era muy diferente de caminar sólo. La única diferencia era que cuando alcanzaban el máximo de su umbral mental, podían detenerse y hablar con la persona detrás de ellos para que su mundo mental no se quedara estancado en el silencio. Por supuesto, no podían hablar por mucho tiempo o de lo contrario ninguno sería capaz de controlar el deseo que rápidamente se apodera de sus cerebros. —¿Cuánto tiempo hemos estado aquí? —preguntó Chumu. —Yo no conté. Miu Kim Gi negó con la cabeza, sus ojos vigilantes pero ligeramente perdidos mientras miraban a Chumu. Esta expresión era en realidad una fachada. Los humanos eran así. Cuanto más reprimen una emoción, más difícil se recuperará. Miu Kim Gi había visto innumerables hombres, y otros tantos que la perseguían, ya fuera por recursos, por beneficios o verdaderamente por amor. Sin embargo, sólo tenía en mente la meditación y no tenía ningún pensamiento en esa dirección, por lo que, naturalmente, nunca le había gustado nadie. Sin embargo, este hombre con el que no tenía relación en el pasado se había vuelto cada vez más agradable para Miu Kim Gi en poco tiempo. Hablaría que su corazón latiera rápidamente. sabía que esto era sólo el resultado de los deseos mentales que se magnificaban y no eran sus verdaderos sentimientos, por lo que tenía que ser lógica. Después de hablar algunas palabras, Miu Kim Gi ya no se atrevió a hablar con Chumu, y rápidamente montó su Nine Color Phoenix hacia adelante. Al ver a Miu Kim Gi rápidamente, Chumu se rió amargamente. No había nada que dejara a Chumu más sin palabras que eso. Todas las cuentas del tiempo se perdieron, pero Chumu tenía la sensación de que si Miu Kim Gi se le acercaba una vez más, Chumu no podría controlarse porque su mente colapsaría por completo. No vengas, por favor no. La última brizna de lógica luchó en la mente de Chumu. Al ver a Miu Kim Gi acercarse lentamente, Chumu supo que ella también estaba cerca de sus límites. Tal vez no vino por deseo y vino sólo para quitarse la desolación. Sin embargo, quien dé el primer paso caerá por completo. Creo que debemos separarnos y caminar. Miu Kim Gi voló ante Chumu y dijo. Chumu no dijo nada. Sólo sintió que le dolía la cabeza y lo único en sus ojos era el cuerpo seductor de Miu Kim Gi. Miu Kim Gi hizo una pausa. Se dio cuenta de que Chumu caminaba hacia ella, pero su mirada ardiente hizo que no pudiera apartar la mirada. En este mundo aburrido y mortal, estos ojos negros eran demasiado atractivos, lo que le impedía mirar hacia otro lado. Lo que sea, deja de luchar, es él, él es con quien pasarás el resto de tu vida, la voz de un demonio flotó en la mente de Miu Kim Gi. Ella caminó rígidamente pero con algo de anticipación ante Chumu. Chumu se quedó allí sin comprender. En este momento, una pizca de lógica surgió en su mente y su mirada se movió con dificultad del cuerpo de Miu Kim Gi a la profunda marca de la garra debajo de Miu Kim Gi. Miu Kim Gi no pareció darse cuenta y, en cambio, pasó por encima de él. Su cuerpo suave y atractivo se presionó contra el pecho de Chumu y sus labios se presionaron hacia arriba antes de que Chumu pudiera reaccionar. Los labios calientes hicieron que la mente de Chumu se quedara en blanco y sus manos casi instintivamente comenzaron a buscar el cuerpo seductor. Miu Kim Gi parecía haber decidido que su hombre con potencial era su compañero para el futuro y ya no se restringía. Aunque nunca antes había abrazado o besado, no necesitaba hacerlo. Estaba dejando que sus instintos tomaran el control y el fuego la quemara. Chumu como hombre sintió el encanto a un nivel aún más profundo. Aunque ya había visto la marca de la garra, recordando que puede necesitar casi dos meses para irse sin poder probar este cuerpo, era peor que matarlo. Los terrenos helados estaban limpios sin una sola imperfección. El cielo y el suelo se reflejaban mutuamente. Lo único en este mundo helado fue el fuego que se encendió entre los dos, la mezcla del aroma medicinal de Miu Kim Gi y el olor de su propio cuerpo. La sangre de Chumu estaba hirviendo de fuego y deseo. Nunca había pensado que los labios de una mujer pudieran ser tan suaves, la lengua tan provocativa. La fricción entre sus cuerpos parecía poder derretir sus ropas. Este beso fue muy largo, causando que casi se olvidaran de todo y... Sin embargo, justo cuando estaban ardiendo de deseo y perdieron todo sentido del tiempo, Chumu y Miu Kim Gi y de repente extendieron sus manos y se empujaron. Uno de ellos se había mordido accidentalmente la lengua, y el dolor en la punta de la lengua hizo que recuperaran el sentido de la lógica y se separaran. Si alguno de ellos volviera a saltar hacia adelante, ya no podrían separarse. Sin embargo, ninguno hizo ese movimiento. Cada uno dio la espalda al otro y respirando, empujando con fuerza todos los pensamientos sexuales en sus cerebros. El entrenamiento era una prueba, y el atractivo del cuerpo también era una prueba letal. Chumu no quería ser un falso caballero, pero al menos tenía que mantener sus principios. Lo que estaba haciendo ahora estaba más allá de sus principios. Chumu no podía permitirse hacer nada. Era como si casi usara fluido de memoria para limpiar el alma de Kim. No puede dar el primer paso equivocado, y no podría perder ante esta opresión mental. Debajo de tus pies hay garras de tigre blanco. Junto con estas garras, podremos irnos de aquí después de mucho tiempo, Chumu se sintió un poco más despierto y le dijo a Miyuki. Miyuki asintió y tampoco mencionó el evento anterior, vámonos de inmediato. Y Chumu y Miyuki tuvieron buena suerte. Caminaron en la dirección correcta antes y solo tardaron un mes en salir de Universe Ithegate. En este mes, Chumu luchó. Como ya se besaron, podrían besarse un poco más. Sin embargo, todos estos pensamientos solo destellaron brevemente antes de ser interrumpidos de inmediato. Una vez que abandonaron el mundo del espejo de hielo, sintieron que la aterradora presión mental caía instantáneamente. Ambos dejaron escapar un suspiro. Es posible que nunca regresen a este lugar sin importar cuán poderosos se vuelvan. Por supuesto, la sombra mental no se borrará de inmediato. Necesita algo de tiempo para adaptarse. Chufan Chen, ¿has considerado ingresar al gobierno de Wang Xiang? Preguntó Miyuki. Un, soy parte del palacio del alma, dijo Chumu vacilante. Si puedes alcanzar el rango de dominador, Miyuki pensó que Chumu no entendió lo que dijo y agregó una oración, pero la sensación de que su corazón latía más rápido hizo que se detuviera. Los sentimientos de Miyuki y por Chumu siempre fueron del lado bueno, por lo que incluso después de que abandonaron Universe e Ithegate, no sintió una fuerte sensación de repulsión. Ella creía en el destino y el destino. Si este hombre puede pasar al rango de dominador, entrará en contacto con ella por mucho tiempo. De esta manera, ella realmente podría considerar desarrollar aún más su relación. Por supuesto, era sólo una consideración y le agradezco a su majestad por su buena voluntad. Chumu, naturalmente, entendió la insinuación de Miyuki, pero se negó con gracia. Miyuki frunció el ceño. Ella no pensó que, como reina del reino de Wang Xiang, dando activamente una pista, aún sería rechazada. ¿Hay hombres que la rechazarían en este mundo? ¿Tienes algún mal sentimiento por mí? Miyuki no pudo evitar preguntar. Malos sentimientos, sinceramente, después de haber estado con ella durante tanto tiempo, Chumu descubrió que, por lo general, la mujer no era tan autoritaria y arrogante como pensaba. Incluso hacia Chumu, que era mucho más débil que ella, no actuó de forma exagerada y molesta. En otras palabras, la impresión de Chumu sobre ella cambió. Tengo a alguien que me gusta. Chumu sintió la necesidad de explicar en caso de que hubiera algún malentendido. No había malos sentimientos, pero estaba lejos de gustar. Cuando lo dijo, Chumu se rió amargamente. Era casi un santo, rechazando una sugerencia de una diosa Miyuki. Sin embargo, Chumu no entendía cómo piensan las mujeres. Si Chumu no dijo que le gustaba a alguien, es posible que Miyuki lo haya atribuido a la postura, el estado o el poder y lo haya descartado. Sin embargo, debido a que Chumu dijo que tenía a alguien que le gustaba, hizo que Miyuki se sintiera muy incómoda. Incluso los hombres, cuando son rechazados por una mujer debido a otro hombre, naturalmente sienten celos y competencia con el otro hombre, y mucho menos con las mujeres. Especialmente con una mujer de nivel de diosa de la guerra como Miyuki, su necesidad de competir era insaciable. Entonces, en el momento en que Chumu mencionó que tenía a alguien que le gustaba, aunque Miyuki no estaba celosa, todavía pensó, esta mujer es realmente tan poderosa. ¿Soy peor que ella? No insistiré, pero mantengamos en secreto todo lo que pasó, ¿sí? Miyuki se sintió incómoda, pero realmente no dejaría su estatus para luchar por él. De todos modos, Miyuki pensó que ya se había expresado. Si no aceptaba, entonces cada uno podría seguir su propio camino en el futuro. Podía borrar a este hombre de su mente. Para Miyuki, que era constantemente estricta consigo misma, no fue demasiado difícil. O eso es lo que ella pensó al menos, si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando like, o a través de Paypal, Yape, Plinocrypto USDT, el link de Paypal está en la descripción. Nos vemos hasta el próximo capítulo, les agradece SQ novelas ligeras.